El jefe de posgrado y de la Fundación Universitaria de Sanctas y médico internista, epidemiólogo y gastroenterólogo de la Clínica Reina Sofía. Me acompaña el doctor Alejandro Concha y el profesor David Greenwell de Monsaina de Nueva York. Podemos empezar entonces por aponte. Muchas gracias. Bueno, la conferencia del doctor Apuentes se llama Emergencias Gastrointestinales, cuando usted se necesita levantar en la mitad de la noche. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la presentación, doctor Emura. Para mí realmente es un honor estar aquí aprendiendo en este simposio tan importante. Antes de empezar, quiero preguntarles a los asistentes que levanten la mano a aquellos que hacen urgencias o hacen disponibilidad en los servicios, en las clínicas. Más o menos un 30-40%. Bueno, a veces estás en casa, has llegado a trabajar y deseas una noche tranquila, pero también a veces en los servicios de urgencias tienen dificultades y te llaman por ayuda. Voy a empezar planteando dos escenarios problema de la vida real. El primer escenario fue en un octubre en la clínica Reina Sofía, 3 de la mañana, una paciente de 19 años, mujer, llegaba por una molestia digestiva leve, pero ella exageraba mucho el síntoma y relataba que había tenido una ingesta de cuerpo extraño, pero parecía que ocultaba algo. Estaba acompañada de unos padres ansiosos, exigentes y que presionaban por la asistencia del especialista gastroenterólogo y estudios avanzados para aclarar el síntoma del paciente. Esta es la radiografía inicial, donde parecía una sombra de lo que parecía un cepillo de dientes muy grande en el abdomen y en el estómago de la paciente. El siguiente escenario es un febrero en la clínica Universitaria Colombia, servicio de urgencias, una de la mañana, paciente mujer de 67 años con una hematemesis severa, es estabilizada hemodinámicamente, la reaniman y la pasan a cuidado intensivo y me envían una foto presionando para que yo asista a realizar la endoscopia lo más rápido posible. Es así que intentaré responder la pregunta que me asignaron, emergencias del tracto digestivo superior, ¿cuándo debes asistir a medianoche? Y lo llamé entre la evidencia y la práctica real. Esta es la realidad del médico que enfrenta urgencias, vemos varios factores que intervienen en sus decisiones, la familia, que a veces vienen muchos acompañando, el ambiente laboral, que es difícil, el elemento médico legal que hace que tomen decisiones en este momento y que sean presionados a tomar decisiones, y el talento humano, que muchas veces no es igual, ni en cantidad, ni en el entrenamiento similar en las mañanas que en las noches. Y entonces surge las preguntas respondidas por la OMS, ¿qué es una emergencia? Toda aquella actividad que amenaza la vida de la salud de una manera inmediata, la vida de la salud. Y urgencia, pues que no existe peligro a esta amenaza de una manera inmediata, amenaza de la vida. Pero puede convertirse en una urgencia si no hacemos un adecuado trabajo. Entonces, el reto real de esta conferencia es cómo convertir la realidad y qué dice la evidencia para convertirla en la pregunta que me hacen y responderla. Cuando uno busca… En PubMed, entonces buscamos por emergencias gastrointestinales, vemos que hay un creciente número de publicaciones acerca del tema, pero realmente no hay ninguna publicación que responda a esta pregunta. Es así como con el grupo de fellows de la universidad diseñamos un estudio cualitativo, hubo muchas presentaciones de cuándo levantarse a medianoche, cada uno dio su versión basada en la mejor evidencia disponible, hicimos una categorización para tratar de responder cuáles eran esos escenarios, y una vez categorizados, trajimos estos tres escenarios para tratar de responder la pregunta. Cuerpos extraños, hemorragia alta no varicial y hemorragia alta varicial. Cuerpos extraños. Todos tenemos esta foto en el consultorio, algunos tienen la colección de muchos de los cuerpos extraños que han sacado en la endoscopia digestiva alta y sabemos que son comunes en la práctica diaria. Afortunadamente, más del 80% pasan espontáneamente y no consultan al servicio de urgencias. Este es un estudio descriptivo de la Clínica Universitaria Colombia, donde mostramos todos aquellos pacientes que consultaron por cuerpo o sospecha de cuerpo extraño. Miremos aquí, por ejemplo, que es un número muy alto, más de mil fueron espinas, aproximadamente unos 220 fueron huesos de pollo y entre esos dos corresponden a más del 70-80% de los consultas al servicio de urgencias. Entonces, vayamos respondiendo basado en las guías que existen, la ASG tiene guías y dice, bueno, ¿cuándo deberíamos hacer esta endoscopia? Entonces, ellos llaman endoscopia emergente cuando hay tres aspectos. Aspectos, obstrucción esofágica completa, baterías de disco en esófago porque pueden producir un daño mayor y perforar, o objetos filudos que pueden romper el esófago. ¿Y cuándo sería una endoscopia urgente? Cuando hay una obstrucción pero es parcial del esófago, cuando hay cuerpos filudos pero ya no en el esófago sino en el estómago y en el duodeno, o cuando hay cuerpos mayores de 5 centímetros que posiblemente no pasen distalmente. ¿Y qué nos dicen los europeos en la ASG? Ellos definen endoscopia emergente pero le ponen ya tiempo, 2 a 6 horas, es decir, casi que levantarse de una manera inmediata e ir a responder la pregunta o ir a ayudar en el problema, en los tres mismos escenarios, obstrucción completa del esófago, objetos filudos en esófago y baterías en esófago. Y endoscopia urgente, menor de 24 horas pero mayor de 6 horas, aquellos mismos que planteaba la ASG, objetos filudos en estómago, baterías imanes u objetos grandes. Entonces, para resumir, las baterías que se encuentran en el esófago, los cuerpos extraños filudos y las obstrucciones completas que generalmente son generadas por alimentos. Entonces, ante la primera pregunta, ¿debería asistir a medianoche a extraer cuerpos extraños? La respuesta, sí debería asistir, si hay alguno de los tres escenarios propuestos. El siguiente escenario es la hemorragia alta no variceal. Todos sabemos que la hemorragia tiene diferentes etiologías y las úlceras son generalmente, en los estudios propuestos, la causa más frecuente. La mortalidad es aproximadamente un 14%, pero sobre todo en el momento de la admisión. El 27% de los pacientes que fallecen realmente tienen como factor de riesgo ser mayores de 80 años. Y a pesar de todo lo que se ha investigado y toda la tecnología, sabemos que no hay una mejoría de la mortalidad. Y afortunadamente la mayoría resuelven de una manera espontánea. Este es un trabajo de la Clínica Universitaria Colombia, con más de mil pacientes durante un estudio transversal retrospectivo de tres años, donde vimos en más o menos mil, mil quinientos pacientes, en mil quinientos, veo aquí 12, úlcera gástrica como principal etiología de la hemorragia digestiva alta, úlcera aduenal segunda causa y esofagitis grado de seguida de las neoplasias. Pero les traje un artículo que recomiendo mucho del American College of Gastroenterology, que son las clínicas, las guías del año pasado de hemorragia digestiva y úlcera sangrante. ¿Cuáles serían los beneficios de hacer una endoscopia temprana? Llaman temprana, 24 horas, miren que empezamos a ver que la terminología es diferente en todos los estudios y no hay homogeneidad en esos conceptos y en esos términos. Pues es útil porque nos da un pronóstico más preciso y nos ayuda a guiar el manejo, pero además provee de una manera más temprana la terapia endoscópica y nos ayuda a dirigir el manejo de este paciente. Pero ojo, también hay daños potenciales. Se puede aumentar la muerte o las complicaciones si no se lleva a hacer esa endoscopia en una reanimación adecuada o cuando no se han manejado las comorbilidades que puede tener este paciente en el servicio de urgencias. Entonces, the American College sugiere que los pacientes admitidos a observación por diagnóstico de hemorragia digestiva alta deben tener una endoscopia dentro de las primeras 24 horas de la presentación, siempre y cuando estén bien reanimados y se hayan controlado las comorbilidades. Miremos aquí lo que ellos presentan como un estudio, los estudios aleatorizados cuando se hacen en la primera columna que ustedes ven a la izquierda, la endoscopia antes de las 6 horas, comparado con la endoscopia entre 6 y 24 horas. Vemos aquí varios desenlaces, el desenlace de resangrado, el desenlace de mortalidad, los días de hospitalización, las unidades de sangre transfundidas y vemos en los primeros 5 preguntas y en los primeros 5 desenlaces que no hay una diferencia significativa en ninguna de ellas, si uno va muy temprano a si va después de las 6 horas. Y miremos aquí que en cuanto a la terapia endoscópica fue la única diferenciación y fue más en los pacientes que fueron y se hicieron antes de las 6 horas y muy probablemente porque al haber una actividad del sangrado seguramente podemos utilizar una terapéutica mucho más número de veces que cuando no la hay. Este es un artículo clásico del New England que seguramente todos hemos revisado, leído y es muy importante para el tema, ya que nos habla del tiempo de la endoscopia para el sangrado digestivo alto. El objetivo y es importante mirar este trabajo bien despacio fue evaluar si la endoscopia digestiva alta urgente mejora los resultados en pacientes, pero ojo, con riesgo alto para resangrado o muerte, eran pacientes que estaban inestables hemodinámicamente. Entonces se hace la diferenciación entre los pacientes que se le hace una endoscopia urgente antes de las 6 horas y aquellos que se les hace después de 6 a 24 horas que ellos llaman temprana. El desenlace primario fue la muerte a 30 días por cualquier causa y el desenlace secundario fue resangrado, estancia hospitalaria, cirugía, entre otros. Entonces miremos aquí en este cuadro, donde vemos que realmente en el desenlace primario no hubo ninguna diferencia significativa entre realizarla urgente o temprano. Vemos que tampoco hubo diferencias en los escenarios secundarios que fueron analizados en este estudio. Y aquí vemos en las curvas de sobrevida el análisis del hazard radio. El hazard radio es una medida que se analiza igual al riesgo relativo, las probabilidades de o qué tanto unas cosas es mayor que otras. Entonces vemos aquí en la probabilidad de muerte no hubo ninguna diferencia en el hazard radio a los 30 días, pero tampoco cuando se analizó a largo tiempo al mes el resangrado. Por lo tanto no hubo diferencias en este estudio. Y tenemos que decir con este estudio que la endoscopia digestiva alta realizada de manera urgente antes de 6 horas versus la realizada entre 6 y 24 horas, llamada temprana, no urgente, no se asoció con mortalidad, diferencia en alguno de los dos grupos. ¿Qué dicen los europeos SILADES? Se dice que básicamente se debe hacer una endoscopia posterior a la reanimación del paciente y dice que es durante las 24 horas siguientes a la consulta del paciente. Y no recomienda la endoscopia, lo que llaman emergente, antes de 6 horas, porque han encontrado que pueden haber peores desenlaces, porque el paciente muchas veces está inestable o inclusive hacer más número de endoscopias porque no hay una visualización adecuada. Entonces ante la segunda pregunta que planteamos, si debería asistir a medianoche a urgencias en una hemorragia digestiva alta no varicial, la respuesta es no asistir a medianoche. Es más importante una buena reanimación y se debe realizar esta endoscopia para definir el tratamiento durante las siguientes 24 horas. Y el tercer escenario propuesto es la hemorragia alta varicial. Realmente sabemos que la debemos sospechar siempre en casos de sangrado en el paciente cirrótico. La tasa de mortalidad es del 25% y hay algunos estudios que muestran que podría haber disminuido esa mortalidad cuando se hacen tratamientos tempranos. Entonces, una endoscopia no urgente podría ser un factor de riesgo adicional. Es decir, el no realizar una endoscopia a tiempo podría aumentar la mortalidad. Esta es la evidencia. Miremos que aquí hay una revisión sistemática y analicemos un poco esta tabla. Vemos ahí las diferentes columnas donde vemos los autores, los años y miremos el diseño. Es la tercera que están viendo ustedes de izquierda a derecha. Vemos como todos los estudios son retrospectivos y es por obvias razones. Hacer estudios prospectivos, diseños de ensayos clínicos en pacientes de urgencias o de habilidades es supremamente difícil, pues porque llegan en los momentos más inesperados y no se tienen estos protocolos de una manera adecuada. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que realmente no, aquí en esta siguiente, es que vemos la gráfica de bosque. Veamos a la derecha la gráfica de bosque. Recordemos que la línea vertical que va el 1, a la derecha vemos los que están a favor de hacer, cuando se hace la endoscopia no urgente y a la izquierda cuando se hace urgente. Y veamos que cada uno de los cuadritos pequeños son el número de pacientes que fueron incluidos en el estudio y el diamante central es el promedio y el resumen de todo esto. Y lo que muestra es que no hay diferencia significativa entre hacerlo urgente versus no urgente en cuanto al desenlace mortalidad. Y vemos aquí como cuando analizamos algunos desenlaces individuales, no diferencia en el éxito de la hemostasis, en la necesidad de transfusión, pero lo único que sí hubo fue en el número de endoscopias. Miremos en el grupo de la columna de endoscopia urgente, fue 1.6 en promedio y la no urgente 1.2. Y fue la única diferencia significativa. Y los autores piensan que puede ser porque al hacer una endoscopia de una manera tan temprana o tan urgente, puede ser que haya una visibilidad inadecuada y tengamos que volver a repetir esta endoscopia. Entonces, ante el tercer escenario y la pregunta, ¿debería asistir a medianoche en una hemorragia de sospecha variceal? La respuesta es no asistir a medianoche. Es más importante reanimar y se debe hacer una endoscopia dentro de las 24 horas siguientes. Sin embargo, recuerden que la calidad de la evidencia es retrospectiva y yo quise dejar que, sin embargo, en pacientes que están estables, en cuidado intensivo y que uno piensa que pueden resangrar posteriormente o que no se haya controlado el sangrado o estén sangrando subclínicamente, podría ser una posibilidad de asistir. Entonces, quiero decirles que para llevar a casa los estudios científicos disponibles no son homogéneos. Se dieron cuenta en cuanto a la definición del tiempo, de urgente, emergente, temprana, rápida, no hay una definición homogénea. Existen variables no medidas que todos y cada uno de los que estamos aquí hemos visto como la disponibilidad de la tecnología. No siempre es igual a medianoche que en la mañana. Algunas veces se dejan unas torres o unas endoscopias de determinadas calidades para la noche, diferentes a las de la mañana. La disponibilidad de dispositivos a veces no es la misma. Y una cosa que vemos mucho y todos los que fuimos alguna vez o vamos a hacer urgencias en la noche sabemos que el talento humano también es diferente. Muchas veces el talento humano que está en la mañana, que está muy entrenado, que conoce muy bien la sala, la unidad de funcionamiento, no es el mismo que está en la noche. En conclusión, se consideran emergencias, cuerpos extraños de forma filuda, obstrucciones completas en esófago y baterías en esófago y casos seleccionados de hemorragias de posible origen varicial estabilizados en unidades de soporte y reanimados. Pero siempre lo más importante en estos casos que la evidencia no es tan más contundente es que siempre se debe individualizar cada caso de llamada. Para cerrar los escenarios, el primer escenario realmente no era una emergencia. Hiciera un cepillo de dientes que estaba en el estómago. La paciente no quería decirle a sus padres que había ingerido el cepillo porque sufría anorexia. Ella intentaba con el cepillo pasarlo lo más adentro posible hasta que no pudo retenerlo y se pasó. Dos de la mañana, tres de la mañana, anestesiólogo intentando sacar esto. Realmente así fue manejado. Se manejó bien después de una hora de manejo. Seguramente en este momento no volvería a asistir al servicio de urgencias a hacer esto y programaría para el día siguiente en seis horas con todo el equipo adecuado. Y este fue el segundo escenario problema que sí asistí. También a las tres de la mañana, el paciente estabilizado. Y hoy en día pienso que afortunadamente asistí. Este es el caso de la paciente donde vemos una hemorragia muy importante, una llave abierta, una varice en el esófago inferior. Y afortunadamente pudimos poner una banda, controlar el sangrado. Y la paciente pues evolucionó satisfactoriamente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Ponte, por su amena y siempre didáctica conferencia. Preguntas del público sobre la conferencia del doctora Ponte. Bueno, yo le hago una pregunta que tratemos de responderla de manera práctica. Eso es a la medianoche. ¿Hasta qué hora se empieza la noche? Quisiera tener la respuesta a su pregunta. Decía Einstein que todos somos ignorantes, lo que pasa es que todos ignoramos cosas diferentes. Obviamente no podría saber eso, pero mire usted que de pronto a medianoche usted puede tener y la disponibilidad de gente que esté todavía más despierta, más alerta, más consciente, que pueda ayudarlo a hacer una endoscopia, pero eso va a depender de cada unidad y de cada escenario. Cada escenario va a ser diferente. Sabemos que hay hospitales donde a las 8 de la noche cambia completamente el entrenamiento, la gente que puede ayudarlo a usted, pero pues realmente tratar de responder esto basado en la evidencia pues es imposible. Creo que al final uno tiene que decir que depende de cada caso, de cada escenario y de cada sitio cómo se maneje. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta del público? Nosotros crecimos en una época cuando realmente había que ir y por eso usted ve dos casos clínicos que de pronto hoy podría manejar. En ese momento paciente que nos llamaban, esa era Clínica Reina Sofía y Clínica Universitaria Colombia, era el tiempo de que independiente de cualquier indicación teníamos que asistir a ver el paciente. Muy buenos días. Creo que todos o muchos hemos tenido la situación en la que entramos a hacer la endoscopia con indicación de un cuerpo extraño y nos hemos encontrado con un cuerpo extraño enclavado con una perforación completa del esófago y es una situación pues compleja para uno en todo el tema de decisiones. Claramente la intervención temprana juega a favor de los resultados, por un lado. Ese es el primer punto. Y el segundo es, ¿sugeriría usted o ustedes que tuviéramos imágenes diagnósticas de rutina o en algunos casos particulares previos a la endoscopia? Son, doctor, dos preguntas muy interesantes. No quiero entrar en el tema porque el siguiente conferencista, el profesor está diciéndome allá, el tema de cuerpos extraños es mío. Yo solamente tendría que responder hasta cuándo asistir al servicio de urgencias y quiero dejarla más bien abierta. Le tendría que decir que sí ha evolucionado la evidencia y de pronto si el profesor a continuación considera que debe dar el concepto, lo daría. Pero es el tema que sigue, entonces por respeto al profesor, déjémoslo para discutirlo en la siguiente, ¿le parece? Profe, una última pregunta, si el público no tiene algo más por decir. ¿Encontró en su revisión algo sobre sangrado bajo? No, no, lo que pasa es que dentro del estudio cualitativo que hicimos, por ahí veo varios de los autores que me emociona verlos aquí viendo algunas de sus diapositivas, pusimos muchos temas. Esta conferencia duró en cada una de las presentaciones que hicieron los fellows como una hora. Empezamos a sacar desde cuáles eran las emergencias altas y bajas, entonces inicialmente hicimos hemorragia, perforación esofágica, síndrome de Borges, hemorragias digestivas bajas, todas las entidades. Y después tuvimos que ir categorizando para tomar los elementos que íbamos a presentar en un escenario de una pregunta donde tenía que responder en 15 minutos. Entonces, no trajimos, a pesar de que sí lo hicimos como parte del estudio cualitativo y está ahí seguramente para nuevas presentaciones, no lo trajimos hoy a presentación. Muchas gracias, doctora. El doctor Bonilla está pidiendo la palabra y el doctor Jiménez también. Gracias, doctora Ponte, por su excelente presentación. Quisiera preguntarle respecto a la intoxicación por cáusticos, ¿cuál sería el tiempo prudencial? Yo tengo entendido que uno tiene 12 a 24 horas, pero entre más temprano, mejor para evitar las complicaciones. Sí, ese tema, por ejemplo, se presentó y se tuvo como uno de los temas de urgencias o de emergencias. Entonces, resulta que durante muchos años, unos cinco o seis años atrás, los que crecimos en esa época, siempre aprendimos que las quemaduras eran una emergencia porque teníamos que ir a hacer la endoscopia antes de las 12 horas siguientes porque los estudios mostraban que había un riesgo de perforación cuando nosotros pasábamos de 12 a 24 horas. Entonces, así crecimos, así lo hacíamos, pero posteriormente la evidencia fue cambiando un poco porque eso también depende de la gravedad y la severidad de la quemadura y se abrió el espectro a 24 horas, que es lo que, digamos, uno puede manejar ahora. Inclusive artículos que hablan de más tiempo si uno utiliza poco aire y si uno es más cuidadoso. Recuerde que estamos hablando sobre una evidencia que es de baja calidad porque no hay estudios prospectivos. Entonces, son series de casos, casos anecdóticos y hay que hablar con cuidado en esos temas anecdóticos. Pero realmente, si usted analiza cuándo levantarse a medianoche, esta no sería una de las entidades y por tal razón al categorizarla no la pusimos como un escenario que íbamos a presentar hoy. Doctor Aponte. Doctor Jiménez. Doctor Aponte, una pregunta. Excelente charla. Felicitaciones. Quisiera preguntarle qué opina el caso del paciente consangrado que te dicen mira, es que está con hematemesis franca y está con rectorragia franca. O sea, rojo arriba, rojo abajo. ¿Qué opinas de ese caso en particular? Muy buen escenario. Obviamente, cuando tú planteas esa posibilidad uno dice tiene que ser una hemorragia digestiva alta y lo más probable es que sea una úlcera advenal sangrante o una úlcera gástrica con un sangrado muy, muy importante. Mire que usted no puede responder esa pregunta basado en la evidencia de estudios grandes. Yo tendría que decirte que lo más, lo que yo pensaría y por eso cierro la conferencia diciendo que cada caso es individual, es muy probable que yo les diría vayan estabilizando hemodinámicamente, vayan poniéndole inhibidores de bomba de protones, vayan alistando todos los equipos porque lo más probable es que yo vaya a ir a ver una endoscopia con un sangrado digestivo activo en la parte alta y obviamente empezaría por una endoscopia digestiva y ya estaría casi que pensando en poner una esclerosis con un clip en la úlcera que está sangrando. Entonces, dependiendo de la hora y sí lo que dice el doctor Alejandro, si fueran las 2, 3 de la mañana le diría a las 6 de la mañana, 7 de la mañana estoy allá, pero si fueran las 11, 10, 11, estaría cuadrando telefónicamente todo en camino para realmente asistir y saber que casi que sin duda voy a poner un clip en alguna lesión sangrante. Muchas gracias doctora Ponte. Muchas gracias. Nuestro próximo conferencista es el profesor Dave Greenwell, el doctor Greenwell viene desde Nueva York, trabaja en el hospital Mount Sinai, es actualmente el director de gastroenterología clínica y de endoscopia en este hospital y además es profesor de medicina del Albert Einstein College of Medicine. El doctor Greenwell también fue hasta el año pasado presidente del American College de gastroenterología y es quizá, digamos, el vínculo más importante que tiene la Asociación Colombiana de Gastro con American College ahora. Es un privilegio tener al doctor Greenwell con nosotros quien está desde el día miércoles en la noche disfrutando de Cartagena. Así que David, welcome again. So you can assign your presentation and it's on you. Thank you very much Fabian. I really appreciate it. They're switching some of the AV stuff around a little bit though we would have been fine with this first presentation. on the other one but this is fine. You let me know when you can see this. It is an absolute pleasure to be here. I was fortunate to have been the president of the American College of Gastroenterology last year. Fabian was president of the World Endoscopy Organization and invited me down here to be with all of you and I'm absolutely delighted, thank you, to be here. It's really, really a pleasure. This conference and this cooperation and coordination between the various societies is unprecedented and really tremendous and I really appreciate the opportunity to meet all of you and to bring my best wishes from the American College of Gastroenterology to this Colombian GI Society meeting which is just astounding. The quality of the presentations is really phenomenal. The translation services that you have are great. The audiovisual is great and I just congratulate everybody who put it together for just a wonderful, wonderful conference. So with that, I have some interesting material to go through. I can actually answer the questions from some of the last session. I truly apologize that my Spanish is not good enough for me to do this in Spanish. I wouldn't even start to try. So I beg your forgiveness and thank you for your attention in English. I was asked to talk about two topics today. The first one is going to be about foreign bodies in the GI tract. The stake is stuck in my chest. What do I do? Let's see. That didn't do it. Go forward with this. No, that's not. Let's go up. There? Ah, good. Forward, let me do it. Ah, perfecto. Okay, so again, you know, a nice bond between the ACG and this conference here in Cartagena, Colombia and again, my thanks for being here. And my congratulations to the president of the society, Dr. Fabian Julio Baños for a terrific collaboration here as well. Okay, I managed to fly, you know, halfway around the world, it seemed like, to get here, so it's good to know where we are. Saturday morning, may not know exactly where you are, so this is where you are and that's exactly where we are, so we're in Colombia. I'm not doing very well with the technical stuff here. So I'm actually in Cartagena. There are things that you only see in Cartagena. Beautiful castles, beautiful forts, a walled city, gorgeous squares. But I'm not from Cartagena, I'm from New York and there are things we only see in New York, so we have the Empire State Building, Statue of Liberty, Times Square, great things. If you haven't been there, please come visit, call me, we can go together. There are other things that you see only in New York because we go very fast in New York, okay, very fast. So this is one thing that you only see in New York. This is a toll booth with some cars. People have asked me which car is mine, neither car is mine, don't worry. Be careful what you wish for Fabian. You asked me to come down here so I'm going to show them a picture of you and your convertible, okay, because Fabian on his off days likes to be in a convertible. But the bad news for Fabian is that when you're a gastroenterologist, sometimes things ahead of you aren't quite so good. So there's a truck, outhouse, a bridge, and a bad day for Fabian in the convertible. Okay, when I was in New York, I worked at Montefiore Medical Center for 20 years. My last day there, last hour as I walked out, the fellows pulled me aside and said, can you please help us with one more case? And it was this person, 28-year-old man, several days of dark stools, heme positive anemia, hemoglobin of seven, and they said, you know, can you do the endoscopy? And I said, sure, thinking it would be an ulcer that was bleeding just as you heard about on the last presentation, but it turned out not. So these turned out to be very encapsulated thick, almost metallic cylinders that turned out to be filled with cocaine. So that was how I ended my stay at Montefiore Medical Center. Foreign bodies in the GI tract is a really common issue. They're kind of fun to deal with, but they also can be quite serious, as you know. We know that about 1,500 people in the United States die annually of this. Who gets these foreign bodies? It's mostly in the pediatric age group. So a great demonstration of swallowing toothbrush in the last presentation. Adults who don't have any teeth, people who are inebriated, prisoners. We see a lot of this, actually. The good news is that most of them go away on their own, so they pass spontaneously. Just a number of them, maybe 10 to 20 percent, require endoscopy. Very few of the foreign bodies in the GI tract require surgery. And we're always worried about complications, and we'll come back to those. I would urge you to always consider the fact that there may be more than one foreign body. If you, you know, you find that toothbrush in the stomach, there may be something else. So really be careful as best as you can to use the adjunctive tools that you have, imaging, history, other people's reports, to say, okay, was more than one thing swallowed or in the GI tract at the same time? So what are the commonly ingested foreign bodies? Well, they vary by the age of the patient. So it's different in children than adults. Typically in children, we're looking at things that are swallowed either inadvertently or during play. Coins, toys, ballpoint pens, batteries, which unfortunately can be quite serious. In adults, we talk more about food impactions. The steak is stuck in my chest. And then we see the elderly often swallowing pieces of their dental appliances as well. Where do things get stuck? They get stuck at places of both physiologic and pathologic narrowing. So physiologic narrowing would be places like the cricopharyngous, cricopharyngous, the level of the aortic arch, which is diagrammed nicely here on the barium swallow that you see, the left main stem bronchus, which is a little bit distal to that, and the distal esophagus at the GE junction. And then, of course, the other physiologic narrowings are the pylorus and the ileocecal valves. And foreign bodies, depending on their size, will either pass or not pass these physiologic areas. There are also pathologic findings that lead to narrowings. These include things like strictures, rings, and webs. Neoplasms are unusual, obviously, but can cause a pathologic narrowing. And then we had great lectures in this conference on eosinophilic esophagitis over the past couple of days. And you now know that to be an important cause of food impactions as well. And the picture on the right is of the rings of eosinophilic esophagitis. What foods are associated with impactions? Well, the whole variety, typically meats. We talk about the steakhouse syndrome, vegetables, particularly those with fibrous husks, and then bones are often a cause of food impactions. How do patients present? This isn't too hard. Most of them are telling you that they have difficulty swallowing or dysphagia. They may have some neck tenderness or they may have some pain on swallowing. Look for signs of obstruction. Again, we get back to that emergency situation, hypersalivation and the inability to handle their secretions or drooling. In kids, it's obviously much more subtle, particularly those who can't talk. And they may just refuse to eat. So if you're a parent of young children or you come and see one of those and they say, my son or daughter just suddenly stopped eating, think about maybe a foreign body in the GI tract. Physical exam is really important. It's always really important. Mental status starts this. Respiratory status. Always look for signs of airway compromise. Again, foreign bodies in the GI tract, there may be a foreign body in the left main stem bronchus as well. Sorry about that. Look for drooling. Complete esophageal obstruction may be manifested by drooling. Talked a little bit on one of the questions about perforation in the esophagus and one of the signs of that is going to be subcutaneous emphysema. So do an exam. You feel this crackling on the neck and that's going to be a person you don't want to do an endoscopy on and you're going to want to get an imaging study on, right? So physical exam still matters and obviously peritoneal signs are important if you find them. So when do you use radiology? We use it all the time actually, right? To look for the foreign body and look for some of these complications that I just talked about. You're looking for things like subcutaneous air, pneumomediastinum, pleural effusions, free air under the diaphragm for perforation and there's an example of subcutaneous emphysema on this x-ray as well. Most radio foreign bodies that are ingested are radio opaque so you can see them on an x-ray. There are some notable exceptions, chicken and fish bones for example, plastic, glass. If you need to do an evaluation with a contrast agent, you know, you want to avoid barium because it's hypertonic and can lead to quite a nasty pulmonary edema as can gastrographin. So we typically are avoiding contrast materials in these patients. I'm going to show you an example of the importance of a biplanar radiograph in a minute and again, we use CAT scans a lot in the United States to look for perforations. So here's a safety pin in the cervical esophagus. You can see it on two different views. More sharp objects. This is a bottle cap sitting in the mid-esophagus. This is again an example of these biplanar x-rays. So it's really hard to see. I have some arrows at a finding. It's a really subtle finding on a plain abdominal x-ray. But if you do an oblique view, what you see are two pieces of a cut-off spoon. So again, if you suspect this, get your radiologist involved with the proper x-rays. When do we want to remove these? You know, some of these need to be removed more urgently than others. We already talked about issues with airway compromise. But you want to take esophageal foreign bodies out quickly within 12 to 24 hours to prevent complications. If you leave a foreign body in the esophagus for long enough, it will erode and lead to fistulas or perforations. Anything that's sharp should be removed if you can reach it. Bottom line. Also good to know that anything that's greater than five centimeters or wider than two centimeters usually won't pass through the pylorus or the ileocecal valve and should be removed. And you can look at these objects on the outside. If someone comes in and says, I swallowed X, you know, look at it on the outside. Measure it. You can get a sense of what's going on. In fact, when you're thinking about removing these things, I always stop, take a big deep breath and say, can we actually demonstrate what we're going to do in the body, outside the body? Plan it. See if my device is going to work. Is that grasper going to hold it? Is that snare actually going to fit around this thing? It's totally worth taking the time to do that. What about urgent endoscopy? Middle-of-the-night endoscopy. Should I come in in the middle of the night? Respiratory distress, respiratory compromise are going to be important issues. Ongoing or worsening pain. Any sign of complete esophageal obstruction to me is one of those you get up in the middle of the night for. That would be unable to handle secretions. And then button batteries within the reach of the endoscope because as I'll show you at the end, they necrosse the mucosa. These are more foreign bodies. When's endoscopy contraindicated? Okay, these are cocaine packets packed in basically condoms or saran wrap or something that you can puncture because if you puncture that packet, you actually deliver a lethal dose of cocaine to the patient. So don't do it. Airway precautions. Over the last two decades, we have seen increasing attention paid appropriately to airway protection in patients with foreign body. This is no time for sort of the American cowboy approach to this, okay? Really think carefully about the airway. I use overtubes a lot and we are more and more using intubation and anesthesia when we get into these cases. You may or may not have all those facilities available to you all the time, but at least be protecting the airway all the time. Be very familiar with the tools of the trade. Whatever carts or whatever emergency equipment you have, you need to know what you have available and how they work. So there are pictures of things here including various forceps, retrieval baskets, a net, commercially called a Rothnet, but there are lots of different brands of nets, some hoods and overtubes. This is an example of a foreign body hood protector. I will show you its use momentarily. We don't use it too much but it's a great thing to have available for you if you want to remove a sharp foreign body. It goes in in one direction over the endoscope. When you pull it back out of the body, the GE junction everts the rubber hood and protects the esophagus and the oropharynx from the sharp foreign body. Overtubes are really good. I've gotten used to using overtubes on almost every one of my foreign bodies for two reasons. One, it protects, allows you to remove entire foreign bodies in one sort of swipe and the other thing is it's obviously protecting the esophagus and the oropharynx. It also lets you go in and out multiple times if you need to. There are overtubes and there are overtubes. What I want to show you is a potential space between the endoscope and many of the overtubes that are out there that can lead to a tear in the upper esophageal sphincter region. Most people have gone to using a beveled system that has an inner tube and then it's kind of an obturator and then another tube. I'm happy to talk in the question and answer later about that if you're not familiar with this device. It's a major improvement in overtubes and I think it decreases pretty dramatically the likelihood of getting upper esophageal perforations from the endoscopy itself. What about food bolus impactions? The stake is stuck in my chest again. You know, like if you can get that bolus to pass on its own either by gently nudging it or by some medications that's a great thing. You can reposition the food bolus and see if it gently advances. Remember, it might have a bone in it so you're not going to be pushing particularly hard. If you can't push it forward but you can get it out through the mouth I would absolutely do that. Sometimes we put one of those Roth baskets on and get that. We use a cap sometimes to suction large pieces to put a cap on the end of the endoscope and that actually gives you more suctionable ability and using grasping forceps obviously works as well. Things to avoid. One is pepain or meat tenderizer. So it will enzymatically degrade the meat. It will also enzymatically degrade the esophagus. So if you think it's a good idea it's not a good idea. Glucagon used by the emergency department folks in a dose of one to three milligrams decreases lower esophageal pressure, opens up the musculature there and has about a 30 to 50 percent rate of allowing things to pass. So not a bad thing to try while you're coming in in general. We know eosinophilic esophagitis as I said was discussed in detail yesterday. Clearly a risk factor for food impactions and actually a symptom that should lead you to investigate a patient for eosinophilic esophagitis. And you see endoscopic pictures here that are very typical. Okay, what about sharp and pointed foreign bodies? We go by there are a whole variety of them. They include things like nails and needles and razor blades safety pins. Pretty much the guiding principle here comes from Chevalier Jackson who turned out to be a pathologist who's from Philadelphia. Anyway, he said not surprisingly advancing points puncture and trailing points don't. Basically means that when you're removing things you want the sharp point behind. You want it trailing so that it's not going to puncture anything. And these are some pictures of sharp and pointed foreign objects including razor blades and other sharp objects. Again, you want to remove these things before they pass through the stomach because once they pass through the stomach you've lost your ability to get them. Consider an over tube as I said because it will protect the esophagus and the upper esophageal sphincter region. If endoscopic retrieval is not successful one then wants to follow that sharp foreign body and make sure it doesn't stay in the same place in the GI tract. Typically we recommend that if it hasn't moved in three days it's going to need to be removed a different way typically surgically. Okay, this is an example of how that hood works for those of you who aren't familiar with it. It's a picture of a safety pin that's open and the hood you grasp the safety pin with the grasping forceps let's say that hood is everted on the endoscope. As you pull it back through the GE junction the GE junction will flip the hood over and that now protects the sharp foreign body from damaging the esophagus or the upper esophageal sphincter region. Long pointed objects things like toothbrushes that we just saw for example pens and cutlery those may not pass if they get into the stomach they may not get through the pylorus but if they do get through the pylorus they may not get through the duodenal sweep. They're tough to remove this is a good thing to practice on animal models we have hands-on endoscopy courses where we always do foreign body training you want to grab these things typically at either end not in the middle because you need to have the end of that foreign body kind of be vertical or parallel with the esophageal lumen or parallel to the overtube that you're using when you pull it in. So again avoid grasping the center of the object as I said I like to pull them into the overtube and then take the endoscope and the overtube out is one unit. Sometimes surgery may be required this isn't a failure if you can't do what you come to do it's okay this is a picture that was given to me by an anesthesiologist of surgery in a patient who had had multiple foreign bodies. We talked a little bit about emergencies in button batteries so button batteries are being used more and more in every kind of electronics that we have and the pediatric population seems to have learned this so they swallow them all the time they cause damage by direct corrosion and low voltage burns they lead to esophageal perforations most of them they cause their damage when the negative pole is against the mucosa but you know you don't know which poles against the mucosa nor does the patient so you've got to take them out this is to me is an endoscopic emergency because you don't want perforations or fistulas to develop you have to protect the airway because if you grab the button and then drop it into the airway that's not so good either we take these out with nets or baskets and we recommend avoiding graspers because some of these batteries can actually be punctured with the graspers once they get into the stomach again you want to retrieve them if you can if you can't get them again these are mostly radio opaque and you can follow them along if the patient is being followed along and develops abdominal pain that's a bad sign and they need surgery I'll leave you with two other things magnet ingestions I don't know how popular these are here but in the United States they were these very they're called buckyballs the picture is from 2012 of a commercially available product that many people are using to simulate piercings in the mouth and the tongue they can be swallowed they're incredibly incredibly magnetic and if they get swallowed they will stick to each other and if they're in two different parts of the bowel lumen they'll stick together eventually cause pressure necrosis and perforations they were banned in the United States by our consumer protection board in 2012 they're widely available on the internet so banning them doesn't really matter these are some pictures of magnet ingestions the surgical look at that magnet ingestion and then the magnets stuck to themselves finally we talked a little bit about those cocaine body packets so again here's an x-ray of multiple layered cocaine body packets that you can see again endoscopic retrieval contraindicated the condoms if you want the statistics on it a typical condom will have about 3 to 5 grams of cocaine a lethal dose of cocaine is 1 to 3 grams so you don't want to puncture the packets the packets may be in the rectum so it's a good time not to do a rectal exam and if you can't get them endoscopically they need to be removed surgically so with that I think that's sort of a whirlwind tour through endoscopic foreign bodies know when you need to come in and do things emergently complete esophageal obstruction sharp foreign bodies button batteries the patient in distress the patient always is the most important thing you should know the contraindications for endoscopic retrieval there aren't too many but there are some be familiar with your equipment practice outside the body protect people's airways and plan your strategy before endoscopy and with that I thank you very much for your attention preguntas I know that word in Spanish I'm sad Dr. Lacey couldn't join us this morning he really had some airline problems that were unprecedented gracias por su presentación doctor Greenwald es común tener cuerpos extraños en nuestro medio a nivel de cricofaringeo especialmente fish bones huesos de pesca en esos casos usted prefiere retirar el cuerpo extraño con sedación o sin sedación del paciente a question is on fish bones that's very common here especially in eastern time do you prefer rather to take the patient with a sedative apogia endoscopy or without it's a great question and I'm sure with the plentiful seafood here being by the by the water's edge in the whole country actually or a lot of the country has coast that's probably a common problem for sure no we sedate we have gone to pretty much sedating everyone I think it's you know it's just safer and easier you know you say oh I can do this and then you get in trouble and you're like why didn't I sedate the person so you know increasingly over the couple of decades that I've been working with people about this we're sedating people much more completely and we're actually using anesthesia as our sedative partners if you will more and more alguna otra pregunta doctor venegas doctor greenwell dos preguntas en casos donde usted detecta perforación ya sea por una tomografía antes de la endoscopia o durante el procedimiento usted intenta extraer el cuerpo extraño hago la pregunta porque en nuestro centro por ejemplo a los cirujanos los cirujanos prefieren que intentemos extraer el cuerpo extraño dado que eso les ahorra algo de tiempo en la cirugía y puede facilitar digamos que el procedimiento quirúrgico y la segunda pregunta es en casos de perforación del cricofaringio en los que se logra extraer el cuerpo extraño ha tenido experiencia con algún dispositivo nosotros hemos tenido unos recientemente unos tres casos que colocamos stents faringuesofágicos paciente ventilación mecánica tres a cinco días en ese momento retiramos el stent y los tres casos digamos que han quedado resueltos pero no sé que otra experiencia pueda tener usted entonces hay dos preguntas la pregunta es la perforación diagnóstica por CT la cirugía en ese caso recomend que remov la foreign body antes de ir y la paciente para la cirugía y la segunda es para casos con perforación de cricofaring es evident ¿verdad? 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 any stent for that right so those are two good questions I'll do the first one so if there were a foreign body that perforated the esophagus and the patient needed surgery I would absolutely not do an endoscopy and remove the foreign body before the surgery that's just going to lead to more trouble and patient may well get more unstable we have assisted the surgeons in the operating room because it's controlled but I would never do it on my own even if they're begging you and the second question if there's perforation in the cricopharyngous area that also needs ear nose and throat or chest surgery type assistance there's no role for stents there because it would be incredibly uncomfortable perforations further down have been treated with covered esophageal stents as an attempt to heal them we've used them for fistulas as well but higher up definitely not sorry I was looking in the wrong place don't worry I was hunting really hard your experience my experience with rectal foreign bodies yeah unfortunately a significant amount of experience actually showed a picture in the first slide as well you know again they typically need to be removed because they're uncomfortable we've found them incidentally a number of times in people who didn't tell us what happened but we found something on an x-ray they can be very difficult to remove I spent several hours with a perfume bottle one day that we could not remove and ultimately sent the person to an operating room to get better anesthesia and obstetrical clamps but you know again be very direct with patients what happened do you know what happened we have an x-ray we found something they need to be removed one way or another thank thank you so much thank you thank you for your presentation hello no no there there is a question I'll look over there fishbone in the aortic arc fishbone what in aortic arc fishbone in the aortic arch well you mean in the esophagus where it crosses the aortic arch I assume that's what that means I mean you know the fishbone is a sharp foreign body it needs to be removed if it has already perforated into the aortic arch significantly that's going to be a cause of substantial bleeding you know could be a cause of death it needs to be removed before it perforates once it perforates you need help big help thank you so much doctor in surgery room of surgery es decir no se puede sacar una espina de pescado en caído aortico en sala de endoscopia sino en sala de cirugía porque el paciente se muere muchas gracias doctor por su por su aporte muy amable ok vamos a continuar por favor thank you nuestro siguiente conferencista es el doctor Fabián Emura profesor de la división de gastroenterología de la universidad de la sabana de la cual también es director es el director además y fundador de Emura Center Latinoamérica es parte del staff de la organización Keralty en la clínica pediátrica y actualmente o recientemente era el presidente de la organización mundial de endoscopia el doctor Emura va a hablarnos sobre los 10 mejores consejos para una resección colorrectal exitosa bienvenido doctor Emura bueno muchas gracias al comité organizador al doctor Fabián Juliao mis más sinceras felicitaciones por este gran evento y estoy muy complacido de ser parte de este simposio con el American College que es un realmente es un alcance de país y espero que este tipo de simposios se repitan en los congresos colombianos ellos vienen oficialmente delegados por la American College a este evento así que es algo bastante serio de mucha trascendencia muy importante para nuestro país espero que los próximos líderes de nuestras sociedades continúen bueno bien esta es mi charla acerca de los 10 tips mis 10 tips hay muchos más realmente son son innumerables los tips pero he podido aquí resumir los que creo que son los más importantes con el firme objetivo de que ustedes puedan mejorar en número uno su tasa de resección en bloque que es muy importante ustedes saben que resecar en bloque un pólipo consiste en sacarlo completamente con un halo de tejido sano ¿verdad? independientemente de si es de su tamaño o forma y lo segundo es hacer una resección R0 la resección R0 quiere decir que el borde por todos los lados horizontal y vertical está negativo esto es muy importante porque son los dos objetivos que tenemos que tener en mente cuando vamos a sacar un pólipo habiendo dicho esto hay varias el primer la primera recomendación es seleccionar adecuadamente la técnica que vamos a hacer y esto depende básicamente del tamaño del pólipo los pólipos entre 5 y 10 la polipectomía con aza fría es la que está más en boga ahora a pesar de que puede sangrar en el momento inicial usualmente para ese sangrado o también podemos hacer una mucosectomía en aquellas lesiones que tienen un componente 2C es decir que en los cuales hay una sospecha de que pueda haber una invasión en la submucosa a pesar de ser pequeña ahí yo recomiendo hacer una mucosectomía o una resección de la mucosa de alguna otra manera nosotros podemos utilizar el aza fría o aún la pinza de biopsia para aquellos pólipos entre 5 y 6 y hacerles una con una mordida o dos mordidas y salir de y sacar ese pólipo bien que pasa con los pólipos entre 10 y 20 este es el mayor objetivo de mi charla ustedes ven aquí que la mayoría de nosotros tenemos este tipo de pólipos y esta charla está enfocada a que usted allá en su práctica pueda hacer un R0 en bloque de 10 a 20 no les voy a hablar de ESD de pólipos grandes ni de procedimientos complejos este tipo de pólipos también puede ser sacado con una técnica que se llama pre-cut EMR que quiere decir que usted una vez inyecta la submucosa abre una apertura de la mucosa con la punta del asa de polipectomía mete su punta allí y abre el asa de polipectomía y digamos es una manera en la cual los R0 son más fácil de obtener lo otro está en los que hacen mucosectomía bajo el agua eso está muy bien yo no la hago de manera usual pero ustedes saben que hay excelentes resultados ya publicados de en cuanto a esta técnica y lo otro es la resección en pared completa de lo cual usualmente para este tipo de pólipos no es lo que más se usa hablando de los pólipos de más de 20 milímetros aquí hay varias técnicas la mucosectomía o EMR con un asa de 25 o inclusive asas más grandes se puede hacer no es lo usual no es lo que me voy a concentrar la mucosectomía en fragmentos para aquellos pólipos grandes en el colon esto es muy usado en los Estados Unidos y en Australia la ESD híbrida el Whitefield ESD y la ESD estándar digamos que en esto no me voy a enfocar en la charla repito voy a hablar es mucho de pólipos de 10 a 20 que ustedes lo reciben en su práctica diaria aparte del tamaño aparte del tamaño lo que ustedes vayan a hacer es muy importante usar una clasificación óptica cualquiera que ella sea puede ser la de NICE que no necesita magnificación o esta que la diseñamos con el doctor Sano o hay otras con magnificación que se llama YENET pero lo importante de esto es que le ayuda a usted a determinar cuáles lesiones no necesitan tratamiento las dejamos en el paciente las que necesitan tratamiento endoscópico tipo mucosectomía o ESD que son las 2 y la 3A y finalmente cuáles van a cirugía así que esto es demasiado importante para definir qué vamos a hacer con el paciente en el momento de la colonoscopia esto esta clasificación es la que nosotros usamos se usa en muchas partes del mundo inicialmente la publicamos en este libro de Jerry Way hace ya un buen tiempo se utiliza en muchas partes del mundo para determinar qué se hace con los pólipos ustedes ven aquí que los esta es una 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 encuesta a los endoscopistas terapéuticos de Corea y ellos en su gran mayoría de los casos llevan estos pacientes que son lesiones de más de 20 milímetros los llevan a ESD cuando son tipo 2 o tipo 3A bien número 2 determinar el margen del pólipo es muy importante ver los márgenes completamente tanto el lado derecho izquierdo el proximal y el distal a qué me refiero con esto que hay lesiones que aparentemente puedan ser pequeñas que realmente no lo son están ocultas en moco o en residuos de materia fecal y eso no permite ver la extensión completa de una lesión es necesario entonces lavar lavar muy bien para ver el borde estimando el tamaño de esa lesión podemos determinar si nosotros podemos hacer una mucosectomía o si hacemos una ESD o si mandamos el paciente a una ESD a otro centro o a un experto o definitivamente decimos no ese paciente tiene que ir a cirugía entonces hay que lavar muy bien los bordes ustedes ven ahí que inicialmente se veía una lesión pequeña pero realmente no lo es es una lesión mucho más grande después de lavar hay que pintar hay que pintarlo idealmente con índico carmina al 0,25% y después mirar bien finalmente este tipo de lesión estaba sobre un pliegue y era mucho más grande de lo usual así que lavar pintar y mirar bien es muy importante a veces a veces en el colon sucede que tenemos lesiones pequeñas como esa que se ve ahí ustedes ven la válvula iliosecal allá al fondo y este pólipo en la tercera en el tercer pliegue pero antes de embarcarnos en un procedimiento complejo aquí es muy importante mirar en retroflexión que es lo que está detrás de ese pliegue antes de decir bueno esto es una 2A de 10 milímetros la voy a sacar con un asa fría entonces miren ustedes que una vez hecha la retroflexión y esto hay que hacerlo para repito evaluar todos los márgenes de una lesión antes ustedes ven que esta es una lesión con una extensión lateral por detrás de ese pliegue que obviamente necesita otro procedimiento diferente a una asa fría para un pólipo de menos de 10 entonces observar el margen distal en retroflexión es un deber número 3 escoger el asa de polipectomía que esté de acuerdo al tamaño del pólipo y esto es muy importante porque muchas veces pedimos un asa de polipectomía y nos traen un asa gigante no sé si les pasa pero eso es frecuente en nuestro medio y aquí es muy importante escoger bien esta asa de polipectomía que yo he traído acá a la izquierda esta de aquí es se conoce como el caballo de batalla de la polipectomía es el asa de 20 porque sirve claro obviamente para resecar pólipos entre 10 y 20 y sirve también para pólipos más grandes cuando intentamos hacer una resección en fragmentos hay que empezar con esta de 20 y la característica fundamental de esta es que es una asa rígida es una asa rígida ustedes la ven que es multifilamentada número 2 mide 20 y puede ser de cualquier figura cualquier forma que ustedes quieran yo utilizo las hexagonales o las redondeadas lo que haya disponible y lo que la jefe de enfermería digamos que tenga a la mano hay otras asas más pequeñas que son las de monofilamento o las asas finas esas usualmente son más pequeñas y si bien es cierto las asas grandes rígidas se utilizan para resecar una porción más grande de tejido estas finas se utilizan para movimientos de precisión pólipos pequeñitos o bien cuando hemos resecado una porción del pólipo importante y queda un segmentico allá arriba ahí hay que cambiar el asa por una pequeña idealmente una asa fina una asa fina o delgada bien recuerden el caballito de batalla de nosotros que debe ser esta asa de 20 bien en cuanto a pólipos pediculados esta es mi recomendación número 4 que debemos hacer la mayoría de los pólipos grandes pediculados hay que diagnosticar invasión del tallo eso es lo que el patólogo va y busca entonces aquí la recomendación muy importante es medir el tallo usted mide su tallo y va a colocar el asa de polipectomía en el tercio proximal a la pared proximal a la pared cuál es la razón que si usted corta muy arriba y le sale invasión masiva de la submucosa ese paciente va a terminar en cirugía cuando no necesariamente tiene que ir entonces hacer la resección bien bajita y mandar el espécimen a patología hay que cortar allí y usualmente lo que yo hago es que uso como en los otros tipos de pólipos coagulación forzada a 30 o 40 vatios qué hacer después de cortar el pólipo en su tallo es muy importante poner un clip o un endo loop para evitar el sangrado sobre todo cuando los tallos son de grueso calibre esto se puede hacer bien sea antes o después del procedimiento cualquiera de los dos estaría bien sin embargo si usted va a usar un endo loop es mejor que lo ponga antes porque controla mucho más fácil el tallo de hecho el tallo cuando usted mete el endo loop el tallo le ayuda a sostener el endo loop y a bajarlo o a subirlo es el tallo en sí que le ayuda si no tiene tallo es muy complejo poner un endo loop entonces si usted decide cortar y después poner un método para evitar el sangrado use un clip si lo va a hacer antes utilice un endo loop pero realmente ambas estaría bien lo de los podipos pediculados me lleva a compartirles esto que lo recibí del doctor Rex en nuestros cursos que damos en la organización mundial y es preparar el espécimen para un óptimo análisis histopatológico si esto no se hace es probable que a pesar de que usted hizo una resección en bloque R0 el patólogo le diga que está positivo entonces es muy importante recuerden los pólipos planos hay que extenderlos sobre una superficie dura y estirarlos con alfileres hay que poner alfileres a todos los lados recuerden que el patólogo va a cortar cada 3 micras cada 3 micras y va a clasificar este tipo de lesión de acuerdo a la clasificación de Viena la clasificación de Viena es muy importante que si usted tiene una lesión plana la estire porque si queda doblada si queda doblada y el patólogo corta allí va a reportar positivo el borde en cambio si usted la abre completamente él la va a reportar negativo porque va a cortar ahí cada 3 micras número 2 si tiene un pólipo pediculado y no le dejó mucho tallo tiene que poner esto en una superficie dura ponerle un alfiler aquí y estirar el tallo si no lo estira y tiene una invasión del tallo pueda que el patólogo le diga ese es un HG4 tiene que operarlo cuando realmente no lo es entonces a veces esos tallos se retraen en el formol cuando son cortos entonces haga el esfuerzo de poner eso sobre una superficie de un corcho o un icopor y estirar el pólipo porque de lo contrario a pesar repito a pesar de que usted hizo una R0 en bloque le van a reportar que no lo hizo y pelear contra el reporte patólogo es muy complejo ya es muy tarde hay que enviar al paciente a cirugía cuando realmente no lo debería haber necesitado número 6 la inyección en la submucosa creo que todos están de acuerdo conmigo que esta es una lesión en el ángulo hepático difícil de ver que está muy plana ¿verdad? y hacer una resección sin levantar en la submucosa sería aquí muy arriesgado no estoy en contra con aquellos de nosotros que hacen polipectomías grandes sin inyectar no estoy en contra simplemente yo recomiendo otra cosa yo recomiendo inyectar los que les va bien sin inyectar me parece perfecto felicitaciones pero en este caso por ejemplo hay que inyectar en la submucosa ¿para qué? para que se disminuya el daño térmico a la muscular y nosotros podamos lograr una disminución de la perforación ¿sí? o del síndrome de polipectomía que como ustedes saben viene como consecuencia de la quemadura de la capa muscular eso duele la mucosa y la submucosa no duelen la muscular sí entonces hay que evitar eso ¿cómo? inyectando hay otro aspecto muy importante que ustedes seguramente ya lo notaron y es que este pólipo en el ángulo hepático del colon tiene un pliegue aquí está ¿verdad? tiene ese plieguecito y meterse ahí sin levantar ese pliegue es muy arriesgado yo recomendaría sí solo sí inyectar pero bueno esto es una simplemente una recomendación todo lo que les he hablado y les voy a hablar es evidencia grado C así que bueno hay que sopesar eso pero pienso que la fuerza de la recomendación es importante bien ¿qué pasa cuando inyectamos la submucosa? pues pasa esto número uno se mejora mucho la visibilidad del borde aquí este borde pues es obviamente muy claro ¿verdad? hay un margen muy importante entre el margen entre el margen del pólipo y la pared ¿verdad? yo puedo trabajar aquí cómodamente si no tengo el asa apropiada y la jefe me dice no doctor es que la tengo en otro lado tengo que ir por ella yo puedo estar tranquilo porque tengo cómoda elevación puedo inclusive perder algunos segundos y tener mantener la elevación ahí segundo ustedes ven que ya el pliegue ¿qué pasó? el pliegue se fue ¿verdad? la distensión de la submucosa mejora los pliegues no se aterren por los pliegues inyecten bien y muy probablemente los pliegues se van a ir y obviamente en tercer lugar esto va a facilitar digamos una resección en bloque mucho más cómoda y nos va a permitir tener una R0 con más probabilidad en cuanto a la inyección de la submucosa es muy importante hacer una cosa que es realmente nueva y se llama inyección dinámica inyección dinámica y esto implica encontrar primero el espacio submucoso con solución salina recuerden que a veces lo voy a mencionar ahora pero hay soluciones para levantar la submucosa como glicerol ácido hialurónico etcétera que son mucho más costosas que la salina entonces para no desperdiciar ese compuesto es muy importante encontrar primero el espacio con solución salina es decir usted tiene que tener dos jeringas listas segundo la inyección dinámica es todo relacionado con hacer una distribución uniforme con menos punciones una distribución uniforme sobre todo el pólipo para que eso nos permita repito una resección en bloque con R0 y finalmente esto obviamente nos evita el gasto innecesario de la pérdida de la solución costosa como ácido hialurónico o glicerol en algunos casos lo que yo haría en este caso es que yo inyectaría aquí en este sitio de acá y en ese mismo sitio una vez encontrado el espacio yo voy a mover mi aguja hacia todos estos lados entonces evito inyección aquí, aquí y acá ¿verdad? y si yo entro aquí desde este punto una vez levanto la submucosa muevo mi aguja porque tengo suficiente colchón para hacerlo no voy a perforar la muscular no hay problema muevo mi aguja hacia la izquierda arriba y a la derecha ¿verdad? lo puedo hacer fácilmente lo van a ver acá esta es la misma lesión ok este es un inyector convencional aquí lo que estoy entrando es entrando al espacio con solución salina una vez yo entro al espacio que es este momento cambio mi jeringa a ácido y alurónico y ustedes van a ver cómo la mucosa se expande ahí ahí se expandió francamente bien yo tengo la certeza de que la probabilidad de hacer una perforación en este caso existe pero no es alta con ese colchón en la submucosa lo que yo puedo hacer es inyectar nuevamente y mover mi aguja como ya lo mencioné hacia arriba yo quiero tener más elevación hacia la parte más distal a mi cámara una vez más algo más proximal yo impulso la aguja y fíjense en ustedes como la parte más distal se levanta y de esa manera yo puedo lograr una resección mucho más cómoda más tranquilo con menos menos adrenalina quizá bien las soluciones disponibles en la práctica nosotros tenemos solución salina obviamente no le no hagan más yo realmente no uso solución salina hipertónica ni manitol con solución salina normal es más que suficiente índico carmina asegúrense que sea del 0.25% para que no te quede tan oscuro ni tan clarito el ácido alerónico es muy costoso se consigue hoy en día en Colombia como dropy al dropy al pero vale 300 400 mil pesos que eso es bueno lo que nos pagan por una mucosectomía es mucho menos que eso y hoy en día hay este componente que también es costoso pero que es muy útil que se llama rice es nuevo les recomiendo usarlo aunque puede producir una reacción granulomatosa en el tejido o sea si ustedes están planeando hacer una ESD en el cual sospechen invasión de la sumocosa superficial nunca lo usen porque es probable que tengan que volver allí a hacer una resección adicional y para la resección en fragmentos de los pólipos como tiene probabilidad alta de tener un R1 o sea borde positivo no lo usen porque en el caso de que tengan que volver ahí va a haber una reacción inflamatoria no en todos los casos pero puede existir séptimo orientación del pólipo muy importante dividir su campo visual en estos cuatro segmentos el pólipo debe estar sí sólo sí acá abajo cuadrante inferior derecho ¿por qué? porque por ahí va a salir la aguja de polipectomía va a salir el inyector va a salir todos los instrumentos van a salir ahí y lo otro es que es muy importante que usted deje la gravedad al lado opuesto porque si hay un sangrado y usted no está colocado en esta posición el sangrado no le va a permitir el pool de la sangre no le va a permitir controlar el vasito que usted quiere si usted está al revés la sangre se va a ir y usted va a ver claramente el sitio entonces en resumen poner el pólipo abajo a la derecha opuesto a la gravedad y esto cómo se consigue cambiando al paciente de lado usted puede pasar el paciente de supino a izquierdo de izquierdo a derecho hacia abajo muchas veces las polipectomías son el paciente boca abajo y o endoluminal orientation este es un concepto que les voy a ilustrar aquí que es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque tener un pólipo arriba a la izquierda y no bajarlo abajo a la derecha es algo que se puede hacer y se debe hacer siempre y esto se consigue básicamente con movimientos de nuestros brazos y de la rueda grande y la rueda pequeña sin que el lumen sin que la cámara abandone el centro del lumen es decir el colon se mantiene quieto obviamente porque el paciente no se está moviendo pero es la cámara la que gira dentro del lumen del colon entonces usted un pólipo a las 11 del reloj lo puede bajar a las 6 o lo puede poner a las 3 o a las 5 a la hora que usted quiera y hacerlo de esta manera esto es parte del entrenamiento de nuestros residentes en la Universidad de La Sabana y es fundamental para orientar endoluminalmente un pólipo y resecarlo de una manera en que nosotros garanticemos de cierta medida un R0 en bloque sobre todo cuando el pólipo mide menos de 20 ese es el objetivo quizá de esta charla los menos de 20 hay que resecarlos bien y sin bordes ustedes ven que inicialmente el ejercicio incluye mover el eje 180 grados hacia la derecha 180 a la izquierda y después 360 a la izquierda 360 a la derecha es decir pienso que con esto masterizado y esto es un ejercicio que pueden hacer en sus casas con un frasco de pinza de biopsia y en vez de ese logo de la doble huevo puede ser cualquier cosa lo pueden hacer fácilmente es una cuestión de práctica octavo abrir el asa de polipectomía y cortar esto realmente es muy importante durante el procedimiento y yo recomiendo abrir el asa de polipectomía justo arriba del pólipo justo arriba del pólipo es muy importante hacer esto y abrirlo de distal a proximal de proximal a distal perdón después de eso desinflar para que el pólipo se meta dentro del asa de polipectomía poner la angulación del endoscopio hacia abajo para que haya contacto con la pared empujar la vaina del asa de polipectomía y cerrar una vez esto se cierra es muy importante liberar nuevamente para que la capa muscular si ha estado tomada por el asa quede libre y volver a cerrar a mí me gusta hacer jiggling que es la sensación que tiene la mano derecha del examinador si la muscular está tomada o no y utilizar coagulación forzada ahí está todo lo que les he dicho en 10 segundos ahí estoy utilizando un asa hexagonal es muy importante pegarse ahí al borde más proximal a la cámara desinflar para que el pólipo suba bajar la angulación de la cámara cerrar nuevamente volver a abrir ustedes van a ver que ahí se abre nuevamente el asa ahí la estoy abriendo se abrió completamente se retoma nuevamente la sumucosa esa sensación de tensión de si es la muscular lo que yo tengo en el asa o no es muy importante y en coagulación forzada con una secuencia que nosotros hemos descrito como la secuencia 1, 2, 3 bien noveno evaluar el defecto de la pared y ya con esto termino y el especimen ustedes ven aquí que es una lesión en el ciego relativamente pequeña que estaba inmediatamente al frente de la cámara o sea la localización no era fácil por más que le demos vuelta al endoscopio en el ciego nada va a pasar porque la lesión está justo al frente ustedes ven aquí aquí hay que identificar dos colores el rojo y el blanco el rojo significa muy probablemente que a pesar de que no haya perforación las capas musculares superficiales hayan estado cortadas y por eso se ve así porque la inyección a la sumucosa era azul si usted no ve azul y ve rojo aquí hay algo que necesita un tratamiento adicional ustedes ven que aquí está el rojo y si ustedes ven blanco blanco en el centro aquí no está porque no está perforado pero ese es el signo del target el signo de la diana que significa que ya se perforó como que tenemos que hacer en estos casos utilizar un cierre con clips que bien sea reduce el sangrado la perforación tardía cuando hay esta digamos corte de las fibras musculares o trata la perforación bien aquí también es muy importante evaluar el espécimen y si no pueden mirarlo bien con los ojos humanos hay que ponerlo en una superficie y tomarle una foto con sus endoscopios y van a ver varias cosas importantes en primer lugar que este borde está en contacto con el margen en esos casos hay que volver al paciente y coagularle los bordes y segundo que claro esto aquí debería estar azul y estar rojo ¿por qué? porque hay fibras musculares en el espécimen resecado ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer aquí? muy probablemente el problema es que el patólogo va a reportar o bien sea el borde positivo o bien sea que no se pudo evaluar por electrocauterio daño daño por electrocauterio y aquí estamos en un lío entonces ¿qué es lo que hay que hacer? básicamente volver al paciente volver al paciente y coagularle los bordes bien sea con coagulación forzada a 30 o a 40 o con APC número uno número dos es muy importante en estos casos reducir la recurrencia local haciendo esto que ya les voy a mostrar más adelante para los pólipos no pediculados y en tercer lugar es muy importante cerrar este tipo de efecto porque va a disminuir entonces el sangrado en pólipos mayores de 20 en este caso a pesar de que no es mayor de 20 tiene exposición de fibras musculares y hay que resolver la situación en este caso yo utilicé APC solamente lo hago a 30 y después después de coagular bien los bordes obviamente en este caso hay que cerrar y lo más importante para cerrar es que siempre empezar en uno de los dos bordes siempre empezar poquito y llegar al centro poquito por los bordes y llegar al centro si usted se mete al centro de pronto no va a poder cerrar los bordes y ese clip va a quedar desperdiciado bien ya con esto termino en resumen número uno seleccionar bien la técnica que usted va a hacer usted si determina que el paciente tiene que ir a ESD envíelo si no hay que hacerle nada tranquilo son pólipos hiperplásticos en el recto que no necesitan hacerle nada pero si va si está entre 10 y 20 usted tiene varios armamentarios en los cuales usted puede beneficiar a su paciente eso en cuanto al número uno la número dos el margen del pólipo ya lo mencioné no se metan a hacer una polipectomía sin ver todos los márgenes número tres el SNER que debe ser el apropiado el caballito de batalla es el de 20 multifilamentado rígido resecar los pólipos cerca a la base sobre todo los pediculados nunca lo hagan hacia arriba preparar el especimen para análisis histopatológico óptimo ya les mencioné esto sobre todo para cuando los pólipos los tallos quedan muy corticos la inyección dinámica es algo fundamental practíquenlo no van a perforar la pared si la inyección inicial es amplia y buena la orientación del pólipo es fundamental esto se logra a través repito de cambiar al paciente de posición o de un movimiento de las manos en orientaciones endoluminales el número ocho es muy importante cómo abrir el asa de polipectomía y cómo cortar y a qué setting el nueve evaluar la pared siempre hay que evaluar la pared y si pueden sacar el especimen y mirarlo con el endoscopio mucho mejor y finalmente coagular los márgenes esto está hay evidencia para lesiones mayores de 20 del colon derecho esto yo lo estoy recomendando cuando hay dudas cuando el margen es importante no hay que coagular pero cuando usted tiene duda o ve el especimen por fuera del paciente muy cercano hágalo pueden haber recurrencias microscópicas a pesar de que nosotros no vemos nada al año puede aparecer la recurrencia de dónde salió pues que era microscópica y no la pudimos ver y finalmente cerrar los defectos usualmente hay evidencia para mayores de 20 o pacientes que tienen viven muy fuera del sitio donde le hicieron el procedimiento o que tienen discracias sanguíneas o en este caso que están muy cercanos a la muscular bien eso creo que esto me pasó un poco muchas gracias muchas gracias doctor Emura por su magnífica presentación el doctor Cuello tiene una pregunta gracias Fabián por tu excelente charla y sobre todo tan didáctica como siempre dos preguntas cuando recomiendas utilizar banda para posteriormente hacer recesión en caso de un pólipo una lesión subepitelial perdón extendida y dos ante la presencia de una lesión subepitelial en recto se ha escrito también la técnica de utilizar incluso doble banda y después hacer resección con el asa polipectomía si nos puede comentar algo al respecto sí gracias Eduardo excelente la pregunta usualmente no uso bandas antes de hacer el corte con el asa de polipectomía excepto como bien has referido en el recto en lesiones subepiteliales esa quizá es la indicación más importante de ese tipo de procedimientos hay algo que yo aprendí viendo en un congreso que es que las bandas si se están usando hoy en día para tratar divertículos sangrantes es algo nuevo porque claro que le entrar a un divertículo hacer la escleroterapia con esa pared del divertículo ahí con esa bolsa a veces es muy arriesgado entonces lo que se hace o lo que se está viendo en la literatura es multibanda en los divertículos que potencialmente pueden estar sangrando y dejar la banda allí usualmente mejora hay evidencia en la literatura pero para polipos obviamente polipos pediculados no polipos planos sé si les diría que tampoco lesiones o mucosas en el recto es la indicación clave y estándar hay publicaciones al respecto Bueno ¿Alguna otra pregunta? Doctor Mura muchas gracias David Doctor Dreamwald Doctor Mura muchas gracias fue absolutamente maravilloso breve pregunta la técnica submucosal que te mostró tan bien ¿Cómo aprenden eso y cómo saben que lo hacen correctamente? Muy buena pregunta yo creo que no hay riesgo de mover la aguja hacia cualquier lado una vez haya una suficiente elevación en la submucosa y eso usualmente yo lo hago solamente con solución salina entonces solución salina el polipo se levanta yo con la aguja adentro del espacio puedo moverla libremente sin sin complicaciones pero es ahí donde utilizo una solución de larga duración nosotros utilizamos ácido hialurónico pero es muy costoso hoy en día tenemos o rice pero también podemos usar lágrimas naturales emacel y muchos otros como hipertónica nunca uso hipertónica pero está descrito pero una vez se obtiene la almohadilla debajo de la lesión ahí no hay ningún problema ¿en qué ayuda eso? ayuda en que yo no necesito inyectar allá porque desde aquí lo puedo hacer desde aquí lo hago y lo hago a mi antojo lo hago como yo quiera pongo más o menos levanto aquí o levanto allá paro entonces una vez digamos una vez empecemos a hacerlo se van a dar cuenta que disminuye el número de punciones cada vez que usted entra tiene la posibilidad de entrar a la capa muscular y al inyectar no va a pasar nada va a perder fluido y si entra muy superficial va a causar un blep en la mucosa que se pone blanco y después rojo se pone muy feo entonces hay que llegar al espacio exacto levantarlo y ahí moverse donde usted quiera donde usted quiera puede hacer lo que quiera ya con un espacio de su mucoso grande pienso que es muy importante eso tenemos que socializar más enseñar más ese tipo de tema gracias doctor voy a voy a escúlseme vamos a hacer una pregunta más porque por cuestiones de tiempo tenemos que seguir con la siguiente conferencia doctor limas y paramos Fabián aún en ciego en lesiones de extensión lateral que tomen 20 30% del ciego recomiendas levantar esta técnica en ciego que es un poco diferente no si gracias Lucho por la pregunta muy muy importante cada vez más vemos lesiones de tipo diseminación lateral en el colon derecho y en el ciego cada vez vemos más es bastante interesante yo diría que ahí claro hay que levantar yo nunca entraría a una lesión en el ciego sin levantar la sumucosa número uno y número dos nunca utilizar adrenalina en el colon derecho en el ciego yo diría que hasta el ángulo esplénico está prohibido usarla de la dilución que ustedes quieran no lo usen porque la probabilidad de causar isquemia es importante yo recomendaría en lesiones del ciego utilizar un asa de 20 que como ya lo dije es el caballito de batalla si mide 30 o 35 utilizar la de 20 levantar bien con una solución de long lasting que permanezca que me dé comodidad que disminuya la probabilidad de perforación que me aumente el R0 no tratar de hacer una resección en bloque de 35 es imposible entonces empezar por partes hacer primero la parte más proximal a la cámara ¿por qué? porque si yo hago la primer resección del espacio cerca a mí yo tengo espacio donde anclar el asa de polipectomía para la segunda yo haría la segunda otra vez con 20 y ya terminaría con el asa de 10 milímetros muy probablemente esos casos terminen por la dificultad que veo como estás describiendo el pólipo que vaya a terminar en los bordes con abulsión está perfectamente bien abulsión con pinza de biopsia de los bordes no hay problema pero una vez entra uno en abulsión con pinza hay que hacer coagulación de los bordes porque eso quiere decir que la probabilidad de tener un borde positivo sea alta ahora el patólogo el problema es el patólogo el patólogo no va a poder demostrar curabilidad porque fue resecada en fragmentos tres, cuatro los que sean entonces ese paciente hay que coagularle el borde con APC o con A40 de coagulación forzada y seguirlo Michael Burke tiene una serie grandísima de casos que les ha hecho coagulación mayores de 20 en todos lados del colon mayores de 20 coagulación y recurren muchísimo menos que sin coagulación del borde y eso se puede hacer fácil Lucho con la pinza de la asa de polipectomía se abre dos milímetros y se coagula el problema del colon derecho es que se mueve con el movimiento del diafragma es una locura se mueve mucho entonces ese paciente hay que hacerlo idealmente en un cuarto nivel con anestesia general porque el anestesiólogo le regula el movimiento del respiratorio mientras que nosotros con Propofol tenemos la lesión moviéndose mucho Muchas gracias doctor Emura por su intervención invito al profesor David Greenwald es el director de endoscopia y gastroenterología en el hospital Mount Sinai en Nueva York él nos va a hablar de tamización a lo largo y a lo ancho tamización de cáncer de colon y prevención en los Estados Unidos y en todo el mundo bienvenido doctor Greenwald es el que dice use this one gracias gracias thank you very much nice to be back just waiting for the images to show on the screen perfect thanks so much great talk doctor Emura really great demonstrations great videos so I can conclude this morning endoscopy session I will be very mindful of the time and move through I'd like to talk to you a little bit about colorectal cancer screening sort of far and wide I can give you the United States experience I'm very interested in hearing both now and later about the Colombian and South American experience and I want to take you through just a couple of lessons from the pandemic that relate to colorectal cancer screening as well so bottom line in the United States is that we established a national goal of screening 80% of our patients or population for colorectal cancer by 2018 that was established by the National Colorectal Cancer Roundtable which is a group of groups that are involved in colorectal cancer prevention this is after all a preventable disease and it really you know in the National Colorectal Cancer Roundtable's view it all comes down to the fact that colorectal cancer is preventable if it's not prevented it can be caught early and it's treatable and therefore it's beatable and this is sort of the Logan and slogan that we've used in our media campaigns and to our patients patients understand this the blue star ribbon is the symbol that has come to be familiar for colorectal cancer screening so in the United States some statistics easily colorectal cancer still remains an important cause of disease 150,000 new cases every year it's 9% of all the cancer deaths in the United States and although mortality and incidents have been declining as I'm going to show you it still represents a significant burden on both the health of the population and the cost of caring for that population it's the third most commonly second most commonly diagnosed cancer in the United States worldwide it's a really important problem as well the areas that you see in red have the highest incidence of colorectal cancer the green and blue are the lowest dialing down to South America and then down to Colombia you see Colombia in a mid-range in terms of colorectal cancer screening in the United States has been increasing steadily over the past 20 years in a big way so the lines at the top of this chart represent mammography and pap smears things that we are all very comfortable with screening colorectal cancer screening is the line on the bottom and you see the arrow in 2000 about 2000 where screening in the United States was about 40% and you see this arrow at the end of the decade of the 2010s where screening had gone up into the mid-60% the goal in the end isn't just to screen people but it's to improve mortality as well and we are actually doing that the graph that you see here includes green triangles at the bottom and you see dropping incidence or frequency of mortality in the United States due to colorectal cancer and it's represented by those downsloping green triangles the graph on the right actually shows a decrease and narrowing in the gap in ethnicity in the United States so without going through all of the details on the left side of this graph the different colors represent different ethnicities and unfortunately we have a disequitable society and then as you go to the right over the course of two decades we've closed those ethnicity gaps dramatically it's a big achievement we've still got a way to go but we're getting there another interesting thing about the United States is that screening is not equal I imagine it's the same in Colombia meaning that in some areas of the country screening is much more prevalent than others so this is data from 2016 so a couple of years ago but any area that's in blue represents screening that's in the 60 or 70% range and anything that is in red or sort of that tan color is 50% and 50 to 60% there are definitely screening differences in the United States and they exist all over the world but again as I said using the data that we have we've shown an increase in screening in the United States from about 37% in 2000 to about 40 67% rather in 2020 and again this is data from Becky Siegel showing the same thing basically decreased incidence as you see on the top here and decreased mortality over several decades as you see in the bottom let's go to some guidelines the United States Preventative Services Task Force so this serves as our bellwether for recommendations came up with new recommendations in 2021 that included a menu of options and something called shared decision making which means that this wasn't patients coming to their physician their trusted healthcare professional and saying what should I do but that healthcare professional should be providing that patient with choices not only colonoscopy but stool based testing as well for example US Preventative Services Task Force said that screening was underutilized so I just told you that 67% of our country seems to have been screened and up to date for screening that means that 33% or one third of the population is not up to date 100% is probably unrealistic but as the roundtable put out as a goal 80% is probably realistic and we're getting there and then they also pointed out that any of the stool based testings that are out there FIT or FIT combined with DNA analysis really needs to be in a program it's not a one off thing but it needs to be something that's done programmatically so it's done regularly at a yearly or every three year interval depending on the test and abnormal stool based tests need to be followed up with colonoscopies otherwise it's like doing nothing so there were changes between the 2021 guidance from the USPSTF and 2016 the main one was a lowering of the screening age in the United States from 50 to 45 and that's what's depicted here and there were all of the options there are obviously many options but again they break down into colonoscopy and everything else and the everything else needs to be followed up with a colonoscopy for abnormal testing there have been other groups that have weighed in the United States multi-society task force so again we're talking about societies the three major GI societies in the United States have put together multi-society recommendations the last version was in 2017 they broke these down into tier 1 tier 2 and tier 3 tests and you can see the tests that are listed there the tier 1 tests were colonoscopy every 10 years and annual FIT two interesting things in those recommendations were one they suggested at that point that African Americans in the United States be screened at age 45 while they were recommending that everybody at age 50 be screened and they also recommended that care for those patients who are over 75 which is the other end of the screening spectrum be individualized and I think this is really important as the population both in the United States and around the world continues to age there are many very healthy 76 and 77 year olds who we think screening is completely appropriate for but there are others who it's completely inappropriate for so rather than a blanket recommendation US multi-society task force recommended an individualization the American Cancer Society has also weighed in also at that point in 2018 recommending that everybody starting at age 45 be screened for colorectal cancer and finally the ACG the organization that I again have been representing here came up with new guidelines in 2021 now including the 45 to 49 year old group as well that was a conditional recommendation with a strong recommendation for those continuing between age 50 and 75 and recommended individualization after age 75 the primary modalities that were recommended were colonoscopy and FIT testing with a range of other possibilities for those who are unwilling or unable to undergo FIT or colonoscopy things like sigmoidoscopy multi-target stool DNA testing CT colonoscopy colonography rather in a colon capsule interestingly these ACG guidelines also talked in a very I think a very smart way about of thinking of these testing as one step screening this is basically colonoscopy because you can take polyps that will turn into cancer out at the same time in two step screening which is stool based testing followed by colonoscopy a really nice way of thinking about this and being able to explain to patients the media anybody who asks the intervals were as outlined below but colonoscopy every 10 years for average risk people who have normal exams multi-target stool DNA testing every three years and FIT testing every year so a couple key issues to just review why start screening at age 45 instead of 50 it comes from a lot of data that's really been looked at and it's depicted here but what you see here is really a decreasing incidence in colorectal cancer both in the colon which is on the left side of this graft and the rectum which is on the right side of this graft in birth cohorts that are older than 50 years of age and as you start to get to the cohort that's lower than 50 years of age and then you look over several decades the incidence has actually been increasing 51% in those younger than 55 years of age and an 11% increase in mortality which is not depicted here in that group as well so this is a real thing the real numbers the actual numbers are still higher obviously for those who are elderly the most important risk factor for colorectal cancer turns out to be advancing age however we're seeing more and more colorectal cancer in younger people and when you aggregate this with what I'll show you next which is a look at incidents at age 50 over the years and incidents at age 45 over the years and look at those two red circles you'll notice that the age specific incidence is about the same for a 45 year old in 2015 as it was for a 50 year old in 1993 those data actually prompted all of these organizations to lower screening recommendations to 45 in the United States what are the benefits of doing that well again we think that we are going to capture more people in that 45 to 49 group who have colorectal cancer we've also had trouble getting the 50 year olds in the United States to come for screening on time they typically arrive around 53 54 a little bit grudgingly and there is some semblance of an idea that if you start screening at age 45 and people delay a year or two as they seem to they will still be screened by the time they're in their late 40s or 50 there are challenges however there are a lot of challenges to doing that having to do a lot with resources we're concerned about the resources that we have both nationally and internationally and if we start screening people who are 45 to 49 we are diverting some resources from those people who are over 50 who still remain at higher risk for colorectal cancer away from that group and towards the younger group also worried that we may now increase the disparities because again we may be able to screen now 45 to 49 year olds with better means and we're going to leave behind another whole group of people between 45 and 49 who don't have the means the education or the access to health care to get screened so there are some significant concerns it obviously costs more money to screen more people so there's both societal costs and individual costs and you know all of these are concerns we'll see how it goes over the next decade or so so there's another related issue that I just wanted to touch on which is early incidence early colorectal cancer so irrespective of that 45 screening age we are also seeing an increase in the United States and again worldwide in early colorectal cancer so define that as colorectal cancer in people under the age of 45 or 40 however you want to define it it's clearly increasing nobody knows why smoking obesity changes in western diet have been implicated but nobody really knows but it's clearly a trend bottom line here is that at least in my country we are now advocating colonoscopy or some investigation for everybody who presents with rectal bleeding where you know it's not blown off as hemorrhoids don't worry about it yes many people with rectal bleeding have hemorrhoids but a small percentage of that younger population does have early colorectal cancer and we need to be we need to be working on those folks so the other issue that comes up a lot is when to stop screening and as I said all of these guidelines stop at 75 in the United States but I think it has to be individualized as I've already told you there are lots of people who I would absolutely screen who are in their 80s and 90s frankly without even thinking twice about it I did one this week in fact age really by itself should not be a limiting factor but it should be an individualized decision between patients and physicians so turning briefly to screening options I'm obviously not going to go through all of these but I want to highlight a couple of points that I think are important to review the first are the three key facts about colonoscopy this is all you need to know if anybody says why are you doing all these colonoscopies for colorectal cancer screening first it's reduced incidence of colorectal cancer by 76 to 90% in the cohorts that have been studied American Cancer Society in 2014 number two reported that the colon cancer incidence rates dropped by 30% that's the bottom line right we want to decrease the incidence of dying from colorectal cancer and we see that in the third point which is that mortality has decreased by 30% this is the only study you need to know so this is the national polyp study reported by Ann Zauber and Sid Winner in New York looking at a population that they studied over the course of many many years the line on the the line that goes up steeply is the expected incidence from a SEER database of patients getting colorectal polyps and then dying from colorectal polyps and then they studied patients who had polypectomies and followed them out over many years and that's what you see is the blue line or the where I put the yellow arrow there is a 53% reduction in death from colorectal cancer just attributed to taking polyps out this is all you need to know about polypectomy so we often get asked about these alternative tests these stool based tests how do they do which one should we know so I'm trying to get information out that you can take back to your patients and your clinic the sensitivity of colonoscopy for example for both colorectal cancer and advanced adenomas is excellent it's in the 90% as it is in the specificity so what about stool based testing like FIT or FIT DNA they turn out to be excellent in terms of sensitivity for finding cancer but not as good as you can see for advanced adenomas and adenomas in general and after all that's what we're trying to do right we're trying to find adenomas before they turn into cancer so you do want a test that's going to be sensitive for both colorectal cancer and advanced adenomas I'm a big believer in stool based testing because it gets more people into the system I think that's great but it's with a limitation that we're better at finding cancer than we are at finding adenomas you have to do high quality colonoscopies if you're going to be doing this in the United States we've established a registry called GI Quick which has millions of colonoscopies in it we're looking at things like adequate preparation cecal intubation rates withdrawal time from the cecum and most importantly adenoma detection rate measuring it and reporting it benchmarks are 30% and 20% males and females average adenoma detection rate is 25% we publicly report those things if you're not hitting that target you're not doing an adequate exam your patient should be going to another colonoscopist or better you should become more proficient at what you're doing and we have data to show that so it's not just who's good and who isn't but we actually have data about it and this is the graph of the GI Quick database growth I'm proud to show you a little bit about New York City where I lead a coalition called the Citywide Colorectal Cancer Control Coalition we've been in existence for over a decade now increasing screening rates around New York City this is again the graph that shows timely colonoscopy in New York City starting in 2003 in the 40% and ending in this curve in 2019 around 70% we've also closed that same disparity gap that I showed you before on the left big disparities on the right ethnicities basically closed down we published a paper about it in the Red Journal as well some of this is just initiatives and getting the word out so this is Mount Sinai where I work we have a rolling colon where people can walk through the colon and ask all their questions we get everybody walking through on their way to lunch in the hospital and it's wonderful this is the nursing staff this is Jerry Way Dr. Amora's favorite with me with a really big colonoscope in the middle of the rolling colon so there's more than one way to screen for colorectal cancer as well I've shown you a lot of different options but here's another one this is called direct colonoscopy when I'm not busy lecturing and stuff like that I like to be golfing gastroenterologists turn out to have slides that nobody else has the next picture is one of them just if I had all right I just want to finish up with a couple of words about COVID and I'm actually right on time COVID you know COVID had lots of effects on colorectal cancer screening we seem to be coming out of the COVID area and getting more into sort of a normalized pattern of this I really really hope so but the effect on colorectal cancer screening has been absolutely profound so I just want to show you two graphs quickly I'll highlight this down here which shows you the impact of COVID-19 on GI procedures again in the United States the blue bars are 2019 the orange bars are 2020 and what you see is colonoscopy and upper endoscopy and colonoscopy and you see a marked drop in both of those procedures in 2020 so we all know that right but we've been worried about the effect of that and the effect of that is clear National Colorectal Cancer Roundtable said that we missed 1.7 million exams in the United States and that's going to lead ultimately to 4,000 downstream cancers and they did these aligning statements to try to increase trust in colonoscopy in these difficult times and getting people back to screening so now we have data from gastroenterology in 2021 that shows the impact which is sitting here on the right these are colorectal cancers so again blue bars 2019 orange bars 2020 we see a drop in colorectal cancers in 2020 as compared to 2019 that's not good because we did fewer procedures the cancers are still there we're just not finding them because people aren't coming in this is clearly happening now so I'm sure it happened down here too but we have to re-engage society in screening for colorectal cancer so here's the American Cancer Society materials on marketing a successful return this was my own hospital Mount Sinai we made a video to talk to patients about what to expect before their procedure in the era of COVID and increased restrictions getting vaccines was important this is me getting COVID vaccines initially we publicized this widely not me but everybody to try to make sure that healthcare providers were leading the way the GI societies in the United States and around the world collaborated Fabian was actually part of this collaboration where we were trying to get the word out about vaccines and the importance of vaccines the ACG led a campaign that I liked called One Myth One Fact One Myth just getting real information out to people turning back to colorectal cancer screening we have t-shirts we've had runs we had a concert with amazing artists that we publicized again all to raise awareness for colorectal cancer this is Andrew Albert who colored his mustache and beard blue for colorectal cancer awareness month but there are obviously the impacts of COVID are going to be enormous things have changed they will never ever be the same but we're resilient and creative and we can find ways to get through this so I leave you with this is like my favorite COVID picture which is Superman saluting the true superheroes that are all of you in the healthcare world who help patients through the COVID healthcare crisis and can now reinvigorate on screening for diseases that are very common like colorectal cancer and all the other cancers that we're concerned about so I urge you to use the ACG's resources I really value this collaboration between ACG and the Colombian GI Society and I really thank you for inviting me here the future of colorectal cancer is going to be on prevention and early detection you need a menu of options to choose the shared decision-making concept is really important quality, quality, quality all the time colonoscopy is not going away we're going to be reaching out to populations that are under screened to screen them with individualized approaches and all of that should allow us to succeed better so with that muchas gracias and I'm happy to answer any questions so congratulations David was awesome terrific una sola pregunta y es que en Colombia los datos muestran que el cáncer colorectal ha sobrepasado ya el cáncer de estómago que de hecho ha sido siempre el cáncer más frecuente en Colombia ¿cuál es su percepción? no hay datos al respecto pero ¿cuál es su percepción? por dos fenómenos el uno es que el umbral para el screening ha bajado de los 50 a los 45 al menos en Estados Unidos y lo otro es que en el 2020 el 85% de las colonoscopias de screening en todo el mundo no se hicieron por lo tanto a esta hora en el 2022 estamos viendo un rebote una gran cantidad de casos no sé en Colombia pero no sé cuál sea su experiencia allá en Nueva York gracias ¿cuál es la experiencia? la experiencia que es una gran pregunta la experiencia es exactamente lo que usted está diciendo que es que hay un montón de pacientes que no había de la screening que no había de la screening en 2020 y 2021 y hay un montón de personas que ignoran sus symptoms porque no había de la de la que es muy razonable pero la consecuencia es clear colorectal es muy común más común que es no unexpected que es que incidencia porque la oportunidad de la screen y prevent o detect early y cura que vamos a ver worse y worse outcomes y es exactamente lo que el round table predicted as soon as the pandemic started so this is all I call it collateral damage from the pandemic but it's real and big numbers it's going to be a very important cause of health care related well health care the morbidity and mortality that we see in the health care system over the years thank you so much Dr. Greenwald muchas gracias los invitamos a quedarse en los simposios de mediodía profesor Orrego los invito a sus presentaciones bueno muchas gracias por continuar acá en el congreso muchas gracias al american college of gastroenterology por estar aquí al doctor Emura por hacer posible este simposio tan especial con todos estos conferencistas vamos a continuar con laboratorios gilead y posteriormente viene nuestro simposio almuerzo con axon pharma por favor no se retiren que vamos a tener almuerzo durante el simposio muchas gracias doctora muy buenas tardes a todos mi nombre es alfredo espad yo soy médico internista formado en el hospital militar central y actualmente soy el director médico asociado para enfermedades hepáticas de gilead gilead es una compañía localizada en foster city california tiene aproximadamente unos 35 años de fundada y es una líder absoluta en el desarrollo de medicamentos antivirales no solamente para las hepatitis virales tenemos medicamentos para hepatitis c para hepatitis d sino también para el virus de inmunodeficiencia humana y en esta ocasión se va a hacer una presentación por parte de dos antiguos presidentes de la asociación colombiana de patología el doctor mauricio rego quien trabaja en medellín en la clínica de las américas y la doctora carmen janet suárez de la universidad javeriana y el hospital san ignacio en bogotá lo más importante de esta reunión y que nosotros le queremos dar las gracias a la asociación colombiana de gastroenterología por darnos la oportunidad de participar en este excelente evento es el rol tan fundamental que tiene el gastroenterólogo en el manejo de las hepatitis virales el problema de las hepatitis virales como lo van a ver es grave en colombia en colombia se presume que hay aproximadamente unos 350 mil casos de los cuales solamente estamos tratando mil mil 300 casos por año para poder cumplir con las metas como les contarán posteriormente pues básicamente no lo podríamos hacer porque la incidencia de la enfermedad está superando el número de pacientes tratados y digamos la suma de esfuerzos y el rol que tiene la asociación de gastroenterología de todos sus miembros en el control de la enfermedad en el beneficio de los pacientes en superar el desenlace final como es la cirrosis y el hepatocarsinoma es fundamental bueno sin más preámbulo entonces doctora darle también las gracias a ellos dos que han hecho un esfuerzo muy grande por esta presentación gracias buenas tardes ante todo agradecer al comité organizador y bueno espero que no los coja bajitos de glucosa ahorita algunos acuerdos algunos acuerdos de responsabilidad declaración de conflictos de intereses y la agenda para llevar en este tiempo entonces hablando del virus ante todo quería decir que en las últimas estadísticas en Colombia la mayoría de los pacientes entran por la puerta de gastroenterología posteriormente por medicina interna y luego por medicina familiar luego yo creo que muchos pacientes están perdiendo por la remisión cuando estamos seguros que un gastroenterólogo es una persona idónea para el manejo de la hepatitis C y lo que queremos es comprometernos con la organización mundial de la salud a eliminar el virus hacia el 2030 el virus y la hepatitis por el virus C pues no tiene paralelo en toda la historia de las enfermedades infecciosas fue un virus que se descubrió en 1986 y para este momento ya tiene cura o sea en un tiempo muy corto realmente tenemos la cura para una enfermedad infecciosa como todos sabemos en este momento ya están detectados ocho genotipos de los cuales hay 86 subtipos y hay una variabilidad intergenómica de más o menos 30% y esa variabilidad es lo que ha hecho que haya dificultad en desarrollar la vacuna y es lo que debemos tener en cuenta en el momento de prescribir el medicamento por las sensibilidades que hay en las diferentes genomas a diferentes medicamentos hacia el 2017 se hizo un estudio en Colombia con 1527 pacientes y se encontró que la prevalencia en Colombia es muy similar a lo que se encuentra a nivel mundial encontrando una prevalencia de genotipo 1 1A especialmente 1B pero una característica que hemos visto que ya lo vamos a hablar en los últimos años es que ha aumentado la incidencia de la genotipo 4 una cosa que me parece importante que ustedes tengan en cuenta es que el virus C tiene cura y tiene cura básicamente porque el virus C no se integra con el núcleo de las células infectadas como si pasa con el virus B y como pasa con el VIH pero es muy importante diferenciar que aunque tiene cura como tenemos una alta variabilidad genética no hay inmunidad es decir una persona se puede infectar tantas veces esté en contacto con el virus C así sea del mismo genotipo es decir que podemos tener muchas reinfecciones hablando ya de la historia natural de la enfermedad pues ustedes saben que el virus es una enfermedad sistémica y es una enfermedad sistémica no solo porque produce enfermedades que ya todos sabemos produce glomerulonefritis membrano proliferativas produce vasculitis incluso produce síndromes linfoproliferativos sino porque actualmente en enfermedades tan comunes como la enfermedad coronaria la diabetes mellitus incluso las enfermedades neurodegenerativas cuando está presente el virus C la morbimortalidad puede aumentar hasta cuatro veces de lo que hubiera pasado si no tuviera virus C luego el virus C definitivamente aumenta la morbimortalidad no solo de las enfermedades que produce sino de las enfermedades sistémicas a las que acompaña en cuanto a la historia natural de la enfermedad creo que todos la conocemos es un virus que es realmente asintomático la mayoría de los pacientes nos van a decir que nunca se enteró cuando adquirió el virus y de esos pacientes que adquieren el virus más o menos 15 a 25% de los pacientes logran aclarar el virus de los pacientes que se quedan con el virus tienen un curso crónico más o menos 70 80% de los pacientes y más o menos en 20 años esos pacientes van a hacer fibrosis y fibrosis avanzada van a llegar a cirrosis y de los pacientes que tienen cirrosis más o menos 1 a 4% de los pacientes van a hacer hepatocarcinoma luego la probabilidad de morbimortalidad en estos pacientes pues es alta cuando hablamos de los factores seleccionados del portador que se asocian con progresión más rápida de la enfermedad tenemos unos factores que no podemos modificar pero otros que sí podemos modificar y con relación a esos factores debemos hacer consejería como en todas las enfermedades hepáticas crónicas el consumo de alcohol la obesidad y la diabetes son factores que actúan mal y que cambian para mal el curso de la enfermedad y debemos mantener pacientes sin consumo de alcohol delgados y con una diabetes controlada pero también hay otros factores que es una relación aumentada a ST-ALT pacientes que se encuentren con bilirubinas altas pacientes que tengan albúmina baja y recuento de plaquetas bajas y definitivamente la coinfección con virus B y con VIH así como el genotipo 3 en cuanto a la epidemiología de la enfermedad pues digamos que hasta hace cuatro años más o menos la lectura era un poco diferente y lo que veíamos es que más o menos a nivel mundial había 71 millones de personas infectadas y que esas personas producían más o menos una mortalidad de 450 mil personas al año y lo que veíamos para Latinoamérica era que había una infección de más o menos 7 millones de personas con una prevalencia entre .5 y 1% y a nivel mundial del 1% pero esto la historia ha cambiado un poco en este momento ya sabemos que la prevalencia ha disminuido y más o menos lo que eran 71 millones en este momento son 58 millones y lo que era en Latinoamérica 7 millones más o menos son 4 millones pero ¿qué pasa? la mortalidad ha aumentado porque la corte sigue siendo la misma pero las complicaciones son mayores hay pacientes con más cirrosis con más cirrosis descompensada y luego con más hepatocarcinoma también en el 2017 se formula la resolución 1692 a través del cual se creaban las cuentas de alto costo por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Protección Social y eso hizo que todos los pacientes con virus C y otras patologías como artritis reumatoidea VIH tuvieran un control centralizado no sólo en la parte económica sino también en la parte demográfica en este centro de alto costo y eso nos sirvió porque es la forma como nosotros conocemos hoy día cuál es la demografía de esta enfermedad es así que para el 2020 se reportaron más o menos 473 casos con una incidencia cruda de más o menos .9 por 100 mil personas pero lo más importante de esto y lo que llamaba la atención es que para el 2020 si ustedes ven el 60.15 por ciento de los pacientes tenían co-infección con VIH y eso es una cosa que hay que tener en cuenta en el cambio de la historia de la enfermedad del virus C la mayoría de los pacientes eran hombres o son hombres 77 por ciento con una de entre 25 y 35 por ciento y lo que nos llama la atención es que en la distribución de los mecanismos de transmisión pues también ha cambiado si ustedes ven para las mujeres la transmisión sigue siendo hemotransfusión en la mayoría mientras que para los hombres la transmisión sexual es en este momento la forma de transmisión más frecuente cuando miramos el grado de fibrosis también aumentado la fibrosis más prevalente está entre F0 y F3 cuando miramos el genotipo curiosamente el genotipo 4 es en este momento el genotipo más prevalente ¿por qué? pues por transmisión sexual y esta es una parte muy importante que debemos tener en cuenta el impacto en la morbimortalidad de los de cuando hay coinfección de virus C con VIH esto es muy alto y esto se debe a que el mecanismo de transmisión es exactamente el mismo luego la posibilidad de que un paciente con VIH adquiera el virus C es alta pero además con la particularidad que los pacientes con VIH tienen una respuesta disminuida una respuesta inmune citotóxica disminuida y eso hace que el curso vaya mucho peor son pacientes en los cuales el virus C se comporta en una forma más agresiva que hacen más fibrosis y que hacen más complicaciones tipo hepatocarcinoma y cirrosis descompensada y esto para mostrar que si cogemos un acorte desde el 2017 hasta el 2020 el aumento de los casos ha sido más o menos del 40% es decir que a costa de la población por VIH el aumento de los casos por virus C ha aumentado en forma importante y si lo miramos al revés y decimos bueno en qué población tenemos más en este momento virus C igual ya tenemos mucho menos pacientes hemodializados o pacientes con transfusión sino el grueso de la población está básicamente en los pacientes con VIH y cuando miramos la población de VIH y virus C lo que encontramos es que la infección reciente es decir antes de un año es mayor habíamos dicho que la población que teníamos antes pues eran personas que habían sido transfundidas hace 20 años luego tuvieron el tiempo para desarrollar cirrosis ahora la población es mucho más joven usualmente han sido diagnosticados antes del año y eso hace pues que la cirrosis realmente no sea tan frecuente y lo que llama la atención nuevamente pues es que los pacientes en F0 en F1 y en F2 son los pacientes más frecuentes ya no los pacientes en F4 el genotipo más importante pues es el genotipo 4 y quiero llamar la atención en la parte de abajo donde dice tratamiento previo el 13% de los pacientes han tenido tratamiento previo ¿qué quiere decir eso? que probablemente son pacientes con recurrencia de la infección nosotros tenemos en este momento pacientes que han sido infectados una, dos veces y van por el tercer tratamiento para virus C especialmente en la población con VIH en cuanto a la tamización pues la tamización nuevamente la Organización Mundial de la Salud se propuso la meta de que hacia el 2030 no tengamos virus C y es lo que tenemos que pensar tenemos que detectar pues las poblaciones de riesgo para en ellas hacer la búsqueda de virus C creo que la mayoría de estas poblaciones la mayoría de nosotros la conocemos los pacientes que fueron que nacieron entre el 45 y el 65 quienes fueron trasfundidos antes del 2000 o de 1996 los trabajadores de la salud que han tenido algún riesgo en su actividad pero un grupo nuevamente en el que antes tal vez no nos enfocábamos mucho pues son los pacientes con VIH y con virus B para el diagnóstico entonces lo hacemos inicialmente con lo que llamamos anticuerpos que es una prueba de inmunoensayo que tiene una especificidad y una sensibilidad de más o menos el 100% si tuviéramos la disponibilidad de pruebas rápidas pues lo haríamos también pero la disponibilidad de pruebas rápidas pues no es no es tan abundante entonces lo hacemos con anticuerpos y aquí hay que tener en cuenta que los anticuerpos nos hablan únicamente de contacto con el virus C eso no nos dice si en este momento el paciente tiene la enfermedad activa o no simplemente que en algún momento estuvo en contacto y por eso tenemos que hacer una prueba confirmatoria y hay que tener cuidado porque muchos pacientes pues tienen al tener el anticuerpo por toda la vida muchas veces son digamos retesteados para o retratados o por lo menos se piensa en que deberían necesitar tratamiento y simplemente son pacientes que han tenido contacto que ya han sido tratados que ya han resuelto la enfermedad pero también tiene un contexto diferente en pacientes con VIH un paciente con VIH que ya estuvo en contacto con el virus C pues toda la vida va a tener el anticuerpo positivo para virus C la prueba confirmatoria la hacemos con PCR con reacción en cadena a la polimerasa lo que llamamos la carga viral antes teníamos unas pruebas cualitativas pero el límite inferior de detección es muy similar y pues con la carga viral sabemos en este momento la cantidad de carga que tiene el paciente en cuanto al virus entonces cuando tenemos un paciente pues primero tenemos que hacer el diagnóstico tenemos que hacer la confirmación con la carga y luego tenemos que mirar si el paciente tiene fibrosis o no para la fibrosis podemos hacer exámenes directos con biopsia apática no invasivos que son los biomarcadores o incluso con imágenes y fibroscan todos sabemos pues que las pruebas invasivas la mayoría de las veces siendo invasivas nos pueden dar un diagnóstico más exacto por supuesto el costo y el costo por complicaciones aumenta y por eso tenemos otras posibilidades como es el fibroscan y como son los biomarcadores en cuanto a los biomarcadores la recomendación personal es que tengan en la calculadora siempre la posibilidad de calcular el APRI y el FIP4 es una página muy sencilla que aparece ahí al lado no necesita sino AST y plaquetas y pues con una tasa inferior de .5 ya podemos pensar que el paciente no tiene fibrosis lo mismo para el FIP4 con el FIP4 pues si tenemos un punto por debajo de 1.45 lo que pensamos es que el paciente muy probablemente no tiene fibrosis tiene un valor predictivo negativo muy bueno y luego el fibroscan el fibroscan es una herramienta que afortunadamente cada vez tenemos pues contamos con mayor frecuencia lo recomendable es que el fibroscan lo hagan gastros apoyados en la historia clínica y pues con la técnica depurada y que cuando nosotros recibamos el resultado pues mirar que realmente las tomas hayan sido adecuadas y que el porcentaje de error sea muy bajo y de esa forma podemos validar que es un fibroscan bien hecho hay muchos fibroscan hecho sobre costilla pues que dan un falso positivo en cuanto a las biopsias hepáticas entonces cuando vamos a hacer biopsia cuando los resultados de los biomarcadores y las imágenes sean discordantes o cuando los resultados sean muy limítrofes de tal forma que no sabemos exactamente si el paciente tiene o no tiene cirrosis el fibroscan no nos habla exactamente de que el paciente esté en F1 en F2 en F3 en F4 y eso hay que saberlo interpretar pero la dificultad está cuando no sabemos si realmente el paciente es F3 o F4 y en esos casos es probable que necesitemos la biopsia otro punto importante pues es la tamización en grupos con VIH pues si es negativo de todas formas en este grupo hay que hacer un testeo que usualmente se hace cada seis meses en la mayoría de los grupos a veces se hace anual y cuando el paciente ya ha tenido anticuerpo positivo hay que tener cuidado porque son pacientes como dije que tienen un alto riesgo de volver a presentar reinfección entonces hay que si la epidemiología lo amerita pues hacer carga viral y luego pues si es positivo hacer toda la consejería que es necesaria en cuanto a los términos de que pasó con el tratamiento pues podemos decir que hubo que no hubo respuesta si durante todo el tratamiento el paciente no tiene una carga viral negativa que hubo recaída si al final del tratamiento es negativa pero antes de las 12 semanas vuelve a parecer positiva y hablamos de respuesta viral sostenida para tratamientos indirectos como el interferon si a las 24 semanas después de terminado el tratamiento la prueba es negativa o para tratamientos de acción directa cuando es negativa a las 12 semanas es una hepatitis aguda antes de los seis meses y es crónica cuando el anticuerpo perdón la carga viral sigue siendo positiva después de los primeros seis meses y lo que nos va a definir la curación pues básicamente es una respuesta viral sostenida para el tratamiento actual a las 12 semanas después de haber terminado el tratamiento ¿cómo se logra la eliminación? la eliminación es un trabajo conjunto en el que tenemos que tener la sensibilidad de la detección en los grupos de alto riesgo en la que debemos mejorar la tensión disminuir las barreras y en ese sentido pues el llamado es nuevamente a que los gastroenterólogos al tener el mayor contacto con pacientes con virus C pues deben manejarlo deben tratarlo y luego pues disponer de medicamentos como lo disponemos hoy que son altamente efectivos y que con la compra centralizada pues son accesibles para todo el mundo el objetivo del tratamiento ¿cuál es? el objetivo del tratamiento pues es lograr una respuesta viral sostenida y al lograr una respuesta viral sostenida pues disminuir la fibrosis y al disminuir la fibrosis pues disminuir complicaciones como es la cirrosis descompensada y el hepatocarcinoma la historia ha sido muy muy importante en los últimos 10 años ha habido realmente una revolución diagnóstica para todos los que tuvimos oportunidad de manejar pacientes con interferón pues el advenimiento de los nuevos medicamentos ha sido una bendición porque los pacientes tienen mucho menos complicaciones hacia el 2011 empezaron a aparecer terapias como el telaprevir y oseprevir pero eran terapias que igual necesitaban interferón entonces teníamos las complicaciones del interferón luego vino tratamientos como DACLA, sunaprevir y luego vino sofosbovir con simeprevir pero el problema que tenían estos medicamentos es que no se podían utilizar en todo tipo de pacientes por el genotipo por el grado de fibrosis y la barrera de resistencia pues era importante entonces pues muchas veces necesitábamos buscar una alternativa secundaria últimamente con los medicamentos que llamamos pangenotípicos pues todas estas impedimentos pues han bajado y aquí viene digamos como el porqué del tratamiento el virus C tiene el ARN del virus C es una poliproteína tiene tres regiones que se llaman estructurales siete regiones que se llaman no estructurales que son las del lado derecho y en la región no estructural ha sido como el blanco para el tratamiento de los diferentes medicamentos en esa región no estructural a su vez hay como tres regiones una región dirigida a la proteasa que es el NS3 y NS4A la segunda región que es la región los inhibidores o los medicamentos dirigidos a inhibir la región NS5A y la última región que son los medicamentos dirigidos a inhibir la polimerasa que es la región NS5B la razón por la cual no se puede utilizar un solo medicamento es que el virus se replica constantemente y con tanta replicación la posibilidad de crear mutaciones es alta luego la efectividad y la posibilidad de manejar el virus de tratarlo aumenta cuando hacemos tratamiento hacia dos secciones o dos regiones del virus los inhibidores de la proteasa les ponen el sufijo de PREVIR y eso hace que los diferenciemos los NS5A les ponemos el sufijo de ASVIR y los de la polimerasa el de BUVIR y es la forma como nosotros los identificamos esto simplemente para enfatizar un poco cómo ha sido la diferencia en respuesta viral sostenida en los últimos 10 años y esto para mostrar las diferentes combinaciones si ustedes ven ahí la mayoría de los o todos los las las combinaciones tienen acción contra la región NS5A porque es la región que se requiere para el ensamblaje del virus luego es importante para las combinaciones podemos agregar unos inhibidores de la NS3 o de la polimerasa pero teniendo en cuenta que los PREVIR los inhibidores de la proteasa no se deben utilizar en pacientes con cirrosis descompensada en cuanto a la evaluación para el inicio del tratamiento pues digamos que está la vía clínica del 2018 hay algunas cosas que les voy a comentar que han cambiado con diferentes alertas en este momento simplemente que lo que uno quiere tener es un paciente estable para que el tratamiento vaya lo más tranquilo posible mirar que la hipertensión portal esté controlada que todas sus enfermedades no sólo dependientes de hígado sino otras enfermedades pues estén estén controladas y dentro de los exámenes que pedimos para empezar tratamiento pues está el VIH porque ya sabemos que el curso es diferente pero también pedimos un antígeno de superficie para el virus B ¿por qué? porque el manejo tiene la probabilidad de que reactive el virus B y que es lo que se llama reactivación la reactivación es que en un paciente que venía controlado o que tuvo la hepatitis y ya no la tiene apareció nuevamente el antígeno de superficie con una carga viral positiva y dentro de ese concepto de reactivación cabe que el paciente tuviera una carga viral controlada pero que haya subido en dos logaritmos o sea en dos dígitos o que tuviera una carga viral indetectable y que suba entre logaritmos la carga entonces eso es lo que llamamos reactivación y es muy importante que los pacientes que tienen virus B y que vienen en tratamiento en tratamiento farmacológico generalmente tienen menos probabilidad de reactivación que los que no tienen tratamiento tanto porque no lo tienen como porque no lo requieren y anteriormente entonces lo que aconsejábamos es que para los pacientes con VIH y virus B diéramos tratamiento con tenofovir hacíamos un poco la diferenciación entre la fenamida y isoproxilo dependiendo de la función renal pero digamos que en este momento hablando ya de lo que tiene que ver con la terapia que implica alteración renal pues ya no la tenemos porque con los nuevos antivirales de acción directa pues no hay compromiso renal esto para mostrar que realmente las tasas con las que empezamos de cura con los antivirales de acción directa pues han aumentado uno dice bueno 95 a 98 que en una enfermedad que teníamos tanta dificultad de cura cuando teníamos el interferón ese 3% es importante y ahora pues tenemos las herramientas para tratar exitosamente a la gran mayoría de los pacientes con virus C tenemos los medicamentos que se llaman pangenotípicos de estos disponemos en el momento de sofosbuvir belpatasvir y existe también el tratamiento con gleca glicaprive perdón y para segunda línea tenemos sofos belpata y voxilaprivir los otros tratamientos que tenemos no son pangenotípicos digamos que sirven para genotipos especiales pero lo más importante pero lo más importante es que aunque se han propuesto digamos otro tipo de tratamientos si ustedes ven pues otro tipo de tratamientos lo que hace es que la cura digamos no es para todos los genotipos en el caso de aclasofo es para genotipo 1 a 3 y por otro lado pues estos son combinaciones que vienen ya mezcladas en una sola pastillita luego no tenemos la posibilidad como en VIH de mezclar y los costos serían muy altos tratando de formular de diferentes casas farmacéuticas el medicamento esto para resaltar que en la vía clínica colombiana el 2018 que se debe actualizar pues decía que el medicamento sofosbuir más belpatasvir que es el pangenotipo con el que contamos no se podía formular en pacientes que tuvieran una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 esta alerta ya fue levantada desde 2019 por la asociación americana enfermedades hepáticas y actualmente lo damos en todo tipo de pacientes aunque tengan una tasa de filtración glomerular por debajo de 30 y en este momento pues como les decía sofosbuir belpatasvir es el primer régimen pangenotípico con el que nosotros contamos y para los diferentes tipos o genotipos del virus pues el tratamiento es de 12 semanas se puede utilizar en pacientes con cirrosis sin cirrosis en pacientes naif o en pacientes que estén en retratamiento la barrera de resistencia es realmente es alta son medicamentos que no tienen una resistencia frecuente y por eso es que en pacientes que hacen recurrencia volvemos a manejar con sofosbuir el pata o incluso en pacientes que consideramos que han hecho resistencia evaluamos el tratamiento podemos hacer un perfil de resistencia para sofos realmente la mayoría de veces no hay resistencia para los previres puede haber alguna resistencia que usualmente después de un año disminuye y el problema que tenemos realmente cuando tenemos resistencia es con los inhibidores de la NS5A o sea con los que terminan en ASVIR qué pasa cuando hay una falla terapéutica podemos hacer o no podemos hacer perfil de sensibilidad la combinación que tenemos disponible para la resistencia sofobelpata pues es sofobelpata boxila perdón por 12 semanas se puede utilizar en pacientes sin cirrosis o con cirrosis compensada y también podemos utilizar para cirrosis descompensada sofobelpata junto con ribavirina por 24 semanas si ha hecho resistencia a esto pues incluso está puesta la posibilidad de utilizar sofogleca vibre pero pues esta se reserva solo para esa situación para simplificar el algoritmo pues entonces debemos una vez detectado el paciente con carga viral positiva mirar si tiene fibrosis o no para mirar si tiene fibrosis o no pues ahí hay unas digamos unas herramientas básicas que ya hablamos un FIB4 mayor de 325 plaquetas por debajo de 150 APRI mayor de 10 fibroscan por arriba de 12.5 las imágenes que nos pueden sugerir a veces las imágenes son muy disientes de que un paciente tiene cirrosis y es muy importante chequear las interacciones ustedes saben por ejemplo que con los inhibidores de bomba de protones hay interacción con sofobelpata y con casi todos los antivirales de acción indirecta de acción directa y lo que se hace es tratar de buscar un tiempo más o menos 4 a 6 horas antes o después de la toma de tal forma que no haya interacción en cuanto al VIH realmente el problema lo tenemos con efavirenz y nevirapina y muchas veces pues lo que recomiendan los infectólogos es el cambio del esquema de tratamiento esto para recalcarles que la curación puede conducir a disminuir la mortalidad y la morbilidad por cirrosis descompensada y por hepatocarcinoma y aquí algunos mensajes importantes que les quiero recalcar cuando se hace tratamiento y se logra la cura la posibilidad de que un paciente esté en Child C y disminuya baje el estadiaje a Child B es del 30% y la posibilidad que baje de Child C a Child A es del 10% pero la posibilidad que baje de Child C a Child B puede ser hasta el 50% luego el tratamiento puede que en algunos casos o bueno en la mayoría de los casos no reverse la parte de cirrosis pero lo que es inflamación y fibrosis baja y es muy importante tener en cuenta eso la segunda cosa es que cuando tenemos luego determinado el tratamiento al año pacientes con Mel mayor de 16 con Fibroscan mayor de 16 y con una presión portal mayor de 16 en la regla de los 16 el pronóstico en general es muy malo lo otro es que el tratamiento ha permitido deslistar de la lista de espera para trasplante más o menos al 30 35% de los pacientes logrando pues disminuir los costos que se generan por trasplante y por último aunque lo ideal sería que nosotros manejáramos primero el virus cuando hay hepatocarcinoma pues realmente el que manda la parada es el hepatocarcinoma cuando uno baja maneja primero el virus le da tratamiento al virus el tratamiento para el hepatocarcinoma es más tranquilo y aparte la respuesta es mucho mayor entonces es importante manejarlo si pudiéramos hacerlo primero como conclusiones simplemente quiero comentarles que ha aumentado la mortalidad por virus C y eso hace que estemos más alerta a hacer un manejo temprano segundo que la infección por virus C está aumentando un poco en el grupo de pacientes con VIH y tenemos que estar alerta de estar haciendo tamización para virus C en pacientes con VIH y tercero que hoy día disponemos de un manejo que es el idóneo y que está por compra centralizada que luego pues digamos no hay excusa para inicio de tratamiento muchas gracias 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 Janet por tu interesante charla y completa ahora me toca a mí yo básicamente lo que voy a hacer es discutir unos casos clínicos y ya pues ustedes tienen toda la información adecuada que la doctora les acaba de informar estos son mis conflictos de interés y en primer lugar quisiera empezar con este paciente estos son pacientes reales son pacientes que he tenido la oportunidad de evaluar un paciente de 36 años un ejecutivo importante que fue remitido para evaluación por hepatitis C tiene un factor de riesgo bien importante que hay que considerar y tener en cuenta y es que es un hombre que tiene sexo con hombres y a pesar de que está en PrEP para evitar la contaminación por VIH pues él no usa protección y tiene relaciones casuales sin pues saber la historia de las personas con las que está no hay historia de drogas intravenosas y cuando llega al consultorio pues lo llamativo o que se encuentra es que pues por lo menos tiene unas pruebas de función hepática normales el anticuerpo para el virus de la hepatitis C es positiva y se confirmó con la carga viral que esto es importante lo que decía la doctora cada paciente que tiene un anticuerpo positivo específicamente en paciente con factor de riesgo pues se le debe confirmar la infección o sea uno hace el diagnóstico de la hepatitis C con la confirmación con el RNA viral como decía la doctora también es importante también evaluar otra serie de condiciones asociadas como sería por ejemplo la búsqueda de VIH y la búsqueda de hepatitis B y en este caso este paciente pues había sido vacunado o sea que estaba protegido lo otro importante es la evaluación digamos con la que llegó tiene una ecografía que por lo menos no me mostraba que tenía cirrosis ni signos de hipertensión por tal por lo cual nos decía que probablemente pues esta infección pues no era de larga data sino que probablemente la había adquirido recientemente entonces cuando uno evalúa un paciente con hepatitis C lo que primero que quiere es definir si pues varias cosas uno sería evaluación no invasiva de fibrosis dos realizar una biopsia hepática inicial para hacer entonces la evaluación de la fibrosis tres hacer un genotipo viral para decidir el tratamiento o esperar y rechequear en seis meses con carga viral por ejemplo en este paciente cierto entonces no sé si pudiéramos discutir como más o menos algo referente pues a esto pues cuál sería digamos en un paciente inicial pues qué sería lo más apropiado para hacer en un paciente que estamos que lo estamos evaluando para hepatitis C o sea qué sería digamos como lo más importante que yo creo que les quede de mensaje acá a la audiencia actualmente en el mundo de los pre pues digamos que la responsabilidad o el estar alerta adquirir nuevas infecciones esto cada vez está más olvidado entonces debemos hacer mayor pesquisa en estos pacientes para diferentes enfermedades incluyendo virus C asumiendo que es una enfermedad de adquisición reciente lo que uno esperaría es que no ha hecho el tiempo para hacer cirrosis luego la posibilidad de fibrosis avanzada es baja y realmente con una imagen que tenga unas características mínimas de buena de realización con buena técnica podríamos complementar con APRI y con el FIB4 en estos pacientes realmente no deberíamos requerir biopsia y realmente incluso pues lo que nos dice en las guías es que con una imagen que nos sugiera cirrosis y con un FIB4 y un APRI que estén altos podemos hacer el diagnóstico de cirrosis luego en este paciente con un bajo riesgo pues pudiéramos hacerle APRI y FIB4 para hacer el diagnóstico de fibrosis y decir que no que muy probablemente no tiene no tiene fibrosis si totalmente de acuerdo con la doctora Janet pues como veremos aquí más adelante pues lo importante digamos cuando nos estamos enfrentando a un paciente que tiene el diagnóstico de la hepatitis C es en primer lugar evaluar la fibrosis y tenemos entonces varios mecanismos y como veremos más adelante para hacer la evaluación son métodos no invasivos entonces en este momento con estos métodos no invasivos pudiéramos darnos cuentas específicamente de descartar por ejemplo cirrosis porque digamos por lo menos el FIB4 tiene un valor predictivo negativo muy bueno en el sentido de decir que el paciente no tiene cirrosis o fibrosis avanzada entonces con esto pudiéramos darnos cuenta de que el paciente definitivamente no tiene cirrosis si el paciente tuviera digamos cirrosis por algún otro método que vamos entonces a evaluar pues ya lo que tendríamos que definir es el estadiaje de la cirrosis si es una cirrosis compensada o descompensada porque el tratamiento varía digamos se tendría que hacer diferente eso lo veremos entonces más adelante ahí vemos entonces también cuando hacemos entonces la evaluación porque lo que queremos es cada vez simplificar más en la evaluación del paciente para llevarlo a tratamiento entonces por eso todas las guías mundiales en este momento se habla de lo que se llama el tratamiento simplificado y en este tratamiento simplificado también es la no necesidad de realizar genotipo como nos tocaba anteriormente anteriormente tratábamos los pacientes con medicamentos genotipo específico y tendríamos que saber qué genotipo era para poder tratarlos en este momento como vemos acá entonces en la parte inferior tenemos entonces regímenes pan genotípicos con una efectividad muy alta como veremos en las próximas diapositivas y tenemos entonces por ejemplo el SOFOVELPA que la característica es que es una tableta diaria que se da entonces por 12 semanas y puede digamos en los estudios de registro y en los estudios de vida real ha mostrado que tiene muy buena efectividad incluso para genotipos difíciles de tratar como sería el genotipo 3 el otro medicamento pues que digamos están las guías específicamente americanas y europeas es el GLECAP Vibrentasvir pero tiene digamos una desventaja que es el paciente pues tiene que tomar tres tabletas al día por ocho semanas e incluso digamos en otro tipo de poblaciones pueden haber digamos más efectos digamos de interacción medicamentosa por lo cual lo hace a veces entonces un poquito más difícil de utilizar bueno entonces estas son las guías también europeas los europeos también fácil pues inicialmente de acuerdo a la guía de hepatitis C pues también favorecen un tratamiento simplificado sin necesidad de definir el genotipo e iniciar el tratamiento específicamente en pacientes naif o pacientes con cirrosis que no habían sido previamente tratados estos son entonces los estudios de registro que quiero mostrarles con Sofobelpa miren entonces la efectividad de acuerdo a los genotipos y la efectividad global y esto está muy también acorde con los estudios de registro con los estudios de vida real este es entonces el otro medicamento también con muy buena efectividad pues tiene digamos la ventaja que se trata por ocho semanas pero digamos son mucho más tabletas y a veces las personas no les gusta tomar tantas tabletas y además pues tiene indicación de que hay que hacerlo con comida bueno entonces avanzamos con este paciente este paciente pues lo que decía la doctora Janet como les dije anteriormente que quede pues claro en la audiencia de que tenemos que hacer la evaluación de la fibrosis y no necesitamos entonces métodos digamos digamos muy sofisticados o costosos para hacer esta evaluación esto solamente lo podemos encontrar en la web que se llama FIG4 incluso uno lo puede chequear y básicamente necesita tres componentes o cuatro componentes la edad el nivel de AST de ALT y las plaquetas entonces basado en esto pues nos habla de que tiene un FIG4 de .97 y una PRI de 0.34 que nos indicaría por lo menos de que no hay cirrosis avanzada que es una posiblemente una fibrosis leve y ya lo habíamos discutido también que es un paciente que probablemente se infectó recientemente por lo cual pues no ha hecho tiempo pues para hacer las complicaciones como vimos no tiene VIH y a pesar de que tuviera VIH pues tampoco limita el tratamiento porque el tratamiento es el mismo o sea eso es una cosa importante pero es importante saberlo y lo otro es que no tiene hepatitis B por lo cual con lo que dijo la doctora porque de acuerdo si tiene hepatitis B pues tenemos que evaluarle la hepatitis B para definir si necesita no tratamiento para evitar que haya una reactivación durante el tratamiento de la hepatitis C entonces este paciente fue prescrito con SOFO Belpatasvir y lo que pues esperamos que vaya a pasar es que vaya a tener muy buena respuesta como veremos anterior como veremos en las próximas diapositivas sobre todo con la experiencia que tenemos en Colombia esto quiero hacer énfasis también yo creo que Yanis ya lo ya lo dijo pero como ha cambiado digamos los factores de riesgo en los pacientes nosotros tenemos en Colombia una prevalencia aproximada de .66 son datos del 2017 que nos habla que hay alrededor de 320 mil pacientes infectados con hepatitis C pero la mayoría de estos datos son datos de banco de sangre y lo interesante acá es que probablemente todos estos pacientes son los pacientes que están perdidos que no saben que tienen la infección y generalmente serían los pacientes los mayores de 50 años por eso sería tan importante hacer tamización por lo menos lo hemos considerado a través del ministerio a través de la Asociación Colombiana de Patología hacer una tamización digamos universal en población mayor de 50 entonces esta es una recomendación que les doy a ustedes gastroenterólogos internistas que todo paciente que sea mayor de 50 tuviera una tamización sin importar si tuviera unos factores de riesgo también entonces estamos viendo digamos en estudios más recientes que se han hecho en poblaciones de riesgo específicamente en pacientes que se inyectan drogas en poblaciones como Cali Pereira Dos Quebradas Cúcuta y Armenia como ha habido un incremento también muy importante en la prevalencia la cero prevalencia del anticuerpo de hepatitis C que incluso en Cali en este momento hasta el 83% de los pacientes que se inyectan drogas tienen el anticuerpo positivo para la hepatitis C este es entonces para datos de corte 31 de marzo del 2022 esto es bien reciente y podemos entonces observar a ver si los puedo mostrar acá si podemos entonces observar como digamos los pacientes que han sido tratados a través de la cuenta de alto costo el uso de belpatasvir sofosbuvir tenemos una efectividad del 98% y en general de todos los pacientes que se han tratado que se han venido tratando desde el 2017 y que son los pacientes que han entrado a la cuenta de alto costo y cuando se hizo la compra centralizada pues inicialmente se compró un régimen genotipo específico que era sofosbuvir ledipasvir y ahora tenemos el régimen pangenotípico de sofobelpa y como pueden observar con muy buena respuesta este es el otro punto importante este es un meta análisis que evalúa la prevalencia y la incidencia del virus de la hepatitis C en hombres que tienen sexo con hombres y si vemos entonces la prevalencia de infección por el virus de la hepatitis C es hasta del 3.4% siendo mucho mayor en pacientes que son VIH positivo pero este es el punto que quiero que tengan en cuenta porque esto es lo que se está viendo ahora y es que con el uso del PrEP muchas de las personas creen de que no se van a infectar de VIH pero si se pueden infectar de otras enfermedades de transmisión sexual y entonces hay que tener en cuenta esto y si vemos entonces este estudio muestra que en pacientes en hombres que tienen sexo con hombres con VIH negativo la incidencia de infección por el virus de la hepatitis fue de 0.12 por 100 personas en los que no estaban tomando el PrEP pero los que estaban tomando PrEP se aumenta hasta 14.8 100 personas al año entonces esto es un punto importante entonces cuando tengamos pacientes poder entonces explicarles de que pues idealmente deberían utilizar protección porque a pesar de que no se vayan a infectar con el VIH se van a infectar con el virus de la hepatitis C bueno estos son entonces los métodos que se han utilizado digamos no invasivos y con los cuales podemos utilizar pero digamos para empezar yo les propongo de que tengan en cuenta estos marcadores son muy muy útiles no solamente para la evaluación de pacientes con hepatitis C hepatitis B sino también en pacientes con hígado graso y es una cosa fácil de definir y con eso podemos tomar decisiones bueno el segundo caso es un paciente que también tuve la oportunidad de ver un paciente de 67 años que pues consultó a la clínica por disnea y lo interesante es que pues se dieron cuenta de que el paciente tenía una insuficiencia aórtica severa con una falla cardíaca aguda y tenía una endocarditis bacteriana con daño valvular entonces dentro de las evaluaciones que se le hicieron en la UCI pues les llamó la atención a los intensivistas que era un paciente que tenía una trombosis de la puerta izquierda y tenía pues elevación de las transaminases entonces se hizo digamos la evaluación se encontró que este paciente dentro de los test que se hicieron aquí se los voy a mostrar pero dentro pero antes de esto pues de los antecedentes importantes que tuvimos en cuenta es que no había historia de transfusiones pero si había tenido un linfoma tratado 20 años atrás no usaba drogas antivenosas y tomaba licor frecuente entonces se hicieron exámenes se encontró que tenía una elevación de las transaminasas estaba con anemia con trombocitopenia y se encontró que tenía un anticuerpo contra el virus de la hepatitis C positiva y la cual la infección fue confirmada posteriormente con el RNA viral posteriormente también se hicieron estudios de VIH que fueron negativos y de hepatitis B que descartó infección por el virus de la hepatitis B sin embargo los estudios mostraron pues que el paciente tenía hepatomegalia una trombosis crónica de la porta estaba con ascitis moderada pero la endoscopia no mostró varices esofágicas pues digamos el curso del paciente fue un paciente interesante porque hubo una buena discusión con el cirujano del cirujano cardiovascular de que si llevaba o no el paciente a cirugía pues al final digamos el paciente fue llevado a cirugía después de una evaluación con hepatología y se decidió llevarlo y tuvo una cirugía exitosa fue extubado rápidamente y el paciente fue pasado digamos al piso y entonces lo que decidimos fue pues no sé sería mirar estas preguntas como para discutirlos con la doctora que sería lo más importante digamos a considerar en este paciente cierto es un paciente que tiene cirrosis descompensada que tiene una hepatitis C y pues estarían digamos estas preguntas entonces la pudiéramos discutir con la doctora uno sería hacer el estadiaje de la cirrosis dos compensar el paciente y derivar para manejo ambulatorio tres por su enfermedad de base pues no puede ser tratado de la hepatitis C o cuatro iniciar tratamiento o cinco pues dos de ellas son correctas cuál sería tu percepción Janet referente a este caso si lo lo interesante en este paciente es que es un paciente como cualquier paciente que podemos tener en cuidado intensivo y que teniendo 67 años con una insuficiencia aórtica y elevación de transaminazas no se quedó ahí el estudio pensando que con la insuficiencia aórtica y todo el problema cardiovascular probablemente los hallazgos eran secundarios porque sabemos que en ese contexto los pacientes pueden tener transaminazas altas pero es un paciente de 67 años su paciente que tiene indicación para tamización para virus C entonces es un paciente en el que se hizo el diagnóstico de virus C ya tenemos la primera parte se hizo el diagnóstico lo segundo que tenemos que hacer pues es mirar qué tan avanzada está la enfermedad y es la primera tarea que tenemos que hacer en este paciente pero lo otro es que digamos evidentemente al paciente hay que compensarlo pero la directiva la directriz que tenemos no sólo por la vía clínica sino por la organización mundial de la salud es que todo paciente detectado debe ser tratado entonces tener en mente que se debería para manejo ambulatorio es un paciente que muy seguramente se va a perder entonces diría que en este caso A y D son correctas debemos estadiar el paciente felicitaciones por hacer tamización en este paciente y luego pues iniciar el manejo lo más rápido posible sí por supuesto totalmente de acuerdo digamos se estadió el paciente un paciente con cirrosis descompensada aquí lo podemos observar un child B tenía un MELT score de 12 y pues el paciente durante la hospitalización pues lo primero que se hizo fue tratar de arreglar digamos todo la logística para que el paciente pudiera recibir el tratamiento entonces se le hizo la prescripción se le hizo el MIPRES y afortunadamente digamos porque la EPS del paciente digamos tiene muy buena gestión se logró conseguir el tratamiento a la semana de estar hospitalizado y una vez el paciente incluso estuvo en el piso ya digamos en recuperación el tratamiento fue iniciado y esto digamos hago énfasis sobre todo porque entre más rápido iniciemos el tratamiento digamos el paciente puede tener mayor beneficio ¿por qué? porque es un paciente que tiene una cirrosis descompensada como dijo ya la doctora con el tratamiento de la hepatitis C pudiéramos entonces mejorar su su inflamación hepática y por supuesto también como se ha visto digamos en varios estudios mejorar la hipertensión portal y llevar entonces a la compensación del paciente entonces este paciente una de las cosas importantes es que es un paciente con cirrosis descompensada y quiero hacer énfasis en esto porque hemos hablado tanto de la fibrosis y de definirse el paciente o no tiene cirrosis porque se habla de cirrosis descompensada cuando vamos a tratar pacientes con hepatitis C aquellos que tienen por ejemplo un child B o child C y alguna complicación relacionada a hipertensión portal o que sean pacientes child A en el momento pero que hubieran tenido una complicación relacionada a la cirrosis ahí se consideraría descompensado porque ahí digamos el tratamiento varía comparado con un paciente con cirrosis compensada entonces digamos las guías o lo que tendríamos para ofrecerle a este paciente pues pudiera ser sofosbuvir belpatazvir por 12 semanas más ribavirina sin embargo no tenemos ribavirina en Colombia entonces lo que tenemos que hacer es tratarlos con sofosbuvir belpatazvir por 24 semanas y el otro punto importante es que los inhibidores de proteasas están contraindicados en los pacientes con cirrosis descompensada el otro punto importante si tienen digamos la posibilidad de tener un paciente como este pues estos son pacientes que deberían ser manejados por un hepatólogo experto o remitirlos a un centro de trasplante afortunadamente pues tuve la oportunidad de tratarlo de iniciarle tratamiento rápidamente y el paciente fue dado de alta ya se revisó está muy bien ya lleva ya va para las otras 84 días de tratamiento va compensado y va muy bien entonces esto es un punto muy importante y ya creo que para terminar quiero hacer mucho énfasis sobre todo en estos tres puntos cuál es el valor de la respuesta viral sostenida entonces la eliminación del virus de la hepatitis C tiene beneficios de salud y beneficios económicos ¿por qué? porque podemos reducir el riesgo de muerte por carcinoma hepatocelular y cirrosis y ya lo estamos entonces viendo pacientes que estaban entonces con cirrosis descompensada incluso a nivel mundial y a nivel local los pacientes están saliendo de lista de trasplante después de que se tratan y ya se pueden continúan el seguimiento lo otro es una disminución en la incidencia de hepatocarcinoma y es un punto importantísimo todo paciente con fibrosis avanzada o cirrosis a pesar de que sea tratado puede tener todavía un riesgo de desarrollar hepatocarcinoma entonces por eso estos pacientes a pesar de que se hayan recibido tratamiento y hayan tenido respuesta viral sostenida no pueden ser soltados de la consulta sino que hay que seguirles haciendo tamización para hepatocarcinoma el otro punto importante es la reducción de las manifestaciones extrahepáticas que a veces nos olvidamos entonces de que muchas de estas enfermedades como mostró la doctora Janet pueden estar asociadas a la hepatitis C y lo otro es que reduce las tasas de transmisión del virus de la hepatitis C por eso es tan importante iniciar el tratamiento del virus de la hepatitis C una vez se haga el diagnóstico sobre todo en aquellas poblaciones de alto riesgo como serían por ejemplo las personas que se inyectan drogas intravenosas hombres que tienen sexo con hombres o pacientes co-infectados con VIH porque así podemos entonces reducir las tasas de transmisión sexual el otro punto importante que quiero hacer énfasis es que la hepatitis C no produce inmunidad y ya lo dijo la doctora o sea que un paciente a pesar de que se trate puede volver a reinfectarse y el otro punto importante es que no tenemos en este momento vacuna para la hepatitis C no hay estudios en este momento que hayan demostrado los estudios que se han hecho no han mostrado efectividad entonces estamos en ese dilema todavía porque sería una herramienta súper importante para poder hacer la erradicación del virus de la hepatitis C a nivel mundial muchas gracias nos quedan cinco minutos tenemos tiempo para un par de preguntas de parte del público la persona que tenga la pregunta levanta la mano y le pasamos el micrófono muchas gracias por las presentaciones estuvieron estupendas y somos conscientes de que de que esa información va a ayudar a muchas personas buenos días felicitaciones a la doctora Suárez y al doctor Orrego excelente charla hablando del esquema de tamización la duda que tengo es si cambia el esquema en estos pacientes en los que se logra cero conversión o sigue siendo el mismo con los que siguen siendo positivos y cuál sería el mejor esquema a utilizar para el tamizaje de cáncer ya pacientes tratados no el esquema de seguimiento seguiría el mismo que se utiliza normalmente en una tamización para hepatocarsinoma en un paciente con cirrosis sería cada seis meses con una ecografía y pues nosotros aquí en Colombia utilizamos la alfa-petoproteína aunque algunas digamos sociedades pues no lo recomiendan entonces sería hacer ecografía y alfa-petoproteína cada seis meses en pacientes específicamente con cirrosis y hepatitis C pues digamos los europeos también le adicionan a los pacientes con fibrosis avanzada o sea F3 también continuar haciendo tamización para hepatocarsinoma Sí, con relación a eso hago dos comentarios en el 2017 la Asociación Europea del Hígado llamó a las personas que están en contacto con el manejo de la hepatitis C a hacer microeliminación microeliminación es coger de todo el grueso general grupos más pequeños de tal forma que al dirigir el tratamiento fueran tratamientos más efectivos y que tuvieran una mejor respuesta con métodos específicos es básicamente eso entonces digamos que la primera parte es llamar a que en la tamización uno sabe que en la consulta tiene más población de determinadas características si alguien tiene estas características en su consulta pues digamos enfocarse mucho en la tamización en ese grupo con relación a la detección del hepatocarcinoma digamos la indicación de tamización en hepatocarcinoma se hizo especialmente en los grupos con virus B y con virus C y la recomendación está dado y luego se ha extrapolado para otras poblaciones la alfa-fetoproteína es una sustancia con un rendimiento muy bajo tiene una sensibilidad como del 30% sin embargo cuando la sumamos a la ecografía cuando no hay una buena detección de hepatocarcinoma pues por falta de experiencia o porque se ven pocos pacientes con hepatocarcinoma ese nos da como el centavito que nos falta para hacer el diagnóstico de hepatocarcinoma y en nuestra población yo creo que la debemos pedir aún siendo aún teniendo un rendimiento tan mal entonces cada 6 meses seguimiento ecografía con alfa-feto sería la recomendación Felicitaciones y muchas gracias Buenas tardes muy buenas las charlas en esos pacientes homosexuales que están utilizando el PrEP cada vez más cada cuánto voy a pedir los marcadores para hepatitis C contra las amenazas normales ah bueno sí pero digamos pues lo ideal sería o por lo menos las guías hablan de que sea más o menos cada año digamos que se le haga la tamización en este grupo de edad pues digamos pues otros hablan de iniciarla por ejemplo cada 6 meses específicamente si es digamos personas que tienen digamos como muchas pues contactos entonces ahí sí idealmente se debería hacer cada 6 meses pero normalmente digamos en pacientes pues hay guías que hablan de hacerla cada año pero digamos dependiendo mucho también del grupo de riesgo pues que has analizado digamos en el paciente que se pudiera hacer cada 6 meses lo que está lo que dice en la vía clínica es que cada año sin embargo lo que uno ve en la mayoría de los pacientes es que el riesgo es alto entonces la mayoría de los programas están haciendo tamización cada 6 meses hola gracias felicitar a Janet a Mauricio a Gilead por este excelente simposio solamente tres puntos muy muy especiales uno el premio nobel hepatitis C fue premio nobel en el 2020 y yo creo que eso es algo muy satisfactorio ya tenemos helicobacter pylori tenemos hepatitis B y de hecho eso ha motivado mucho la continuidad digamos en proyectos como el de la OMS etcétera el segundo punto es fíjense los grupos Mauricio de riesgo VIH tú has dicho Colombia tenemos un sesgo de información es un sesgo de búsqueda en esa población si eso lo hiciéramos al igual que en los renales que lo tenemos bastante claro en personas que tienen amniotransferasas elevadas etcétera etcétera tendríamos la posibilidad de que ya no tendríamos sesgo solamente en esa población sino una búsqueda masiva de los pacientes con hepatitis C lo tercero la meta de la OMS con la pandemia de COVID se fue al traste de hecho la meta de hepatitis B era el año 2000 y tenemos vacuna o sea esto es poco probable que en el 2030 consigamos absolutamente erradicar ningún virus de hepatitis C pero obviamente que tenemos que trabajar fuertemente sobre eso para poderlo conseguir y finalmente con el tema del Baveno 7 y la cirrosis y la aplicación de la astografía para hacer o no hacer endoscopia con el último caso yo creo que como es un congreso de endoscopia hay un aforismo cirrosis descompensada endoscopia realizada no hay validez de la guía de Baveno en pacientes con cirrosis descompensada todos tienen que ir a endoscopia de acuerdo Romano pues a ver quisiera como terminar con esto de que a pesar de que tenemos un programa de compra centralizada de que tenemos facilidad para tratar los pacientes con hepatitis C estamos digamos muy atrasados y la meta de la Organización Mundial de la Salud que eran metas absolutas pues ellos quieren erradicar por lo menos diagnosticar el 90% y tratar el 80% de los pacientes para el 2030 y nosotros digamos si seguimos en esta tónica pues apenas pudiéramos llegar a lograr esa meta en el 2050 por eso debemos trabajar tanto tanto en la búsqueda de pacientes porque como les dijimos pues digamos y les hicimos énfasis hay una población que no sabe que está infectada y específicamente esa es aquella población mayor de 50 años pacientes que fueron recibieron transfusiones o que recibieron cirugías no estériles en algún sitio y esto es lo que deberíamos entonces tratar de hacer es buscar pacientes porque el tratamiento lo tenemos muchas gracias a todos muchas gracias a todos de parte de Gilead darle muchas gracias que tenga un excelente fin de semana y renovar el compromiso que tiene la compañía tanto con la Asociación Colombiana de Patología como con la Asociación Colombiana de Gastroenterología en el diagnóstico y la eliminación de la hepatitis de la hepatitis virales muchas gracias gracias doctor Alfredo bueno continuamos con el simposio de Axon Pharma simposio almuerzo ya van a empezar a servir el almuerzo que pena un poco la demora se nos corrió el simposio a la mañana y estamos un poco pues como atrasados ya van a empezar a servir el almuerzo invitamos al doctor Fernando García quien va a moderar el simposio de síndrome de intestino irritable y al doctor Imon Quigli que se va va a asistir gracias bueno muy buenas tardes indudablemente que estamos un poco atrasados vamos a dar inicio al simposio de almuerzo patrocinado por laboratorios de Axon Pharma con nuestro conferencista de gala el doctor Imon Quigli ampliamente conocido por todos ustedes sé que el eje cerebro-estómago debe estar totalmente activado pero vamos a a meternos más bien en el otro eje que es el eje microbiota intestino cerebro bien en unos seis minutos yo quiero presentarles a ustedes cuál es en este momento la información que tenemos sobre la epidemiología del síndrome de intestino irritable acá en Colombia esto es mi conflicto de interés recordemos que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad multifactorial compleja en donde el eje cerebro-intestino la microbiota las infecciones la dieta y los trastornos emocionales juegan un papel fundamental sabemos que esta enfermedad tiene un alto costo sobre la calidad de vida de nuestros pacientes que el 80% de los pacientes que vemos son mujeres entre los 30 a 50 años de vida y que todos los estudios demuestran cómo se altera la calidad de vida cuando por ejemplo en esta gráfica ustedes ven comparado con la depresión o con la diabetes cómo el síndrome de intestino irritable altera lo que tiene que ver con el dolor físico salud general función social rol social emocional y la salud mental sabemos que la segunda causa de ausentismo laboral en Estados Unidos se pierden 14 horas laborales por semana y los costos por año en cuanto a diagnóstico y tratamiento oscila entre 1.700 a 10.000 millones de dólares por año y el impacto negativo que todos conocemos por la cantidad de fármacos que estos pacientes ingieren en los múltiples estudios diagnósticos y muchas cirugías que son innecesarias pero bueno veamos en Colombia qué estudios tenemos con relación a la epidemiología de esta enfermedad el primer estudio que fue publicado es el del doctor Luis Alberto Ángel un gran amigo me imagino que era residente en ese entonces este estudio fue hecho en el hospital San Juan de Dios en Bogotá fue una encuesta de trabajadores del hospital y se tomaron en cuenta los criterios de Roma 1 fueron 198 pacientes estudiados y la prevalencia que encontró Luis Alberto fue de 12.5% pero el estudio que me parece más importante de todos los que se han publicado a nivel nacional es este estudio hecho en Bucaramanga por el doctor Álvarez en donde se estudiaron 558 personas pero lo importante es que este estudio fue hecho teniendo en cuenta la localización los barrios fue un estudio realmente muy bien diseñado y una población realmente muy representativa de la población general que puede padecer esta enfermedad y ellos encontraron una prevalencia del 19.9% también este estudio como ustedes ven en la tabla fue un estudio con muchos ítems la mayoría eran mujeres en el 72.4% y ya aquí ellos ven que el síndrome de intestino irritable que prevalece es el mixto en un 57.7% seguido de los que tienen constipación en el 27.9% y diarrea 9.9% este otro estudio este es el único estudio que yo encontré hecho aquí en Cartagena y que por cierto no fue hecho por gastroenterólogos sino por unos odontólogos en donde de tres IPS de esta ciudad estudiaron 754 pacientes entre 30 y 60 años y ellos encontraron un estudio de casos y controles la alta prevalencia de depresión en un 71.4% y de ansiedad en el 73.4% nosotros todos sabemos que estos pacientes tienen trastornos emocionales muy importantes y este estudio lo corrobora eso fue publicado en una revista de Barcelona y este otro estudio hecho en Bogotá por el doctor Alvarado en donde se estudiaron estudiantes universitarios fueron mil ochenta y dos encuestas y encontraron una prevalencia cercana al 24% y finalmente el estudio más reciente este estudio mundial de enfermedad funcional en donde participó por nuestro país la doctora Albie Hanen la doctora Valeria Costa y nuestro invitado de lujo el doctor Emun Cuigle y se encontró esto fue en un estudio donde se hicieron encuestas telefónicas por internet y presencial y la prevalencia que se encontró es de 4.3% para Latinoamérica del 17.5% y una prevalencia global del 8.8% este estudio publicado el año pasado por la revista peruana me encanta porque estas dos colegas que son de Uruguay se dieron a la tarea de ver todos los estudios en Latinoamérica como ustedes ven allí y ellos lograron estimar que definitivamente en Colombia la prevalencia promedio es de 12.1% yo creo que el síndrome intestino irritable es mucho más prevalente y en mi última diapositiva doy algunos mensajes y observen que en Venezuela es la que tiene una tasa más alta de intestino irritable seguida por Chile Perú y México entonces el mensaje es que en Colombia pues la prevalencia que hasta ahora tenemos es de 12.5% pero definitivamente necesitamos más estudios y el grupo colombiano de neurogastroenterología que se acaba de crear y liderado por la doctora Alvijana y el doctor Luis Fernando Pineda estoy convencido que nos va a permitir conocer con más precisión todo lo que tiene que ver con esta enfermedad bien entonces sin más preámbulos voy a dar paso al doctor Emun Cuiglen el doctor Emun Cuiglen es aquí no aparece la información pero es ampliamente conocido tiene una experiencia mundial en el estudio del eje cerebro intestino microbiota con múltiples publicaciones tuve la suerte de tenerlo como profesor en el tren de tren de Porto en el 2007 y la verdad fue una experiencia extraordinaria entonces sin más preámbulos lo dejo con el doctor Emun Cuiglen de Porto Thank you very much for that kind introduction. It's a great pleasure for me to be here today with you, and I'd like to thank Axon for supporting this symposium. So this is my conflict of interest declaration, but here's what I'm going to talk about, which is a relatively new aspect of irritable bowel syndrome, namely the inclusion of the microenvironment. And we now look on irritable bowel syndrome, as always, as reflecting the interaction between the brain-gut axis. But as well as the factors like motility and visceral hypersensitivity, which you've known about for a long time, we now also include interest in other factors, such as genetics, altered endocrine metabolism, neuroplasticity, infection, bile acids, food intolerance, mucosal activation, and increased mucosal permeability. What I'm going to focus on today is the role of the microbiome. And this very nice review summarized the many ways in which the microbiome potentially could be involved in irritable bowel syndrome. It can lead to immune activation. It can lead to disruption of the gut barrier. It can lead to other endocrine effects. And very importantly, the microbiome can interact with a variety of other factors, especially, of course, with diet. So let me talk about the evidence for a role for the microbiota in IBS. What is the evidence? Well, there is some direct evidence of an altered gut microbiota in irritable bowel syndrome. The first one being post-infection irritable bowel syndrome. Also, and more controversially, there's the issue of small intestinal bacterial overgrowth. Then, there are a number of studies which have actually shown an altered colonic microbiota in IBS. And finally, there are studies, epidemiological studies, which suggest that antibiotic use could be a risk factor for IBS. So let's talk about these briefly. And we start with post-infection irritable bowel syndrome. Post-infectious irritable bowel syndrome has now been described around the world. And overall, about 10% of individuals who have an enteric infection will develop irritable bowel syndrome for the first time. It has been described after salmonella, shigella, and compilobacter. It is thought, of course, that this infection disrupts the intestinal ecosystem. And overall, post-infection irritable bowel syndrome probably accounts for about 6% to 17% of all IBS. From the many studies that have been done around the world, we have learned of the risk factors for this condition. Very interestingly, if you have an adverse life event or suffer from depression or hypochondriasis at the time of the infection, you're much more likely to get post-infection irritable bowel syndrome. Older people are less likely, but females and those who smoke are more likely. And this event is associated with some inflammatory responses which may well underlie its pathophysiology. The second area involving the microbiota is, of course, small intestinal bacterial overgrowth. This is still a controversial area. And this is a meta-analysis from a few years ago which found 12 studies with almost 2,000 subjects. And overall, the likelihood of a positive breath test was significantly higher in IBS than in controls, but the prevalence of a positive jejunal aspirate in culture was identical in IBS and controls. So one of the factors that complicates the interpretation of these studies is the technology that's used to make the diagnosis. But overall, there does seem to be an increased prevalence of bacterial overgrowth in IBS, but it may not be as great as we previously thought. So let's now turn to evidence for an altered colonic microbiota. This is a study we did a few years ago where we looked at a group of control subjects and subjects with irritable bowel syndrome. And overall, we found that there was quite an overlap between the two groups. But when we looked at it in more detail, we found that some IBS subjects which are shown in blue were exactly the same as controls, whereas others who were shown in red were completely different. So it's suggested that within IBS, there may be some who have a normal microbiome and some who have an abnormal microbiome, which actually makes sense. And when we looked at the clinical factors that might be associated with an abnormal microbiome in IBS, the only thing which came up as showing a difference... The only thing that made a difference was the presence of anxiety and depression. What we found was that if you had anxiety and depression, you were much more likely to have a normal microbiome, whereas if you had an abnormal microbiome, you did not have anxiety or depression. Recently, there's been a meta-analysis which looked at all of these studies and found in general that bifida bacteria and faecal bacteria were reduced in irritable bowel syndrome. Others have looked at the virome and actually found differences between IBS and controls, whereas in contrast, the microbiome, which looks at fungi, did not show any difference between IBS and controls. So, there is evidence for a disturbed microbiome in IBS, post-infection, bacterial overgrowth, and actually changes in bacteria and viruses in irritable bowel syndrome. But as I mentioned, there are other ways that the microbiome might be involved. And these include interactions with diet, the role of microbiota metabolites like bile acids and short-chain fatty acids, microbiota immune interactions, and then very importantly, the new topic of microbiota gut-brain access. So, how about interactions with diet? This is obvious because our microbes require nutrients and they take nutrients from our diet, so interactions with diet are inevitable. And this is one study which shows that a low FODMAP diet, which is very commonly prescribed, reduces microbial diversity, as you can see here. Now, this, of course, could be a problem in the long term because, in particular, the bacteria that are reduced by a low FODMAP diet are bifidobacteria, which are very important for a healthy microbiome. So, a couple of years ago, a group in London did this study where they took 43 patients with diarrhea-prenoment irritable bowel syndrome who had failed to respond to a low FODMAP diet. And then they treated them with bifid longum 35624 and they evaluated their IBS symptom severity, their anxiety and depression scale, and they also studied the frequency consistency of stool and straining and urgency. And what they found, which was very interesting, was that in comparison to before treatment, there was a significant reduction in stool frequency and in stool urgency. And this was accompanied by a significant reduction in the symptom severity of IBS and also, very interestingly, in reflecting the gut-brain axis in the severity of anxiety and depression, suggesting that even in patients who have failed the low FODMAP diet, a probiotic like 35624 may be effective. Now, very recently, in this very complex and elegant study, a relationship between the microbiome and food intolerance, which is so common in IBS, has been explained. And what they showed here was during infection, shown here, you get loss of the normal tolerance we have for food antigens. We are born, most of us, to tolerate food antigens. Some develop food allergies or food intolerance. And what they suggest was that during this initial infection, this immunological tolerance is lost so that later, out here, when the individual is exposed to these antigens later, they develop an immunological response which leads to the activation of visceral neurons and to visceral hypersensitivity and the symptoms of Irritable Bowel Syndrome. Now, microbiota metabolites are probably very important. And this is illustrated in this very complex study, perhaps the best study of the microbiome done yet from the Mayo Clinic. And yes, in this study, they did show differences as shown here and here and here between patients with IBS with diarrhea, IBS with constipation, and control subjects in terms of their microbiota. But they also measured a number of other substances. And what they showed up here on the top were significant changes in short-chain fatty acids between different groups of IBS subjects. And they also showed significant changes in bile acids with bile acids being increased in those with diarrhea and reduced in those with constipation. And they proposed that by this very complex evaluation, which included not just clinical features, but also microbiome analysis and also metabolome analysis, they could differentiate not only between IBS and controls, but also between different IBS subgroups. And in particular, in patients with IBS with constipation, short-chain fatty acids were reduced, whereas in those with IBS with diarrhea, bile acids were increased. Now, how about microbiota immune interactions? This has been an area of great interest for us. And to introduce you to this concept, I use this very simple diagram which is shown here, which involves out here the lumen, we've got the microbiota, and other luminal factors like diet or products of the diet. We've got the gut barrier, and then in the sub-epithelial compartment, we have mast cells and lymphocytes, and then representing the enteric nervous system, we've got a single neuron. So what happens? In irritable bowel syndrome, you do get changes in gut barrier function. Whether that is caused by the microbiome or caused by something else, it does lead to changes in permeability, and this has been illustrated in a number of studies. And in this study, in humans, I have to emphasize, increased small intestinal permeability was present in both post-infection IBS and in IBS in general. And abnormal permeability was also present in subgroups of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. So you can see here, in the small intestine and in the colon, we see changes in permeability in humans. So that's one phenomenon. The theory is then that as a consequence of this increased permeability, bacterial products, other molecules, gain access to the sub-epithelial compartment where they stimulate mast cells. And this was demonstrated several years ago by Giovanni Barbara where they showed that in IBS subjects you have increased prevalence of mast cell degranulation and also that these mast cells get very close to nerves and lead to neuronal enteric neural activation. And indeed, they showed, as shown here on the right, that how close the mast cell was to a neuron correlated directly with the severity of pain in these subjects. You also, of course, could get activation of lymphocytes and the mucosal immune system. And we studied this a few years ago where we studied toll-like receptors which are the ligands for a lot of molecules that interact with the immune system. We saw no change in toll-receptor 3. If anything, a reduction in toll-receptor 7 and toll-receptor 8. But the most striking finding was a significant upregulation of toll-receptor 4. Now, why is that important? That's important because toll-receptor 4 is the receptor that binds lipopolysaccharide which is a very important molecule contained on gram-negative bacteria. And the fact that toll-receptor 4 was upregulated in these patients in the colon suggests that there is an active engagement going on between gram-negative bacteria and the mucosal immune system. We then went on to measure circulating cytokines. And we measured both pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. And here you can see that interleukin-6 which is a very important pro-inflammatory cytokine is significantly elevated in irritable bowel syndrome as is interleukin-8. Whereas interleukin-10 which is an anti-inflammatory cytokine was unchanged as was interleukin-1-beta. We also saw that TNF-alpha which you all know of course from inflammatory bowel disease as an important pro-inflammatory cytokine was not increased in these particular individuals. So far I've told you that you get mass cell activation with degranulation and the release of mass cell tryptases for example. I've shown you that you get immune activation which leads to the release of pro-inflammatory cytokines like interleukin-6 and interleukin-8. And indeed this has been shown again in experimental models and in humans to lead to the activation of sensory neurons. But how about the microbiota gut-brain axis? Now if I suggested to you a few years ago that microbes could interact with the brain you would have thought I was crazy. But now there's accumulating evidence from animal models but also from man that microbes in a variety of ways can actually interact with the brain. But it's very important that you understand that the microbiota gut-brain axis is bidirectional. So the brain can influence the intestinal microbiota in a number of ways. It can affect mortality and secretion. It can affect epithelial function. It can affect mucin production. It can affect enteroendical cell function and as I mentioned motility. And all of these can in turn influence the composition of the microbiota. On the other hand the microbiota can influence the brain through activation of neural afferent circuits through the activation of mucosal immune responses like I just showed you or through the production of metabolites that directly influence the central nervous system. And this is a very interesting study from a group in Canada who looked at a probiotic B. longum NCC3001 and looked at the impact on irritable bowel syndrome and specifically in patients with irritable bowel syndrome who had anxiety and depression. And what they showed was a significant impact on depression in the short term and in the long term which was accompanied by an improvement in quality of life even though IBS symptoms did not get better but it was not powered for that. What was fascinating was that this impact of the probiotic was independent of any change in the fecal microbiome and that's a very important point. I often got asked how do probiotics work and people assume that they work by change in the microbiome. That's not actually the case. They probably work by altering metabolism. There were no changes in markers of inflammation or in neurotrophins or neurotransmitters. but the probiotic as I just mentioned was associated with some metabolomic changes which might be relevant. And indeed in this particular study they went on to show that the probiotic could actually influence brain imaging. So this important study from five years ago showed a probiotic effect on the central nervous system and depression in man not in an animal model in man. And it's one of the few demonstrations of microbiotic gut-brain access in a clinical context in man even though there was no impact on irritable bowel syndrome symptoms but it was underpowered for that. And the effect was not related to changes in the microbiome or immune responses. So more recently in fact within the last few weeks the same group have shown that the microbiota from patients with irritable bowel syndrome the bacteria produce histamine and this histamine is associated with the development of visceral hypersensitivity. So not only can the microbiota stimulate reflexes stimulate the immune system the microbiota can actually produce neurotransmitters which can influence gut function and even brain function. Now I want to move on now to talk about a range of potential microbiota directed strategies. In other words how can we use treatments that affect the microbiota to benefit patients with irritable bowel syndrome? Well we could try to prevent post-infection irritable bowel syndrome. For example if there's an outbreak of gastroenteritis we could intervene and try and prevent the development of post-infection IBS. That's not easy to do but certainly it's a possibility. It's never been tried. We could try to treat IBS symptoms that occur in patients with inflammatory bowel disease, diverticulitis or celiac disease and that's beginning to be studied. We could treat an underlying cause of irritable bowel syndrome like bacterial overgrowth or changes in the microbiota and that certainly has been carried out. We could try to address the consequences of a disturbed microbiota like changes in short-chain fatty acids or bile acids but more commonly and right now we're trying to manage symptoms and in theory at least we can see how this works. I've shown you how in diarrhea bile acids are increased so we could try to use bacteria that have less effect on bile acids. In constipation methane seems to be increased so we could try and deal with that and bloating of course is caused by fermentation so we could try and switch bacteria which produce less fermentation. So what are the tools we have available? Don't forget about diet. Diet has a profound effect on the microbiota and we know that a high fiber diet or a low FADMAP diet as I showed you influences the microbiota. We could use antibiotics or prebiotics or probiotics or combine them both into a symbiotic and I'll also discuss fecal microbiota transplantation towards the end. Antibiotics can work and this of course is work you're very familiar with about rifaximin, the poorly absorbed antibiotic, showing in these two studies about a 10% therapeutic gain for rifaximin over placebo in terms of overall IBS symptoms and in terms of IBS with bloating. But the question I have for you is why does rifaximin work in IBS? Is it due to bacterial overgrowth? Possibly, but I will say to you that not everybody with irritable bowel syndrome has bacterial overgrowth and also in these large clinical trials like I just showed you, all of the patients were not tested for bacterial overgrowth. And there's indeed a study from a number of years ago which showed that the improvement in IBS with rifaximin is not dependent on having an abnormal breath test. If you have an abnormal breath test, you may be more likely to respond, but people do respond even if they have normal breath tests. Could it be an effect on the clonic microbiota? Or could it be some other effect like an anti-inflammatory effect? We don't know. Now, how about probiotics? I can tell you that pooled data from a variety of meta-analysis does show that overall probiotics do benefit in irritable bowel syndrome. Furthermore, there are studies which I will share with you showing that individual species or strains may benefit global symptoms and may impact on individual symptoms. But this applies to only some, not to all probiotics. But one of the limitations here is that we have very few head-to-head comparisons of different probiotics. What I'm going to talk to you about now is a probiotic that I've worked on for several years. This is B. Longrum, subspecies Longrum, 35624, which several years ago we characterized in animal work and laboratory work to be an anti-inflammatory probiotic. And what's very interesting is that this particular bifidobacterium has a very striking exopolysaccharide coat. And indeed, if you genetically knock out that coat, you lose all the benefits of the probiotic. So a few years ago, we gave this probiotic to healthy volunteers and we measured levels of an anti-inflammatory cytokine, interleukin-10, in the peripheral blood. And what we saw was compared to placebo, a significant elevation in interleukin-10, whether you compare to placebo or you compare baseline to post-feeding. demonstrating that this probiotic has the ability to affect the immune response in the blood, not just in the mucosa. And why is this important? So we went on to study three conditions, psoriasis, patients with severe irritable bowel syndrome with chronic fatigue, and patients with ulcerative colitis. Now we chose those conditions because all of them, as shown over here, are associated with elevated levels of circulating inflammatory cytokines, and also with elevated levels of C-reactive protein, which as many of you know is due to pro-inflammatory cytokines. And here you can see the results for the psoriasis, chronic fatigue, and ulcerative colitis, in terms of CRP, TNF alpha, and interleukin 6. So then we went on and we studied these patients by doing a clinical trial where we compared the effect of placebo with the effect of the probiotic. First looking at psoriasis, you can see that over the 12 weeks of the study, in the psoriasis patients who got placebo, of course their C-reactive protein continued to rise. Whereas in those who got the probiotic, it actually fell. The same happened with over a six-week study in patients with irritable bowel syndrome with chronic fatigue. Here again we saw a significant reduction in CRP protein, whereas it continued to rise in the controls. And finally in ulcerative colitis, again we saw a reduction in CRP compared to controls. Now I should say a word about the IBS with chronic fatigue syndrome because we had done work earlier which showed that they have much more inflammation going on than irritable bowel syndrome in general, in particular as reflected by TNF-alpha. So in this particular study, in psoriasis, in IBS with chronic fatigue, and ulcerative colitis, this reduction in CRP was accompanied by a fall in the level of TNF-alpha. So over many years of study, and over in many studies which are listed here, we have described in detail how this particular probiotic works in terms of its engagement with the immune system. So this probiotic, in contrast to a pathogen which would activate NF-kappa-B, pro-inflammatory cytokines, and lead to an inflammatory response, this probiotic actually interacts with dendritic cells or antigen presenting cells, and again does not produce a pro- inflammatory response with TNF-alpha and IL-12, but instead leads to an anti-inflammatory response increasing regulatory T-cells which is accompanied by the production of anti-inflammatory cytokines like IL-10 and TGF-beta. So that's the background science. How about the clinical trials? Well this is our first clinical trial which was done a number of years ago where we compared, and this is one of the few comparative studies, a lactobacillus with this bifid bacterium in a group of irritable bowel patients over an eight-week trial period. And we first looked at a composite score of irritable bowel syndrome which included pain, bloating, and alteration of bowel habit. So these patients could have diarrhea or constipation, they had to have an altered bowel habit obviously. And what we found over the treatment period, whether you measured by a Likert scale or a visual analog scale, you saw a significant reduction in symptoms comparing bifid bacterium with the Lactobacillus or with control. So no effect for the Lactobacillus, significant benefit for the bifid bacterium. Based on that, we went on to do a much larger study of over 360 females with IBS who were specifically recruited in primary care. We included all subtypes, but we excluded people with severe diarrhea or severe constipation, and we treated for just four weeks with two doses of bifid bacterium and placebo. To try to reduce the placebo response, which is such a problem in irritable bowel studies, we used an interactive voice recording system to assess responses. And this was our primary endpoint, which is reduction in abdominal pain, which occurred to a significant degree in those who got the probiotic in a dose of 10 to the power of 8, compared to 10 to the power of 6 of placebo. And then, to give you an overall assessment of the impact, we actually asked the patients a very simple question. At the end of the treatment period, we asked the patients, did they feel better compared to before treatment, yes or no? And very dramatically, over 60% of those who got the bifida bacterium in the dose of 10 to the 8 said they felt better, in comparison to about 40% placebo or the 10 to the power of 6 dose. And if you read irritable bowel studies, a 40% placebo response rate is very typical. So this is just what you'd expect from placebo. What was very dramatic was the over 60% response with the bifida bacterium. Now, there are many other probiotic products out there. And I have to tell you that very few of them have this level of evidence. If you look at these studies, the manner in which they have chosen a strain seems haphazard. It is not based, as is 3, 5, 6, 2, 4, on detailed laboratory studies, which have included detailed genetic analysis of the organism and its various effects. They have not studied dose. This study that I just showed you is one of the few studies, if any, where different doses of a probiotic were used. There are many different formulations out there. And there are problems with many of them. Many of them don't even do a simple analysis of viability. By definition, a probiotic must be alive for the duration of its shelf life. Many products have not even evaluated this. And then there are problems with study design in terms of the patient population, adequate power, adequate duration, use of a valid comparator, and most importantly, the use of validated outcome measures. But one of the things that causes the most confusion for doctors and patients is the extrapolation of results between strains and species. I can tell you that you cannot say that all bifida bacteria will work in IBS just because one does. That is not the case. And there have been many studies over the years in many conditions showing that many probiotic effects are highly strain specific. Now lastly, I want to say a word about fecal microbiota transplantation. I am not recommending fecal microbiota transplantation for IBS, but there are some very interesting findings. Before this study, which was published just two years ago, there have been a number of studies with completely different results. Some positive, some negative, one indeed showing that fecal microbiota transplantation made IBS worse. But this is a study from Norway, which is very interesting. So they looked at two doses of fecal material compared to placebo and studied the patients for three months. And this is looking at the response rate as a percentage. And here you see incredible results. 80%, 85%, 89% response rate at two weeks, one month and three months. Now the problem with this study is that the material used in the study was all obtained from one donor. All they tell you about the donor is that he was a healthy Norwegian male. He's probably the most sought-after man in the world because everybody wants to get a hold of his stool and to use it in IBS. But we don't know exactly why that worked and others did not. And this is another study, even more recently, looking at patients with refractory otter bowel syndrome with predominant bloating, who had failed at least three conventional therapies. They gave a single dose of FMT by naso-jejunal administration and they compared it with autologous material. Very importantly, this study followed patients for one year, which is very important. And their primary endpoints were improvement of IBS symptoms and bloating at 12 weeks with a whole lot of secondary endpoints. And over here on the right, oh my God, on the right, when I get it, you can see that whether you looked at global endpoints or looked at individual symptoms, they were all significantly better than those who got the microbiota transplantation compared to controls. So all I'm saying to you is that there is some evidence that with certain protocols, with certain donor material, fecal microbiota transplantation may work in IBS. But we need to know a lot more. We need to know what is so important about some donors versus others. And what exactly is the composition of the ideal material for a patient with irritable bowel syndrome. But it is more evidence for me that microbiota manipulation, microbiota modulation works in irritable bowel syndrome. So what are my conclusions? First of all, I would state that the gut microbiota are altered in irritable bowel syndrome, but it is unclear what the precise nature of these changes are and what they signify. Irritable bowel syndrome, I believe, is not a single condition. It is probably many conditions with many different manifestations, different severity, different patient populations. It is unlikely that there is one explanation for IBS. Microbiota may be a part of it, but it interacts with other things. I do believe that gut microbiota disruption represents a legitimate target for therapeutic modulation in irritable bowel syndrome. I think the evidence for that is convincing. Whether you look at post-infection IBS, small intestinal bacterial overgrowth, alterclonic microbiota, or the other impacts of factors that interact with the microbiota. What may be surprising to you is that the microbiota gut-brain axis has emerged as an important concept in IBS pathophysiology. It has emerged also in other conditions like Parkinson's disease, Alzheimer's, autism, etc. But I hope I have shown you evidence from human studies, and I have focused on human studies, to suggest that changing the microbiota can influence central symptoms such as depression and anxiety, and can also influence irritable bowel symptoms. In the literature, the overwhelming data is from animal studies, that's why I have focused on human studies. I hope I have also convinced you that while probiotics in general may have an impact in irritable bowel syndrome, when you really look at the data, only certain probiotics are truly effective in IBS. And I would suggest to you that among these is Bifidobacterium longum social species longum 35624. One point I want to emphasize about probiotics, which I mentioned already, when you recommend a probiotic to a patient, it is very important that you know that that probiotic is well characterized. And nowadays, that means that it's being characterized down to genome level. And why is that important? For two reasons. First of all, if you know the genome, you can predict its properties. And secondly, if you know the genome, you can check every single batch, every single container of that probiotic and prove that that is what it contains and nothing else. But many probiotics haven't done that. Also, this probiotic, unlike others, has been studied in detail and shown to have properties like anti-inflammatory properties, also properties like benefits on the gut barrier, which are very important in irritable bowel syndrome. And I hope I've also shown you studies which clearly indicate that it's actually effective in the clinical treatment of irritable bowel syndrome. I've mentioned that fecal microbiota transplantation looks promising, but unfortunately, as yet, the optimal protocol has yet to be defined. So, as I said right now, I would not recommend it in the treatment of irritable bowel syndrome, but I would hope that in the coming years, we will learn much more about what bacteria are essential for the impact of transplantation, not just in irritable bowel syndrome, but in inflammatory bowel disease and other conditions. And with that, I will thank you for your attention and look forward to your questions. Muchísimas gracias, Dr. Quigley, por su majestad conferencia. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Quiero comenzar preguntando al Dr. Quigley sobre la dieta, es decir, en su práctica diaria, cómo maneja la dieta de estos pacientes. Seguramente hay muchas preguntas en el auditorio, este es un tema realmente muy interesante, muy apasionante, que genera mucha controversia, sobre todo los probióticos, de manera pues que tenemos aquí la fortuna de tener al Dr. Quigley, que nos puede dar luces sobre muchas de estas inquietudes que tenemos. Entonces, Dr. Quigley, ¿qué dieta sigue usted en los pacientes con intestino irritable? Esta dieta FODMAP, ¿cuál es en el día a día cómo maneja desde ese punto de vista a sus pacientes? Ok, that's a very important question, not an easy question. The low FODMAP diet has indeed become very popular in Ayrshire Bowen Syndrome, and I do believe that it's effective. There are a couple of problems. First of all, it's difficult. It's very difficult for the patient. It's very restrictive. And so my own belief is that it should always be supervised by a dietician. And so I fortunately have a dietician that I work with, who will work with these patients and take them through the diet. Because one very important aspect of the low FODMAP diet is that there are various phases. The first phase is a restriction where you remove all FODMAPs and you see if the patient improves. And in my experience, about 50% or so will improve with that. But the next phase is equally important. And that is where, working with the dietician, the patient gradually introduces some of those foods. And eventually, should be able to find a diet which is not so restrictive, but which still controls their symptoms. Because I don't think anybody would recommend being on a low FODMAP diet forever. However, it restricts a lot of important healthy foods, like fruit and vegetables. As I showed you, it disrupts your microbiota. And also, very importantly, it may also aggravate any tendencies to abnormal eating, which are common in irritable bowel syndrome, and may actually lead to an eating disorder. So I think you need to be very careful how you do low FODMAP diet. Yes, it is effective. Yes, I use it. But I think you have to do it properly. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta del auditorio hacia adelante? Guillermo Beitia, de Venezuela. Muchísimas gracias, doctor Quigley. Dado el componente microinflamatorio que está demostrado en el intestino irritable, la alteración de la permeabilidad, ¿estaría indicado el uso de aminosalicilatos como mesalacina? Thatís a great, great question. I can actually give you the up-to-date answer to that, because Iíve just written an editorial for one of the journals based on a very, very good study from Sweden, which showed no benefit from mesalazine for 5-ASA, which is very interesting. But donít forget, as you all know, mesalazine is not effective in microscopic colitis either, but budesonide is. Thereís a small study from a number of years ago in post-infection irritable bowel syndrome, which used prednisone, and saw a reduction in inflammation, but no improvement in symptoms. But it was a very small study. So I think we donít know the answer yet, but I think we have good data now that 5-ASA does not work. There was one slightly positive study, but now this is a very good study. I think itís already appeared in elementary pharmacology from Sweden, showing itís negative, no effect. It's a great question. It's a very difficult question. Thereís a lot of interest in mast cells. And there is evidence, as I showed you, that mast cells may be increased in number, but thatís more controversial. But certainly, mast cell degranulation is increased in irritable bowel syndrome. And there are studies showing increased levels of tryptase and other mast cell products in irritable bowel syndrome. And there have been a variety of studies which have looked at this. There have been studies with chromoglycate, there have been studies with catatophan. And the results are somewhat varied. This year at Death Diseases Week in the US, a meta-analysis was produced which suggested that only some agents work, that agents which work directly on mast cells may be more beneficial than those which work indirectly. And thereís a very interesting study, a very good study, which was in GUT a few years ago, by the group from Belgium, which showed that catatophan, which is a mast cell stabilizer, was very effective in terms of symptom improvement, but actually had no effect on mast cells. And they suggested that another effect of catatophan, which is its role as a histamine H1 receptor antagonist, may have been the benefit. So mast cells are important, but as yet, the data on what is effective is mixed. I think we will learn more as more studies are performed, and they are being performed. But thereís another issue thatís come up recently, which Iím sure youíve heard about, and that is an association with mast cell activation syndrome and irritable bowel syndrome. And certainly in my practice, Iím seeing, not a lot, but certainly Iíve seen a number of patients, that are always young females, who have evidence of mast cell activation and who develop very severe irritable bowel syndrome-type symptoms. I donít know whatís going on there, but itís certainly a very interesting association, and itís certainly fascinating. But thereon, they take multiple, they take H1 antagonists, they take a variety of medications to try and stabilize their symptoms. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Bueno, entonces damos por concluido. Muchísimas gracias, doctor Quigley, por habernos compartido su experiencia. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. Buenas tardes. Para finalizar este evento maravilloso del primer Congreso Nacional de Gastroenterología, vamos a finalizar con el simposio GTQ, PANCO, GECOL y CIED. Una iniciativa que nació en la asociación con la creación del Grupo Colombiano de Colitis y Cron y que ha tenido un gran apoyo en el Grupo Español de Trabajo en Cron y Colitis Ulcerativa, contando aquí con la presencia de su presidente y su paz en este simposio. También nos va a acompañar de PANCO el doctor Yamamoto y con él empezamos la primera charla Epidemiología de la Enfermedad Inflamatoria Intensinal en Latinoamérica. El presentador es conocido de todos ustedes, el doctor Jesús Yamamoto Furucho, él es el coordinador de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del NUTRI en Ciudad de México y con ustedes, doctor Jesús Yamamoto. Muy buenas tardes, gracias por la presentación. Y bueno, les voy a hablar acerca de la epidemiología de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal en nuestra región. Como introducción tenemos que, bueno, a partir de la revolución industrial, que se, de hecho, se diagnostica el primer caso de colitis ulcerosa en Inglaterra, posteriormente hay un incremento en el mundo occidental en el incremento importante de la enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual, pues, esto a mediados del siglo pasado diagnostican o reportan el primer caso de QC en China. De ahí, a partir de, a principios de este siglo, ha habido un incremento en la incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en el siglo XXI en países nuevamente industrializados, como vamos a ver más adelante. Este es un estudio basado de una revisión sistemática de varios estudios poblacionales en cuanto a la incidencia de la enfermedad de Crohn y aquí se evaluó un periodo de 1990 al 2006 y ustedes pueden ver en aquellos países que están marcados en naranja, como Estados Unidos, Canadá, Australia y el oeste de Europa, principalmente el norte, son las áreas de mayor incidencia para la enfermedad de Crohn, mientras que, bueno, en otras regiones con azul son de baja incidencia. Y lo mismo pasa con la prevalencia, la prevalencia va muy de la mano con la incidencia y los mismos países que les acabo de mencionar también están con alta prevalencia, Norteamérica, oeste de Europa, Australia y Nueva Zelanda. Y como pueden ver en esta publicación, realmente muchos de los países no se contaban con datos en ese entonces, en este periodo de tiempo. En cuanto a la colitis ulcerosa, en el mismo periodo, del 1990 al 2006, podemos observar también una alta incidencia en Norteamérica, el norte de Europa y al igual que Australia, pero también podemos apreciar como en algunos países de nuestra región, de Latinoamérica, pues ya se reportaba una baja incidencia, sobre todo en Brasil y Argentina. Esto conlleva a que la prevalencia de esta enfermedad en ese periodo, pues también es paralela a la incidencia, como ya les mencioné, pero siendo más todavía resaltante o notoria en Norteamérica y el norte de Europa. ¿Qué pasa en nuestra región de Latinoamérica? Y bueno, en los últimos años se han publicado varios artículos y les muestro uno que realizamos en México, en donde se evaluó la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal y podemos ver cómo a partir del año 2000 hay un incremento de esta incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en general de cuatro veces, con predominio de la colitis ulcerosa sobre la enfermedad de Crohn, en donde también hay un incremento, pero un poco más discreto. Esto fue un periodo de 15 años, al igual que la prevalencia, esta fue un incremento paralelo que fue de 0.30 por 100 mil hasta 1.83 por 100 mil habitantes. Esto es un estudio de corte multicéntrico que incluyó los 32 estados del país y ustedes pueden ver cómo hay un predominio también de colitis ulcerosa sobre la enfermedad de Crohn en México. Y algo que es muy importante destacar es que aquí nosotros consideramos tres grupos etarios, los niños, los adultos y los adultos mayores, en donde hay un predominio en los tres grupos etarios de la colitis ulcerosa sobre la enfermedad de Crohn y, bueno, mucho menos frecuente la colitis indeterminada. También realizamos otro estudio acerca de la epidemiología a carga de la enfermedad y tendencias del tratamiento. Este es un estudio de manera muy puntual que se obtuvo los datos del sistema de salud de México, tanto del Seguro Social como de la Secretaría de Salud a nivel privado, y podemos observar cómo tanto para la enfermedad de Crohn y Cusi hay un adecuado, bueno, hay un importante número de hospitalizaciones, sobre todo en hombres para Crohn y algo que es relevante evaluado en este estudio es que, por ejemplo, la tasa de mortalidad, pues desafortunadamente se presenta en un punto cincuenta y dos a punto sesenta y uno para Crohn y más alta para Cusi de tres punto quince a cuatro punto treinta y uno, considerando ambos sexos. Y vean cómo las hospitalizaciones también tienen en el dos mil quince una tasa de uno punto setenta y cuatro a dos punto cuarenta y ocho para enfermedad de Crohn por cien mil habitantes y también para colitis ulcerosa. Esto, pues es relevante cuando consideramos, por ejemplo, los diversos grupos etarios en donde, como sabemos, la gran mayoría de los pacientes son diagnosticados entre los veinte y cuarenta años de edad y algo que es muy relevante de este estudio es que, bueno, para la enfermedad de Crohn, la mitad de los pacientes tienen actividad leve, treinta y nueve por ciento moderada y diez punto ocho grave, de acuerdo al CEDAI y para la colitis ulcerosa, de acuerdo a los criterios de True Love, pues la actividad leve es en un cincuenta y dos por ciento, moderada en un treinta y un por ciento y grave en un diecisiete por ciento. Y esto, pues, nos ilustra los tratamientos que se utilizan tanto a nivel público como privado y en donde en los pacientes con Cusi con actividad leve moderada, pues se utiliza la mesalacina con adecuada respuesta hasta un setenta por ciento en ambos sistemas de salud, seguido de infliximab, después sulfasalacina y al último adalumab. Aquí es importante comentar que en este año, dos mil quince, todavía no teníamos disponible otros mecanismos de acción como vedolizumab o ustequinumab. El uso, por ejemplo, de inmunomoduladores como la satioprina o la sesmercaptopurina fueron muy comparables en ambos sistemas de salud, así como también el tratamiento para pacientes con Cusi grave, tres cuartas partes de los pacientes respondían al esteroide intravenoso y alrededor de un doce por ciento eran rescatados con infliximab y un ocho por ciento con ciclosporina y solamente menos del cinco por ciento requerían una colectomía. Entonces, cuando consideramos, por ejemplo, las tasas de, digamos, de falla a tratamientos de primera línea es muy comparable, alrededor del cuarenta y uno, cuarenta y tres por ciento tanto en el sector público como privado y de segunda línea en una tercera parte de los pacientes. Y en caso de pacientes refractarios a terapia anti-TNF a nivel público se reportó en un cuarenta y dos por ciento y privado en un treinta y ocho por ciento. En otros estudios que les voy a mostrar ahora realizados en Brasil también muestran un incremento en la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en este periodo del mil novecientos ochenta y ocho al dos mil doce y podemos apreciar cómo hay un incremento a partir del año dos mil lo igual que observado en México de la enfermedad inflamatoria intestinal en general aquí también con un predominio de CUSI pero también ellos tienen un incremento en la incidencia de la enfermedad de Crohn. Este es otro estudio realizado en el Estado de Espíritu Santo en Brasil en donde en este periodo de dos años ellos reportaron una incidencia para la enfermedad inflamatoria de siete punto siete por cien mil habitantes siendo de cinco punto tres por cien mil para CUSI y dos punto cuatro por cien mil habitantes para la enfermedad de Crohn en donde con una prevalencia de treinta y ocho por cien mil para CUSI y catorce por cien mil para la enfermedad de Crohn. En este poblado un predominio también de la CUSI con respecto a la enfermedad de Crohn de manera específica. Aquí en este estudio de revisión en donde se incluyeron estos cuatro estudios que ya se habían publicado podemos observar cómo la prevalencia para la enfermedad de Crohn puede variar de cinco punto sesenta y cinco hasta veinticuatro punto tres pacientes por cien mil habitantes y la prevalencia para colitis ulcerosa de catorce punto ocho hasta veintiocho punto tres en donde pues observamos también un incremento en la incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria en general en Brasil. Este es un estudio realizado aquí en Colombia que fue liderado por Fabián en donde también ellos reportaron un incremento en la incidencia de colitis ulcerosa realmente esta varió de entre cinco hasta seis personas por cien mil habitantes y ven cómo la enfermedad de Crohn pues se mantuvo en este estudio de manera estable en este periodo de tiempo del dos mil diez al dos mil diecisiete. Algo que es muy interesante de este estudio es que de acuerdo dividido a diferentes regiones destaca cómo la incidencia y la prevalencia en la zona andina y la zona pacífico eran las que reportaban mayores tasas tanto de incidencia como prevalencia a diferencia de la parte sur de Colombia en donde y la parte insular en donde las incidencia y prevalencia eran mucho más bajas con respecto a las dos regiones previamente mencionadas. En cuanto a Chile realmente hay un estudio descriptivo de una clínica que atiende pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en Santiago y se puede observar también que a partir del año dos mil incrementa también de manera drástica el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal también ellos con predominio de CUSI sobre la enfermedad de Crohn hasta el dos mil catorce que evaluaron y también a lo ya conocido entre los veinte a cuarenta años de edad es la mayor población que son diagnosticados con una razón de casi tres pacientes diagnosticados por CUSI con uno con respecto a la enfermedad de Crohn. Este es un estudio de un hospital en Buenos Aires en donde ellos reportan estas prevalencias de 97.2 por 100 mil para enfermedad inflamatoria para CUSI de 76.1 por 100 mil y para enfermedad de Crohn de catorce casi quince por 100 mil habitantes y para la enfermedad inflamatoria no clasificada de 6.1. En cuanto a revisiones sistemáticas que también han evaluado la incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal podemos ver esta publicada hace cuatro años en donde se reportaba que en Latinoamérica la incidencia varía de .74 a 6.76 por 100 mil personas años para CUSI y de .24 a 3.5 por 100 mil años para la enfermedad de Crohn lo cual coincide con los estudios previamente mencionados y la prevalencia también varía de .99 hasta 44 para CUSI y de .24 hasta 16.7 para la enfermedad de Crohn en donde aquí también reportan tasas de mortalidad que van de .60 hasta 1.02 para CUSI y de .23 a .40 por 100 mil habitantes para la enfermedad de Crohn En esa misma, en esta otra revisión en donde evaluaron de 1999 al 2018 se incluyeron seis estudios este metanal o revisión sistemática se enfocó al cono sur y en donde incluyeron tres estudios brasileños uno de Argentina, uno de Colombia y uno de Uruguay y en donde también se reporta un incremento en la incidencia y prevalencia en Brasil en un periodo de 21 años como ustedes pueden ver aquí también en el 2006 la prevalencia de CUSI y enfermedad de Crohn fue de 22 y 7 por 100 mil habitantes respectivamente en Cartagena, aquí Colombia y en cinco áreas geográficas de Uruguay en este periodo desde 2007 al 2008 también demostraron un incremento de la incidencia de CUSI de 4.26 por 100 mil y de .74 para la enfermedad de Crohn como ustedes ven, también un predominio en Uruguay de CUSI sobre la enfermedad de Crohn en este estudio, pues todo lo que se incluyó de los estudios previamente mencionados pues concuerda que hay una mayor diagnóstico prevalencia, incidencia de CUSI sobre todo comparado con la enfermedad de Crohn en Sudamérica este es otro estudio publicado hace un par de años en donde revisaron estos dos tipos de bases de datos y en donde se evaluan diversos países de Latinoamérica que ustedes pueden ver aquí hasta septiembre del 2018 y reportan aquí, bueno la proporción de pacientes que hay en los diversos países y destaca que por ejemplo lo que es Argentina, Cuba, Chile, Colombia México, Perú, Uruguay y Venezuela pues la colitis ulcerosa es mucho más común a excepción de Brasil en donde la razón de CUSI y enfermedad de Crohn es muy pareja prácticamente uno a uno en este mismo estudio también reportan que pues la incidencia en Brasil ha aumentado a lo que ya les he comentado y también incluyen que en Puerto Rico la incidencia en la enfermedad de Crohn y CUSI se ha duplicado en este periodo de tiempo de 3.07 a 7.74 comentándose que Argentina, Uruguay, Guadalupe y Martínica así como Panamá también tuvieron tasas de incidencia que van de .39 a 4.39 por 100 mil habitantes y ustedes pueden ver acá en la gráfica de la derecha cómo hay un predominio de incremento de la incidencia tanto de la enfermedad de Crohn como de CUSI a lo largo, sobre todo posterior al año 2000 en cuanto a la prevalencia en este mismo estudio también varió en el mismo Brasil de .24 hasta .24.1 y la prevalencia de .99 a .14.1 en el mismo periodo y por ejemplo en otros países como Argentina, Barbados, Colombia y Puerto Rico también hubo un incremento en la prevalencia en estos países tal como se refleja en la gráfica de la derecha de acuerdo a esta revisión sistemática por último pues me gustaría comentarles este estudio recientemente publicado este año que es un estudio de la PANCO en donde se observó o es un estudio retrospectivo que se incluyó un periodo de agosto del 2017 a octubre del 2019 y aquí se reclutaron un total de 4.714 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de ocho países ustedes pueden ver aquí Colombia Venezuela Cuba México estos cuatro países tuvieron un predominio de CUSI sobre enfermedad de Crohn e interesantemente otros países como Puerto Rico y República Dominicana que pertenecen a la región del Caribe tienen más enfermedad de Crohn sobre CUSI destacando que Perú y Uruguay pues tuvieron la misma proporción de CUSI y enfermedad de Crohn aunque fueron los centros que reclutaron menos pacientes aquí en esta otra gráfica les puedo mostrar cómo ha habido un incremento en la frecuencia en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal la cual pues destaca a partir del año 2000 para CUSI vean como de 840 pacientes que había se va hasta 1918 de recién diagnóstico y para la enfermedad de Crohn que había 237 pacientes reportados en este periodo se va hasta 725 lo cual pues habla de un incremento de ambas enfermedades tanto CUSI como enfermedad de Crohn en estos países que les acabo de comentar sobre todo con un predominio de CUSI sobre la enfermedad de Crohn aquí les muestro por ejemplo las diferencias clínicas que hubo entre ambas regiones dividida por el Caribe y Latinoamérica y destaca que por ejemplo en la región del Caribe tienen mayor historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal enfermedad de Crohn de tipo fistulizante mayor esteroide dependencia mayor esteroide resistencia y esto pues todas estas diferencias fueron significativas comparados con Latinoamérica en cuanto a otras variables las manifestaciones extra intestinales también fueron más frecuentes en el Caribe la realización de cirugía y de hospitalizaciones comparado con Latinoamérica también fueron diferencias significativas en esta otra gráfica les muestro los tratamientos por ejemplo en Latinoamérica utilizamos más 5 aminosalicilatos con diferencia significativamente superior al Caribe que solamente una tercera parte lo usan los esteroides lo usamos también más en Latinoamérica solamente 10% en el Caribe una proporción muy similar para las tiupurinas y van como el tratamiento biológico en el Caribe es hasta un 56% versus el 18% en Latinoamérica con una diferencia significativa aquí otras variables que destacaron asociadas por ejemplo fueron la extensión la pancolitis el fenotipo fistulizante la esteroide dependencia la esteroide resistencia las manifestaciones extra intestinales y la cirugía en este análisis univariado y multivariado varias de estas factores estuvieron asociados sobre todo principalmente en la población del Caribe con esto me permito concluir que existe un incremento real de la incidencia y prevalencia en nuestra región de Latinoamérica más marcado en la última década dependiendo de la región existe un predominio de la enfermedad de Crohn por ejemplo en Epilatam en el Caribe y de Cus en países de Latinoamérica y que esta variabilidad de la incidencia prevalencia y de predominio de alguna enfermedad sobre otra pues puede deberse a cuestiones genéticas y ambientales muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Yamamoto por su excelente conferencia invitamos a la doctora María Teresa Galeano ampliamente conocida por todos es una experta en el área de la enfermedad inflamatoria intestinal trabaja en la clínica Marley Servimet en la ciudad de Bogotá y nos va a hablar sobre el diagnóstico temprano de la enfermedad inflamatoria intestinal bienvenida doctora Galeano gracias por su presentación mientras perfecto quiero agradecer a la asociación colombiana de gastroenterología su junta directiva y su presidente el doctor Fabián Julián la invitación a participar en este simposio y quiero agradecerle a todos ustedes su presencia en esta tarde y felicitarlos por el día de la movil amistad y vamos a hablar unos minutos acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal temprana medicina de precisión estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy primero hablaremos de prevención terciaria luego prevención primaria y secundaria los proyectos actuales que tenemos en estos dos aspectos y medicina de precisión sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica en la cual participan múltiples factores en su fisiopatogenia incidencia y prevalencia creciente y debemos tener claro que hay una enfermedad antes de los síntomas y otra después de los mismos la enfermedad se caracteriza por un daño irreversible del tracto gastrointestinal y este daño irreversible va a presentarse a través del tiempo y podemos prevenirlo se previene con la prevención terciaria que consiste en un diagnóstico temprano de la enfermedad para aplanar esta inclinación de daño progresivo y esto es importante tenerlo claro diagnóstico temprano es aquel que se realiza en los primeros 18 meses de la enfermedad y está caracterizado por la presencia de banderas rojas en nuestros pacientes nos podemos ayudar además del uso de biomarcadores y de iliocolonoscopia esta intervención temprana ha demostrado disminuir la progresión de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa tenemos que tener claro que la intervención debe ser constante en el tiempo y sostenida manteniendo nuestro objetivo terapéutico que sabemos es la cicatrización endoscópica la calidad de vida de nuestro paciente y la ausencia de discapacidad entonces resumiendo prevención temprana y prevención terciaria es diagnóstico temprano intervención temprana y personificación del tratamiento pero sabemos que vamos a tener una pandemia de las enfermedades inmunomediadas y no es suficiente realizar prevención terciaria tenemos que desarrollar la prevención primaria y la prevención secundaria de la enfermedad para esto debemos conocer los mecanismos de inicio de la enfermedad y los estados preclínicos y esta prevención primaria y secundaria la conocemos y entendemos que en el interactoma de la enfermedad actúan muchísimos somas pero los más importantes son el esposoma el genoma el inmunoma y el microbioma ellos no se pueden ver separados deben estar integrados en redes desde un comienzo para entender esta fisiopatología esposoma es exposición exposición desde la etapa embriomanal a lo largo de toda la vida es difícil de caracterizar no tenemos una buena plataforma para caracterizar el esposoma este esposoma es externo y esposoma interno es de alto riesgo y es de bajo riesgo y es lo que trabaja la salud pública porque el esposoma es conservar nuestra naturaleza el aire si afectamos su calidad tenemos unos efectos en salud igualmente el agua también el esposoma de la tierra y el esposoma de nuestra vida nuestra vida caracterizada por nuestra residencia nuestro trabajo como nos transportamos como nos divertimos eso determina el esposoma nuestra raza nuestras características socioculturales y nuestras leyes que nos rigen en salud pública es importante saber que este esposoma va a actuar sobre la célula y si es saludable tenemos una célula saludable si es tóxico tenemos un efecto tóxico en salud y el esposoma no para de actuar actúa todo el día y 365 días al año somos hoy somos diferentes ayer y somos diferentes a mañana somos diferentes esta mañana y esta noche empieza a actuar en etapa embrional en donde se producen los cambios de maduración del sistema inmune y es tan complejo que necesita que sea la inteligencia artificial y las plataformas de multiomix las que nos ayuden a determinar los avances científicos se han hecho con teledetección y con exposiciones auto informadas para poder hacer realmente una prevención en salud la caracterización del esposoma es tan importante que tenemos proyectos a nivel de Europa a nivel de los Estados Unidos Asia muy importantes con resultados continuos el esposoma de enfermedad inflamatoria intestinal ha sido estudiado y son múltiples los factores ambientales que van a modular la epigenética de la enfermedad pero se encuentra en curso por su gran complejidad otro oma muy importante es el genoma el genoma humano participa en la enfermedad inflamatoria intestinal en múltiples puntos de la enfermedad y en estos puntos se han descrito y se han identificado múltiples genes que actúan también como redes cuando yo pongo un código QR es el artículo de revisión más importante para estos temas que si quieren pueden tomarlo sobre este genoma actúa el epigenoma y el epigenoma lo tenemos en sangre y lo tenemos en células y esta combinación nos va a dar unas capas unas capas moleculares hasta que tenemos una expresión fenotípica de la enfermedad el inmunoma es una ciencia realmente reciente la inmunología sin embargo el 90% de nuestra investigación es basada en inmunoma sabemos que hay una inmunidad innata una inmunidad adquirida que actúan en la inflamación la inmunidad innata tiene las células presentadoras del antígeno microbiano que van a ser las bacterias virus parásitos o más y la producción de anticuerpos además depende de ella la diversidad de los limpocitos es decir que actúa sobre la inmunidad adaptativa estos linfocitos van a diferenciarse en el ganglio linfático y va a producirse acción de respuesta y unión entre los linfocitos B y los linfocitos T ¿por qué es importante esto? porque ustedes han oído continuamente en dónde están los desarrollos del inmunoma en la terapia actual además algo muy importante que la diferenciación de las células T ayudadoras que participan de manera fundamental en la enfermedad inflamatoria entonces cuando estamos todos bien nuestro sistema digestivo y nuestra mucosa está en armonía y tenemos una inmunoma en paz tranquilo pero si hay un agresor el inmunoma inmediatamente actúa y se produce una inflamación que se desborda y se desborda en muchos puntos de la inmunidad y estos puntos han sido los de mayor investigación pero tenemos algo fundamental en la enfermedad inflamatoria es que tenemos enfermedad inflamatoria diferente en todas sus etapas y vemos como el inmunoma en una etapa temprana es diferente a una etapa tardía y actuar sobre el inmunoma terapéuticamente varía según la etapa de la enfermedad por esto todo lo que tenemos como terapia emergente el 90% de nuestra investigación es el inmunoma y esto no lo podemos ver solo por eso tenemos solamente un 30% de respuesta tenemos que verlo en relación a todos los homas el siguiente homa en importancia es el microbioma este microbioma como sabemos somos 10% células humanas y 90% células microbianas que vivimos en simbiosis es fundamental saber que existe un proyecto de el microbioma humano en el mundo debido a la importancia que tiene en la salud y en la enfermedad humana es diverso cambia desde que estamos en etapa embrional hasta todo nuestro ciclo vital tiene funciones metabólicas inmunológicas de barrera y tróficas igual que vimos con el inmunoma el microbioma vive en paz y tranquilo con nosotros produciéndonos una barrera protectora pero cuando hay un disturbio cuando hacemos una agresión al microbioma producimos enfermedad podemos intervenir en microbioma de múltiples formas y tenemos un papel fundamental del microbioma para el desarrollo futuro de la medicina de prevención y precisión igual que los otros somas no se puede ver solo se interrelaciona tempranamente con los otros somas y solo la inteligencia artificial nos ayuda a aclararlo uniendo el microbioma y el esposoma podemos tener puntos donde podemos modificar lo modificable como es la dieta la nutrición une dos omas y tenemos recomendaciones internacionales de la dieta saludable en enfermedad inflamatoria intestinal pasemos a los proyectos y estrategias preventivas y de precisión las preventivas en etapa preclínica uno de los mayores investigadores a quien le damos las gracias por hacer tan buena investigación en esta área y agradecemos el que esté presente en este evento ha sido la doctora Johanna Torres quien se ha convertido en una banderada de este tema a nivel mundial en los proyectos de investigación tenemos unos a nivel de población de riesgo familias con enfermedad inflamatoria y otros a nivel poblacional dentro de población de riesgo el estudio GEM el proyecto GEM multicéntrico y liderado por Canadá nos ofrece unos datos fundamentales en enfermedad de Crohn encontramos antes de que se produzca la enfermedad un aumento de la permeabilidad en colitis ulcerativa una actividad proteolítica fecal previa a la enfermedad y esto significa que podemos identificar individuos que van a desarrollar tempranamente la enfermedad en los proyectos poblacionales tenemos el estudio Meconium que nos demuestra como los bebés nacidos de madres con enfermedad inflamatoria tienen un microbioma alterado y tienen una calprotectina fecal alterado en relación al esposoma la presencia de plomo cobre zinc y cromo en la placa dental de los niños demuestra que es un evento que se asocia altamente a la presencia posterior de enfermedad inflamatoria entonces vemos que en la preclínica tenemos un estado uno de riesgo dos de la enfermedad inicial y posteriormente la expansión y así tenemos la prevención la prevención primaria a este nivel y la prevención secundaria que es lo que queremos trabajar a futuro que queremos hacer probablemente modificar los factores medioambientales modular el microbioma en edad temprana no usar antibióticos y no fumar en prevención secundaria tenemos otros factores en donde podemos intervenir y esto lo podemos hacer a lo largo de la vida en las diferentes etapas de la enfermedad el estudio meconio melody perdón también de la doctora torres nos muestra la intervención nutricional en conclusión las pruebas preliminares demuestran que vamos a poder hacer prevención primaria y secundaria en enfermedad inflamatoria intestinal y que bueno sería tener la persona correcta el tiempo correcto la dosis correcta y la duración correcta con unos bajos efectos colaterales esto es medicina de precisión la medicina de precisión la podemos hacer para predecir el riesgo de la enfermedad para predecir la respuesta al tratamiento y para ver seguridad del tratamiento predecir el curso de la enfermedad y pronósticos tenemos trabajos en curso a nivel pediátrico han sido muy importantes demostrando que por ejemplo el ruminococcus se asocia con enfermedad estenosante la vellonela con enfermedad penetrante y este estudio pronóstico que predice por biomarcadores sanguíneos es excelente y ya se encuentra en utilidad práctica en la clínica predecir respuesta al tratamiento tiene múltiples estudios pero vamos a resumir alguno de ellos la oncostatina M se asocia a la resistencia a la terapia anti-TNF analizar unicelularmente la enfermedad de Crohn y Leal podemos identificar la resistencia a anti-TNF también y algo muy importante el bloqueo de la glicoproteína 130 puede disminuir esta resistencia a la anti-TNF la utilización de multi-omics es poderosa para diferenciar la respuesta a las anticitoquinas y a las anti-integrinas y la identificación del halotipo HLA DQ A 05 duplica el riesgo de inmunogenicidad a los agentes anti-TNF el estudio PANS ha sido fundamental para que identifiquemos pacientes con falla de respuesta primaria a los anti-TNF y hay otros marcadores sanguíneos en cursos como es la identificación de los REMS-1 en intestino y en sangre es decir podemos hacer predicción de respuesta a nuestros medicamentos en relación a seguridad sabemos que los polimorfismos del TPMT predicen también la inmunogenicidad a las tiopurinas y la identificación del genotipo NUD T15 nos va a predecir la incidencia de leucopenia para predecir complicaciones y seguridad ya tenemos pruebas recomendadas en la práctica clínica ya son una realidad y tenemos unas para futuro muy próximo tenemos que involucrar el microbioma en medicina de precisión y esto también tiene múltiples trabajos la diversidad microbiana es fundamental para poder tener respuesta a anti-TNF vedolizumab y ustekinumab y vemos como la presencia de roseburia nos predice una remisión más alta en los pacientes con anti-integrinas tenemos redes de disturbios de la microbiota que nos están dando valores en refractaridad al tratamiento pero no es solo el microorganismo sino la función de este microorganismo lo que va a darnos una respuesta a nuestra terapia los probióticos autoajustables han sido estudiados para predicción también la disbiosis en predicción ha sido estudiada y una tasa baja de firmicutis prausnitsi y bacteriodes se asocian con respuesta baja al tratamiento y nuevamente nutrición de precisión ha demostrado que modula y que cambia la función microbiana con resultados en enfermedad inflamatoria intestinal estos avances en la medicina de precisión en todos los genomas los vemos tanto en la etapa inicial que hemos visto de pronóstico seguridad terapéutica tratamiento predictivo y respuesta al tratamiento esto es muy importante esto nos hace cambiar nuestra manera de pensar será que estamos frente a un momento en donde requerimos reclasificar la enfermedad probablemente sí la enfermedad inflamatoria no es un punto es un espectro y definitivamente me puedes ayudar por favor porque yo desconecté me puedes ayudar por favor es que este computador se rueda entonces se me desconectó algo ya por favor ya me desconecté entonces probablemente estamos frente al momento de reclasificar la enfermedad inflamatoria según su composición y su precisión y todos los trabajos actuales también tenemos que cambiar nuestros objetivos probablemente la estrategia trip to target puede ser válida es válida pero el objetivo terapéutico será diferente probablemente será y debemos promover la remodelación tisular de la enfermedad inflamatoria y el punto de intervención tiene que ser muchísimo más temprano que lo previsto la monitorización de la enfermedad la haremos a través de los OMAS no de biomarcadores tenemos que involucrar todos los OMAS en el control de la enfermedad y lo que es fundamental involucrar la inteligencia artificial a nuestra práctica clínica de esta manera romperemos el cielo terapéutico y pasaremos de un 30% a probablemente querer y visualizar la curación de la enfermedad inflamatoria intestinal trabajando con todos los OMAS y manejando una medicina en red medicina en red que lo que significa es que vemos una red y actuamos sobre un controlador de la red que va a parar la acción de todos los demás esto que quiere decir si nosotros tenemos ya ya voy a acabar ya me queda un minuto esta red una diapositiva actuamos en el controlador y paramos la enfermedad esta es la última entonces vemos que pasamos de una medicina actual hasta el 2020 a iniciar una medicina basado en OMACS y con esta medicina basado en OMACS obtenemos medicina de precisión y una mejor respuesta al tratamiento de nuestros pacientes muchas gracias por su atención gracias a la profesora María Teresa a continuación la doctora Viviana Parra la doctora Viviana Parra es internista reumatóloga y gastroenteróloga trabaja en el Hospital Internacional de Colombia es la secretaria actual de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y fundadora del grupo FUNEICO y su trabajo más orgulloso y que la hace más feliz es ser la mamá de Nicolás e Isa con usted la doctora Viviana Parra ¿sí? 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 Bueno, buenas tardes vamos a hablar entonces de la importancia de la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal es importante resaltar que esto es un simposio en conjunto con PANCO y con CIED la Sociedad Interamericana de Endoscopia PANCO y GECOL nos hemos unido y tenemos un proyecto a desarrollar sobre las guías de calidad en endoscopia digestiva entonces es muy importante que el día de hoy hablemos sobre tips y la importancia que tiene la endoscopia en nuestra enfermedad pero que sepan que pronto vamos a tener unas guías y un consenso latinoamericano sobre qué debemos tener para calidad en endoscopia en esta enfermedad comencemos con esta primera pregunta sobre cuál es el papel de la iliocolonoscórea en el diagnóstico y en la monitorización del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal entonces es muy importante uno para el diagnóstico inicial y diferencial porque nosotros somos un país tropical y tenemos muchas infecciones antes que pensar en enfermedad inflamatoria intestinal siempre debemos descautar causas infecciosas evaluar la extensión y la severidad monitorizar la respuesta al tratamiento y por supuesto en los pacientes que llevan más de 8 años de enfermedad o que tienen factores de riesgo para cáncer realizar el tamizaje para displancia y cáncer colorrectal ojo que puede presentarse compromiso en ilion o en cavidad oral o en tracto digestivo alto el hecho de que sea colitis ulcerativa no excluye 100% que no haya compromiso ileal o de tracto digestivo alto y esto lo vamos a ver más adelante entonces quiero que vean en el transcurso de la charla muchas imágenes para que se nos queden los tips y claves de los hallazgos endoscópicos en colitis ulcerativa pero también hay que saber cuando está contraindicado el estudio en un paciente con una colitis severa uno cuando lo hospitaliza idealmente no haga una colonoscopia completa esto puede ser peligroso para el paciente aumentar los riesgos de perforación entonces basta con que hagamos una rectoscopia tomemos unas biopsias para descartar procesos infecciosos sobreagregados y por supuesto está contraindicado en sospecha de megacolon tóxico importante siempre tratemos de hacer helioscopia porque hay muchos pacientes que están con el diagnóstico de colitis ulcerativa y nunca han tenido una colonoscopia con helioscopia y a veces allí está la clave para encontrar de pronto una enfermedad de Crohn entonces siempre hay que tratar si no se pudo en la colonoscopia anterior tratar en la siguiente o al menos colocar el por qué no se hizo una helioscopia que a veces quedamos como bueno y qué pasó que no se hizo el estudio completo quiero llamar la atención con el citomegalovirus ¿por qué? porque nuestros pacientes son inmunosuprimidos son pacientes que tienen mayor probabilidad de tener la infección por este microorganismo y los hallazgos endospópicos nos pueden confundir muchísimo ustedes pueden observar cómo vemos exudados parchados vemos microerosiones edema difuso úlceras que pueden llegar a ser profundas y longitudinales que nos confunden mucho con actividad en la enfermedad incluso estos pacientes cuando son usuarios de corticoides pueden llegar a tener citomegalovirus hasta en el 27% y en el 9.1% cuando no han sido refractarios entonces siempre que usted vea un paciente que no mejora a pesar de que tiene tratamiento adecuado y ve estos hallazgos no siempre diga que esa actividad de la enfermedad descarte citomegalovirus e incluso nos toca mandarle en los informes o en la orden al patólogo que por favor nos mire y nos descarte específicamente citomegalovirus porque a veces ellos obvian este punto quiero que vean este video que es un paciente con una colitis ulcerativa en el cual vamos a ir desarrollando y viendo todos los las hallazgos no es un compromiso continuo severo extenso profundo vemos que incluso uno ya con esto así sea la primera colonoscopia uno sabe que este paciente lleva una enfermedad de larga data no controlada porque ya tiene incluso pseudopólipos entonces vamos a ver cuáles son los tips y las claves a tener en cuenta cuando usted haga una colonoscopia ya sea sin tener el diagnóstico o que ya lo tenga y determinar si tiene actividad en la enfermedad entonces por ejemplo mirando este video a mí me gusta mucho vemos la mucosa normal con el patrón vascular normal y abruptamente hay un cambio de la mucosa con una mucosa enferma con pérdida del patrón vascular con múltiples erosiones úlceras se ve una delimitación muy clara entre lo sano y lo enfermo y lo más importante es un compromiso continuo usualmente hay afectación rectal pero también podemos observar una mucosa granular friable que con el contacto con el equipo sangra fácilmente y con unas úlceras que pueden ir de diferente profundidad usualmente nosotros en enfermedad de Crohn decimos es más profunda la úlcera de Crohn pero vemos también pacientes tan severos como estos en colitis ulcerativa donde se ven unas úlceras profundas siempre hay que describir la distribución del compromiso porque así mismo vamos a tener mayores complicaciones o mayor riesgo de cáncer sobre todo cuando hay colitis extensa entonces hasta el 45% puede llegar a tener solamente proctosigmoiditis o solamente en recto hasta un 20% se describen hasta ángulo izquierdo y de un 35% a 40% pueden llegar a tener un compromiso de pancolitis cuando es más allá del ángulo esplénico pero por supuesto nada es blanco ni nada es negro siempre pueden haber lesiones atípicas como por ejemplo que haya un recto indemne entonces usted dice no el recto está sano entonces eso no es colitis eso es una Crohn-Colitis solamente un Crohn de compromiso de colon pues no hay que preguntar usted está usando supositorios usted está usando enemas espuma que hacen que de pronto esa parte del colon esté más sana o esté en remisión ese pedazo y los otros estén comprometidos en niños usualmente pueden debutar con colitis ulcerativa con recto indemne es otra de las características que tengamos una afectación segmentaria secal esto puede verse mucho sobre todo en pacientes que tienen solo colitis izquierda entonces no vamos a decir que es un Crohn porque vemos un parchecito secal y compromiso izquierdo hay que tener en cuenta que esto puede suceder raro pero puede suceder que haya afectación apendicular este es un video de un paciente con un compromiso claro inflamatorio alrededor del orificio apendicular se asocia con peor pronóstico y curso de la enfermedad y leitis por reflujo es lo que les contaba cuando tenemos unos compromisos extensos sobre todo pancolitis con un compromiso severo a nivel del ciego ese proceso inflamatorio secal hace una leitis de backwash entonces hay una inflamación a nivel del ilion distal y no precisamente es un Crohn y también podemos tener reservoritis con presencias de abscesos de exigencias del reservorio cuando estos pacientes han sido llevados a cirugía en el caso de la enfermedad de Crohn cuál es la importancia de la iliocolonoscopia además del diagnóstico de mirar pues todos los hallazgos es muy importante por la toma de biopsias siempre hay que tomar biopsias de mucosa sana y de mucosa enferma porque si algo tiene el Crohn es que es parchado y no necesariamente la mucosa que vemos sana macroscópicamente está sana tenemos que evaluar también la parte histológica muy importante evaluar el ilion terminal y biopsiar el ilion terminal aquí observamos un paciente esto es un ilion destrozado por una enfermedad de Crohn en el cual vemos como ya está como tubulizado con unas úlceras muy profundas longitudinales en un paciente con una enfermedad de Crohn que no se había ingresado al ilion y tenía un colon normal y muchas veces consultaba hasta que por fin ingresamos al ilion y se documentaron estos hallazgos ¿cuáles son los tips en enfermedad de Crohn? vemos por ejemplo en este video algo claro y típico compromiso parchado vemos entonces mucosa sana con patrón vascular normal patrón vascular normal intercalado con mucosa enferma entonces de mucosa sana pasamos a unas úlceras en sacavocado grandes profundas cubiertas con fibrina esto es típico que ocurre en la enfermedad de Crohn el recto suele respetarse las úlceras pueden ser de todo tipo aftosas redondas longitudinales serpinginosas como las vemos aquí entonces podemos ver desde este tipo podemos ver úlceras mucho más profundas de bordes serpinginosos con bordes irregulares o estrelladas o en sacavocado como en este caso también podemos observar un patrón en empedrado que es mucho más típico de un paciente con enfermedad de Crohn patrón en empedrado con una estenosis parcial o incluso podemos observar este hallazgo de área de denudación de la mucosa en los pacientes con enfermedad de Crohn colónica no olvidemos las estenosis y no solamente para decir si tiene una estenosis que vamos a hacer con ella la dilatamos la operamos sino porque estas estenosis aumentan la probabilidad de lesiones displásicas y de cáncer en los pacientes con enfermedad de Crohn entonces siempre que usted tenga una estenosis además de tratar de mirar si puede franquearla siempre saque biopsias porque allí puede haber un cáncer escondido en un paciente con enfermedad de Crohn y es muy importante la colonoscopia también para ayudarnos a diferenciar entre una colitis o un Crohn hay datos que ayudan como hay datos que no tanto pero el recto ayuda mucho que está usualmente respetado en Crohn vemos que las úlceras suelen ser más profundas en Crohn que en colitis el patrón en empedrado es mucho más importante y presente en la enfermedad de Crohn comparado con la colitis ulcerativa y no olvidemos los diagnósticos diferenciales nosotros siempre debemos pensar en procesos infecciosos ya sean parasitarios bacterianos virales por ejemplo en estas colitis infecciosas estas más por citomegalovirus también uno puede confundirse mucho con estos hallazgos con una colitis ulcerativa un compromiso continuo como en el de este paciente aquí es más fácil porque la colitis por clostridium con las pseudomembranas hacen que de una nosotros pensemos en el clostridium pero la invitación es que de manera sistemática siempre descartemos clostridium y citomegalovirus en estos pacientes y no olvidemos en el paciente adulto mayor las colitis isquémicas las cuales también siempre tienen que estar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales cuando estamos observando estos hallazgos sobre todo en un diagnóstico de novo y lo infeccioso estos son dos pacientes míos que estaba realizando los estudios endoscópicos por anemia persistente entonces las metas no se lograban persistía con anemia y vemos estos hallazgos no necesariamente toda esa enfermedad inflamatoria intestinal y más en nuestro medio en el cual vemos estas infecciones parasitarias tan frecuentes vemos la colitis actínica si esto es un diagnóstico diferencial que es más fácil de determinar por el antecedente de radioterapia la diverticulitis las colitis por aines que son muy frecuentes sobre todo en los pacientes que usan estos medicamentos por dolores crónicos por osteoartrosis entonces siempre hay que hacer un interrogatorio y descartar que no estén consumiendo aines de manera crónica o suspenderlos al menos un mes antes así como lo hacemos con cápsula también tenerlo en cuenta en los estudios endoscópicos no olvidemos la región perianal describirla mirarla mirar el ano mirar la conformación cuando uno ve un ano diferente con unos pliegues redundantes con fisuras y uno investiga y el paciente son fisuras crónicas la vagina de las mujeres esta fue una paciente mía que nunca me consultó por síntomas intestinales y cuando indagamos más allá tenía un compromiso vaginal de este tipo y esto era un crón metastásico y al evaluar el ano el paciente uno sospecha de que hay algún compromiso que puede sugerirle a uno una enfermedad inflamatoria intestinal y posteriormente un año después comenzó a hacer síntomas digestivos y encontramos hallazgos a nivel de yeyuno e ilión proximal pero nos demoramos mucho en hacer el diagnóstico y aquí estaba la clave ¿cuál es el papel de la endoscopia alta? ya hablamos de la iliocolonoscopia en el caso de la endoscopia alta como vimos en colitis ulcerativa es raro que haya un compromiso pero podemos tener ulceras orales podemos tener aftosis recurrente podemos tener lengua geográfica fisuras en lengua pero por supuesto es mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn aunque el compromiso de ilión y colon por supuesto esto es el más frecuente hay series que incluso reportan hasta 16% de compromiso del tracto digestivo alto entonces viene la pregunta de si siempre debemos hacer una endoscopia en un paciente con enfermedad de Crohn sí las guías en pediatría son más claras que las de adultos los pediatras siempre hacen endoscopia alta en enfermedad inflamatoria porque los niños y adolescentes tienen más enfermedad de tracto digestivo alto pero nosotros debemos hacer de manera sistemática endoscopia alta porque se nos pueden pasar pacientes con compromiso esofágico gástrico o duodenal a nivel oral vemos que podemos tener de diferentes tipos esto hay que evaluarlo siempre en el paciente aprovechar en la endoscopia y revisar la boca puede haber compromiso leavial por infiltración granulomatosa puede haber gingivitis tal cual lo mismo que vemos en el intestino lo podemos ver en la cavidad oral con empedrado úlceras herpiginosas y esto se asocia con mayor compromiso perianal en cuanto al compromiso esofágico es raro en esta serie por ejemplo de pacientes de 20 pacientes se documentaron principalmente úlceras superficiales erosiones pocas estenosis y sobre todo asociadas a compromiso iliocolónico siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con procesos infecciosos por supuesto se ha hecho una clasificación de compromiso esofágico en Crohn y la clasifican en leve moderado severa leve erosiones dispersas moderado lesiones aftoides o úlceras entremezcladas o longitudinales y severas úlceras alineadas en empedrado incluso con fístulas es raro pero puede presentarse aquí podemos ver un caso de un paciente que describía todas estas lesiones incluso estenosis por Crohn en este por ejemplo es un paciente que se tuvo que iniciar terapia biológica solo por el compromiso de tracto digestivo alto dado la severidad a nivel gástrico son muy inespecíficas las lesiones podemos tener edema friabilidad erosiones engrosamiento de pliegues vemos unas úlceras que son un poco más profundas y que uno dice bueno no hay helicobacter pylori o ya realicé el tratamiento para esto y el paciente no mejora y persiste con estas lesiones pues la biopsia no es que ayude mucho refieren que puede ser muy inespecífica pero hay algunos signos que nos pueden ayudar porque el eritema la erosión las aftas tienen muy baja sensibilidad y especificidad en cambio este signo que aunque no es tan sensible es muy específico y es el signo de la unión en caña de bambú aquí lo podemos ver muy sutilmente pero esto llama la atención para que cada vez que usted haga una endoscopia alta en un paciente con Crohn piense en el signo de la unión en caña de bambú que es este ya lo vamos a ver con cromoendoscopia con tensión que se ve mucho mejor y es esto esta es la caña de bambú esta es la unión en caña de bambú son entonces unas inflamaciones a nivel de los pliegues que están traspasadas por erosiones o por unas retracciones transversales que hacen que se vea como una unión en caña de bambú esto es muy típico es muy raro que se presente en otra enfermedad que no sea enfermedad de Crohn a nivel de compromiso duodenal podemos tener todas estas lesiones que son muy inespecíficas pero buscando en la literatura hay un signo que puede tener mayor sensibilidad y especificidad que es la apariencia en muesca y en forma de rosario y cuando uno revisa casos es frecuente encontrar estos reportes en forma de rosario a nivel del duodeno en pacientes con enfermedad de Crohn bueno finalmente la última pregunta que vamos a responder en cuanto a la importancia de la endoscopia en enfermedad inflamatoria intestinal es en la determinación de displasia entonces recordemos que hay factores de riesgo clínicos pero también endoscópicos para desarrollar displasia en pacientes en colitis ulcerativa entonces tenemos la duración de la enfermedad más de dos años está registrado claramente en los estudios que aumenta el riesgo la extensión la severidad haber tenido displasia la colangitis esclerosante primaria es determinante y aumenta a los 10 20 y 25 años del 10 30 y 50% respectivamente el riesgo de cáncer de colon tener una actividad a nivel endoscópico tiene un OR de 3.5 de aumentar el riesgo de displasia la presencia de estenosis como se las comenté un OR de 4.62 los pólipos posinflamatorios y la apariencia tubular del colon también aumenta el riesgo de presentar lesiones displasicas los invito a que se lean las guías tenemos muchas guías en las cuales nos refieren cómo debemos hacer el seguimiento yo se los resumo acá cada 5 años usted debe hacerle una colonoscopia de tamizaje en pacientes con colitis extensa que no tengan actividad endoscópica o colitis izquierda o croncolitis con menos del 50% del colon cada 3 años cuando la colitis extensa está con actividad leve hay pólipos posinflamatorios o tiene un antecedente familiar de cáncer de más de 50 años y cada año en los pacientes con colitis extensa con actividad moderada severa estenosis en los últimos 5 años displasia en los últimos 5 años o presencia de colangitis esclerosante primaria o antecedente familiar con cáncer de colon en menor de 50 años y por medio de qué métodos puedo realizar yo este seguimiento el que yo tenga idealmente uno quisiera tener los mejores métodos pero podemos hacerlo por luz blanca por luz blanca con alta definición o por cromoendoscopia con tinción o digital la cromoendoscopia con tinción con biopsias dirigidas es la ideal o sea si usted quiere hacer un buen tamizaje de cáncer en un paciente con colitis ulcerativa debe hacerlo con cromoendoscopia con tinción muestra que tiene mayor detección de estas lesiones displásicas y nos permite diferenciar muy bien y más fácil las lesiones para poder hacer una biopsia dirigida cómo se hace esta cromoendoscopia con tinción idealmente con azul de metileno al 0.25% pero si usted no lo tiene podemos utilizar perdón con índigo carmina al 0.25% pero si usted no lo tiene puede utilizar azul de metileno aquí quiero mostrarles una colonoscopia de tamizaje que le dice a un paciente y quiero resaltar los tres puntos que dijo el doctor Emura hoy lavar, mirar y pintar primero lave y tiene que tener una muy buena preparación porque si no usted no ve nada mirar muy bien para poder luego pintar y ver que si había una lesión importante que se le pudo haber pasado con luz blanca en estos pacientes ¿cuáles son los tips para hacer una buena endoscopia de seguimiento y tamizaje en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? uno evite hacerla con actividad en la enfermedad si usted hace esto con actividad en la enfermedad se va a confundir mucho porque va a haber muchos tipos de lesiones idealmente el paciente tiene que estar en remisión dos debe tener una excelente preparación un paciente con residuo es un paciente que se nos pueden pasar lesiones y tres la colonoscopia usted entra con luz blanca y cuando llegue al ciego haga la evaluación del ilion a partir del ciego es que debe comenzar a hacer la instalación de índigo carmino azul de metileno para comenzar a hacer la evaluación cuatro examine la lesión muy de cerca utilice magnificación si usted lo tiene y describa la morfología revise muy bien los bordes de la lesión porque es tan importante revisar los bordes de la lesión porque esto nos va a permitir sugerir si esta lesión es resecable o no es resecable como por ejemplo en este lado de acá en el cual uno no la veía bien hago la cromendoscopia con tensión y veo que hay bordes muy bien definidos esta la puedo resecar esta no los bordes no son definidos y esto me ayuda mucho para hacer el abordaje terapéutico adicionalmente aquí tenemos esto defina si es una lesión inflamatoria o no hombre uno no se puede poner a quitar todos los pólipos posinflamatorios en un paciente con colitis ulcerativa de larga data pero también revise el patrón uno le puede sugerir algunas lesiones si son displasia de bajo grado o de alto grado claramente y rápido cuáles son los signos endoscópicos que le sugieren neoplasia lesión ligeramente elevada como esta friabilidad focal patrón vascular oscuro decoloración desigual una mucosa vellosa o una nodularidad irregular y finalmente si usted no tiene cromendoscopia con tensión usa la cromendoscopia digital que aunque todavía no es superior que la de tensión nos ayuda a mirar bien el patrón de criptas y el patrón vascular cuáles son los mensajes para llevar a casa los estudios endoscópicos son claves en el diagnóstico ante la sospecha de una enfermedad inflamatoria intestinal la colonoscopia debe ser realizada con adecuada preparación e idealmente con intubación y leal siempre haga diagnósticos diferenciales principalmente infecciosos no todo es enfermedad inflamatoria la toma de biopsias es fundamental tanto en mucosa sana como en mucosa afectada no olvide el compromiso oral y de tracto digestivo alto por tanto pida la endoscopia siempre reporte el estado del perine del paciente y para tamizaje de displasia idealmente cromendoscopia con tinción sin embargo la cromendoscopia digital es una mejor opción que la luz blanca muchas gracias 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 doctora Parra por su excelente presentación lastimosamente por cuestiones de tiempo no va a haber sesión de preguntas y agradecemos a los panelistas por sus excelentes presentaciones gracias 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 bueno buenas tardes les damos la bienvenida al penúltimo segmento este es el último segmento académico es para mi realmente un honor bueno eso lo debo decir han sido tres días maravillosos para quienes amamos la gastroenterología ha sido además indudable que la asociación en nombre de su presidente el doctor Fabián Juliá su junta directiva la batearon fuera del estadio esto ha sido maravilloso mil gracias le damos inicio a este segmento en que tenemos unos conferencistas de talla mundial como siempre viene ahora la doctora Pilar Nos la doctora Pilar Nos ¿sí? ¿ella? perdón la doctora Pilar Nos es ella ella va a hablar de calidad en centros de excelencia la doctora Pilar Nos es past president de GTQ es actualmente la jefe del servicio de medicina digestiva del hospital universitario politécnico La Fe en Valencia gran amiga de Colombia fascinados con tenerla con nosotros y ¿dónde anda? ¿dónde está la doctora? la doctora sigue por favor ay gracias doctora estamos felices de tenerlos con nosotros muy atentos a sus enseñanzas bienvenida doctora esta es su casa siempre buenas tardes gracias bueno mientras se carga que creía que tendría el rato del descanso lo siento ahora ya creo que se que se ha cargado ya bueno antes que nada muchísimas gracias albis Belén de verdad que para mí es un auténtico placer estar aquí estoy muy agradecida y bueno creo que durante la charla ya ya os haréis una idea de lo que significa para Panu y para mí estar hoy aquí con todos ustedes y es como bueno el cierre de una etapa para para mí pero el inicio de otra muy bonita con la colaboración entre 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 Gtecu y PANCO y bueno se me encargó que hablara de calidad en centros de excelencia en enfermedad inflamatoria intestinal y el proyecto de certificación de unidades que ha comenzado ya con PANCO y bueno fue algo que iniciamos en el 2017 yo fui presidenta de Gtecu en los años 2017-18 en el 19 Manu tomó la patronía y estuvo un año más de lo previsto por el COVID y ahora para nosotros dos esto es como como el cierre de una experiencia que ha sido sencillamente maravillosa en ese año 2017 todos éramos conscientes de que se avecinaban nuevos tiempos en la enfermedad inflamatoria intestinal con la llegada abrumadora del arsenal terapéutico que nos venía encima con las nuevas modalidades de seguimiento con la necesidad que teníamos para mejorar la gestión con la incorporación de la toma de decisiones compartidas y con la importancia que creíamos que tenían las sociedades científicas y bueno esta diapositiva la he puesto porque no sé si fue casual que en esa reunión en Copenhague nos viéramos y bueno allí Manu y yo acabábamos de diseñar nuestro plan estratégico para los años del 18 al 21 y en él que luego hemos tenido que alargar hasta el 22 y en él se contemplaban siete líneas estratégicas bueno ocho líneas estratégicas y cada una de ellas después tenía sus planes específicos y había dos que tanto el doctor Barreiro que le agradezco que me haya dejado que haga yo esta presentación como cierre a esa etapa que va a continuar ya digo teníamos muy claro que había dos cosas que había que potenciar una de ellas era la relación con nuestros colegas latinoamericanos y otra de ellas era el programa CUE el programa de certificación de unidades de excelencia y fue algo que fue planificado y que estamos encantados de que yo creo que nos ha salido bien y es que en la misión de nuestro grupo el grupo español de trabajo en crónico litis está el promover la excelencia asistencial con el fin de mejorar la vida de nuestros pacientes y además algo que entonces no fuimos tan conscientes de que fuera a ser así y es influir en la sociedad influir en nuestros políticos y difundir y dar visibilidad para conseguir más recursos que hagan que podamos trabajar mejor en ella y además ser el referente para establecer unidades de excelencia y de calidad asistencial por el bien de la equidad y bueno y por la mejoría de la atención en nuestros pacientes y por eso el objetivo del CUE fue precisamente ese conseguir acreditaciones externas que esa era la importancia que tenía no mirarnos nosotros mismos como lo hacemos de bien o mirar al de al lado sino que alguien de fuera viniera y nos dijera cómo estábamos haciendo las cosas y cómo las podíamos mejorar y bueno para ello nos apoyábamos en nuestros valores que yo creo que son muy similares a los de las sociedades científicas de PANCO que conocemos aquí la integridad la ética el rigor científico y bueno el compromiso social que tenemos para con nuestros pacientes como sociedad científica y este fue el documento en el que digamos del que partíamos y es que afortunadamente el presidente anterior y miembros de GTE junto con sociedades de pacientes ACUES como se llama en España y junto con los cirujanos y otros agentes que intervenían en la enfermedad habían desarrollado un DELFI y habían definido cuáles podían ser los estándares de calidad y estaba publicado y tras una revisión profunda de rondas DELFI de asesoría externa porque necesitamos la ayuda de expertos en calidad conseguimos publicar la normativa de indicadores que debían cumplir los pacientes para una asistencia integral en nuestras unidades y el programa empezó con esa certificación quien le interese ver cómo lo desarrollamos está en nuestra web que es gtq.com y entonces bueno ahí está el listado de las unidades que han obtenido la acreditación y el documento con todos los ítems que se necesita para ello y por resumirlo mucho y sé que andamos muy mal de tiempo lo paso muy deprisa y después ha sido reproducido aquí que luego lo verán con las digamos características especiales de su población hay indicadores de estructura que son necesarios indicadores de proceso indicadores de resultados como por ejemplo de estructura pues la unidad debe disponer de una enfermería especializada que fue muy importante para lograr que tuviéramos enfermeras especializadas en nuestras unidades que todos somos conscientes de lo importantes que son debía disponer también de un hospital de día o bueno de una asistencia ambulatoria que garantizará la administración de fármacos intravenosos por ejemplo el 17 debe haber un protocolo para que los pacientes ingresados en el servicio de urgencias tuvieran contacto con la unidad y bueno esto parece que en los hospitales ya está y ya se conoce se llama por teléfono pero cuando venía el auditor a ver cómo estábamos haciendo esto pues nos exigía un documento conjunto que hubiéramos pactado con el servicio de urgencias quién había realizado ese documento en qué fecha dónde había sido presentado quién lo había consensuado y cómo se debía desarrollar o sea que no solamente es que haya una relación con urgencias sino cómo está esta relación documentada fechada quién han sido los autores y todo esto la verdad es que cuando una unidad se certifica es consciente del esfuerzo que supone tener toda la documentación y una cosa muy importante deberíamos tener una metodología para determinar la satisfacción del paciente son otros indicadores del proceso un registro en nuestro caso los centros que disponen de NEIDA que es nuestra base de datos tenían esto mejor documentado pero si no podía servir que estuviera también normalizado y que estuviera presentado al comité que estuviera fechado que tuviera su versión que tuviera sus autores y era el auditor el que venía a ver si era correcta la información que habíamos incluido en él y también se incluía los pacientes que recibían fármacos biológicos son los últimos indicadores nosotros tuvimos 52 en esta primera versión que son los de resultados por ejemplo pues la mortalidad de la cirugía electiva debía ser inferior al 2% todo esto lo revisaba el auditor con la revisión de las historias clínicas y les haría comentar alguno de los hitos del programa lo que GTQ hizo como sociedad científica es ayudar a las unidades a preparar toda esta documentación y hacer un simulacro de auditoría en el cual pues aprendíamos el vocabulario de la caridad y después durante dos días completos venía el auditor de una empresa externa que fue Buroveritas y lo sigue siendo y durante dos días revisaba toda la documentación y 40 historias clínicas que además incluían pues que que tuviéramos pacientes recién diagnosticados corticorefractarios colitis ulcerosas pacientes pediátricos pacientes que estuvieran bajo tratamiento inmunosupresor biológico etcétera y todas las historias eran revisadas en el año 2017 conseguimos el premio de diario médico una de las mejores innovadoras del año 2017 entonces ya se habían certificado nueve unidades y se habían realizado cinco actos de entrega que son realmente importantes porque sirven para darle visibilidad al grupo y además son actos tremendamente emotivos y además los difundíamos mucho eso sirvió para darle mucha visibilidad a GTQ mucha visibilidad a la enfermedad siempre eran invitados pues responsables políticos gerentes de los hospitales directores de enfermería y además asociaciones de pacientes y Buroveritas es la empresa que se encargaba de realizar su número su código que además aparecía en el diario oficial de la de la consellería correspondiente y era algo yo creo que que muy ilusionante para las unidades que lo han conseguido y si alcanzaban el 80-90% de cumplimiento la calificación era de avanzada la unidad debía recertificarse en dos años y superado el 90% de excelente y podía recertificarse en tres en octubre del 2019 que fue cuando yo paso a PAS President y Manuel Barreiro inicia la presidencia de GTQ había ya 44 unidades en nuestro país certificadas y había tres en proceso de auditoría con lo tanto 51 unidades estaban entonces ya certificadas fue presentado al Congreso de Hospitales uno de los hitos fue que se 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 adhirió el primer hospital pediático que fue San Joan de Deux de Barcelona en enero del 2018 y en aquel momento nos planteamos realizar una encuesta una encuesta a todas aquellas unidades que se habían acreditado haciéndoles una serie de preguntas sobre cómo había sido el proceso cómo consideraban que había servido para mejorar y estandarizar la asistencia a los pacientes cómo había contribuido por ejemplo el acto de entrega a poner en valor a la unidad dentro del hospital y todo esto lo contestaron las unidades que se habían certificado estos datos fueron presentados en la UEG y sirvieron para que tuviéramos nuestra publicación que fue además mereció un editorial y fue muy alabada como forma de poner en valor lo que hacemos en nuestras unidades multidisciplinares actualmente se está reevaluando el CUE y mediante un nuevo consenso un DELFI que pretende incorporar nuevos datos porque ya les digo el CUE anterior es del 2017 han pasado ya cinco años han aparecido nuevos actores reumatólogos farmacéuticos gestores más papel de los pacientes con la utilización de PROMS de PREMS y en estos momentos los resultados del programa que han sido muy buenos ya con 22 nuevas unidades certificadas durante los años 2022 pese a la pandemia y algunas ya con recertificaciones porque han pasado los dos o los tres años correspondientes y bueno además es un mapa de nuestro país obviamente las ciudades más grandes pues son aquellas en las que hay más unidades pero es una cuestión pura de población pero como ven está bastante distribuido en todo el territorio nacional y el 46% de nuestra población o sea la mitad de los 50 millones de personas que viven en España todos aquellos que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal que se calcula que son más de 300.000 la mitad ya están atendidos en unidades de referencia que es lo que queríamos conseguir como sociedad que tuvieran equidad y accesibilidad y que tuvieran respuestas rápidas y respuestas precoces y en esa encuesta de satisfacción vimos además que las unidades puntuaban siempre con un notable alto incluso con un sobresaliente cómo había servido ese proceso para ellos cómo había hecho que mejoraran qué satisfacción habían tenido durante ello cómo habían crecido cómo habían aprendido y cómo habían puesto digamos en valor los actos de entrega y toda la labor realizada y el impacto del programa CUE en España ha sido tremendo con un valor publicitario que se acerca al millón de euros o sea que la verdad es que esto sale en prensa en los periódicos nacionales en los periódicos locales y ha hecho que se conozca mucho nuestra institución y que se conozca se dé mucha visibilidad a la enfermedad y estas son las conclusiones del proyecto CUE en GTQ y las conclusiones que también estaban en lo que se publicó en la revista de la UEG y las dejo simplemente por no hacerme pesada porque ya he dicho cuáles eran los ítems más importantes para nosotros el siguiente paso que es el CUE2 está en marcha ya se ha publicado como se ha hecho mediante un análisis de decisión multicriterio y en estos momentos lo tienen disponible en el JCC el doctor Calvet que es un experto en calidad ha ayudado mucho para la realización de esta nueva versión y ha participado pues la Sociedad Española de Calidad Asistencial y además de GTQ pues la Confederación de ACU España Sociedades de Pacientes la Sociedad de Enfermería y la Asociación de Cirujanos de Ecoloproctología y el modelo además está exportado a Europa y la ECO con Manuel Barreiro como representante de nuestro país está desarrollando también un programa de calidad asistencial y en aquel plan primero que les ponía que dos de nuestras líneas estratégicas una era esta y la otra era la relación con los países hermanos de Latinoamérica estaba el poder ofrecer colaboración y recibir la de ustedes para poder desarrollar un proyecto conjunto en PANCO y bueno está claro que esto es mucho más ambicioso mucho más grande España no es toda Latinoamérica aquí hay distancias diferentes países con ritmos económicos y accesos a fármacos distintos con pagadores y pacientes diferenciados y hemos visto que también el doctor Yamamoto nos ha explicado el boom que hay en aumento de incidencia y prevalencia la necesidad de que conozcamos cada vez más cosas de la etiopatogenia magnífica Teresa la charla de verdad encantado y bueno todo esto se ha estado plasmando y ya es una realidad en el consenso latinoamericano acerca de las indicaciones de calidad para adaptarlas a los países PANCO y ha sido publicado en la revista de gasoenterología de México y yo creo que el doctor Yamamoto que no sé creo que se ha tenido que ir pero ha realizado un esfuerzo junto con todos los miembros que aparecen aquí algunos de los representantes de las sociedades nacionales para tener los indicadores que van a tener que digamos ser auditados en sus unidades y después habrá un acto de entrega de algunas de las que ya están acreditadas los siguientes pasos son los contactos con las sociedades locales para implementar estos estándares de calidad y ya sé que hay algunas interesadas y que han estado en contacto con ustedes dentro de PANCO y desde luego toda la colaboración que podamos tener y todo el feedback que podamos tener es bienvenido muy bienvenido y bueno son mis últimas diapositivas los grandes avances se logran trabajando juntos Colombia es un país especialmente querido para mí para mí esta charla es especial y es una charla que de verdad que me ha encantado preparar desde los años en los que ustedes vinieron allí a nuestro hospital a conocerlos vino Fabián como primer semillero estuvo Vivi y ya fue un placer conocer Colombia entonces y la verdad es que esto ha crecido y para mí fue una maravilla poder estar hace tres años aquí en la primera reunión formal que ya no era que gente de GTEQ o que gente que hacía inflamatoria en España viniera a visitarles era ya que teníamos un plan común y entonces eso se plasmó por primera vez aquí en Cartagena de Indias hace tres años para mí fue un auténtico placer y desde luego ya uno de los momentos más especiales de mi vida profesional fue cuando vimos que esto era una realidad en el Congreso PANCO en la República donde fuimos tratados de una forma excepcional uno de los mejores momentos fue ese que compartimos con ustedes en la reunión conjunta y desde aquí les quería dar las gracias a Manu por permitirme estar en el proyecto hasta el final y a todos ustedes porque han hecho que esto sea una de las cosas más satisfactorias de mi presidencia en GTEQ de mi paspresidencia e incluso de mi vida profesional muchas gracias de verdad muchas gracias doctora Pilar le quiero contar que todo esto para nosotros ha sido una gran enseñanza un gran aprendizaje y se lo agradecemos a ustedes muchísimas gracias Belén el aprendizaje ha sido mutuo a continuación sigue la conferencia síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal espectro de una misma enfermedad la conferencia está a cargo del doctor Guillermo Veitía gran amigo nuestro jefe del servicio de gastroenterología del hospital Vargas de Caracas jefe de la cátedra de gastroenterología de la escuela de medicina José María Vargas de la facultad de medicina de la universidad central de Venezuela director del posgrado de gastroenterología del hospital Vargas y expresidente de la sociedad venezolana de gastroenterología coordinador nacional del grupo venezolano de enfermedad inflamatoria intestinal secretario y presidente y presidente electo de la organización panamericana de crónico litis panco muchas gracias doctor Veitía muchísimas gracias a ustedes por la invitación realmente asociación colombiana de gastroenterología gracias una felicitación especial y con mucho cariño al comité organizador de este magno evento de la gastroenterología colombiana me corresponde hablar me corresponde hablar de SII síndrome de intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal espectro de una misma enfermedad y lo haré con unas premisas que es importante que recordemos EII y SII pueden coexistir la presencia de síntomas de síndrome de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal inactiva ocurre en hasta un tercio de los pacientes el síndrome de intestino irritable en la enfermedad inflamatoria intestinal sigue siendo una condición clínica subvalorada la severidad de los síntomas de SII en EII en remisión endoscópica puede inducir y esto es muy importante recordarlo una escalada inapropiada de terapias antiinflamatorias si no se piensa en la posibilidad de esa sobreposición EII y SII comienzo similar con un final diferente veamos por un lado nuestros pacientes con intestino irritable un buen porcentaje de ellos inicia o desarrolla estos síntomas luego de un cuadro infeccioso que puede ser viral bacteriano o parasitario el mecanismo por el cual este intestino irritable se desarrolla luego de este proceso infeccioso no está del todo claro pero se describen alteraciones de la microbiota intestinal del sistema nervioso entérico del sistema inmune mucosal y una microinflamación puede surgir como consecuencia de una respuesta inmune alterada de forma persistente por otro lado sabemos que nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen alteración de la microbiota eso puede llevar a un cuadro infeccioso inflamación alteración de la sensibilidad visceral alteración de la secreción intestinal y de la motilidad intestinal entonces SII y EII pudieron tener como inicio un antígeno bacteriano que desencadena este cuadro clínico y que en el paciente que tiene una predisposición genética va con una tolerancia inmunológica alterada va entonces a desarrollar la enfermedad crónica llámese enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa la inflamación crónica va con estas consecuencias que he mencionado de la motilidad alterada de la sensibilidad visceral alterada a presentar nuestros pacientes síntomas como dolor disconfort abdominal platulencia distensión urgencia y diarrea como lo vemos en nuestros pacientes con intestino irritable el doctor Fermín Mearin en el 2009 nos presenta este interesante artículo SII y EII alguna conexión y lo basa en varios aspectos donde destaca la presencia de síntomas semejantes se puede solapar en un mismo paciente pudiera haber agregación familiar algunas veces se describen factores predisponentes como una gastroenteritis viral aguda y destaco el quinto componente por su relevancia en la parte micro inflamatoria y como ustedes ven esto no es nada nuevo desde hace muchos años se viene describiendo en nuestros pacientes con intestino irritable que en ausencia de elección morfológica una colonoscopia normal se toman biopsias de colon derecho y de colon izquierdo y puede reportarse mastocitos linfocitos T y células enterocromafines la presencia de esta micro inflamación ha llevado a postular esta posible conexión y acá vemos esta pirámide de desórdenes gastrointestinales que nos muestra el intestino irritable dentro de esa pirámide perdón el intestino irritable dentro de esa pirámide donde la enfermedad inflamatoria intestinal está en la punta en la base y la normalidad en la base y la enfermedad inflamatoria intestinal en la punta esto nos dice que definitivamente hay un problema de micro inflamación que pudiera estar relacionado con todo esto que estamos comentando al respecto en el 2014 nuestro maestro que nos dio el honor de compartir con nosotros parte de este congreso el doctor Quigley publica esta revisión bien importante la titula la sobreposición entre intestino irritable y enfermedad inflamatoria intestinal que es esto que significa esa sobreposición y a manera de resumen nos dice mientras estos síntomas cumplen con los criterios de ROMA 4 y se correlacionan con niveles de ansiedad como conocemos que sucede en los pacientes con intestino irritable por otro lado algo que debemos recordar muchos de estos pacientes muestran cambios inflamatorios subagudos y nos dicen también son estos síntomas sobreposición real reúne criterios de un síndrome de intestino irritable típico pareciera que no hay una activa forma subclínica en la enfermedad inflamatoria que pudiera explicar todo esto y nos sugieren un modelo unificador que explique la naturaleza de estos síntomas y nos recomiendan llamarlo síndrome del intestino inflamatorio irritable y así diferenciarlo de las otras dos entidades pregunta ¿son comunes los síntomas de intestino irritable en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión? Veamos este trabajo publicado en el 83 por Isgard y colaboradores como ustedes ven acá nos reportan cifras bien importantes 33% en colitis ulcerosa 42 57% en enfermedad de Crohn y en aquel momento se hicieron la pregunta ¿cómo interpretar estos síntomas? ¿serán el reflejo de una inflamación de bajo grado? Estudios más recientes LANC Gastroenterology and Hepatology en el 2020 presentan esta revisión sistemática y metanálisis se realizaron búsquedas en Enbase Enbase Classic y MECLINE desde el 1 de enero del 2012 hasta el 11 de mayo del 2020 para identificar estudios prospectivos de casos y controles o estudios transversales que informan la prevalencia de síntomas que cumplen los criterios del diagnóstico para intestino irritable en adultos y en remisión y nos reportan estos resultados entre 3.169 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión la prevalencia de esos síntomas fue de un 32.5% y en MEDICINE en el 2020 presentan pero ya este trabajo lo hacen con el cuestionario ROMA 4 que como ustedes saben es más restrictivo y nos dicen el objetivo de este estudio fue definir la prevalencia de síntomas similares al intestino irritable en enfermedad inflamatoria intestinal inactiva en 137 pacientes menor volumen que el anterior se encontraron síntomas similares al intestino irritable en 32% de colitis ulcerosa y en 35% de enfermedad de Crohn a mí me pasó y a muchos colegas nos ha pasado lo que le ocurrió a este señor la preocupación porque si bien es cierto estamos convencidos y es cierto y está demostrado que hay síntomas de intestino irritable en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en remisión nos planteamos la pregunta ¿realmente esta prevalencia se acerca a lo real o a lo exacto o por el contrario son cifras más altas de las que realmente existen? Y justamente revisando la bibliografía aparece en el 2021 un trabajo interesantísimo publicado también por el doctor Quigley y está aquí nuestro amigo Rodrigo Quera de Chile como autor también donde lo titulan el dilema de los síntomas persistentes de intestino irritable en la enfermedad inflamatoria intestinal quiescente resumen aunque la mayoría de los estudios de SII en remisión mostraron una mayor prevalencia de síntomas de intestino irritable en Crohn que en colitis ulcerosa ninguno informó el uso de imágenes o cápsula endoscópica para evaluar el compromiso del intestino delgado donde una inflamación oculta no detectable por hilo colonoscopia o biomarcadores como calprotectina pudiera existir nos dicen además otras causas y esto es importante otras causas potenciales de síntomas similares al síndrome de intestino irritable en la enfermedad inflamatoria como sobrecrecimiento bacteriano mala absorción de carbohidratos diarrea por ácidos biliares y complicaciones mecánicas no inflamatorias como estenosis o fístulas deben ser exhaustivamente excluidos por lo tanto es probable que con un enfoque más riguroso la prevalencia del intestino irritable en la enfermedad inflamatoria intestinal estaría muy por debajo de lo que se ha informado hasta la fecha esto nos llama definitivamente a la reflexión que debemos conocer más y debemos ser muy exhaustivos en el momento de hacer este diagnóstico casualmente en el 2011 el doctor Camilleri presenta este trabajo manejo de síntomas de intestino irritable en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con enfermedad inflamatoria la presencia de diarrea urgencia y dolor en ausencia de inflamación significativa típicamente ocurren sin síntomas constitucionales o sangrado rectal y puede deberse a enfermedades que requieren un tratamiento específico en lugar de un tratamiento sintomático proponiéndonos el siguiente algoritmo y la siguiente pregunta que debemos hacernos frente a todo paciente en quien estamos sospechando esta sobreposición nuestro paciente tiene sangrado rectal o síntomas constitucionales si la respuesta es sí hacemos pensando en posibles complicaciones infecciosas clostridium citomegalovirus los estudios respectivos y tratamos la infección de estar presente si es negativo entonces vamos a hacer la colonoscopia con biopsia y si hay alteraciones pues no no queda otra alternativa hay que tratar la inflamación de ser respuesta el paciente no tiene síntomas constitucionales ni rectorragia vamos a evaluar proteína C reactiva velocidad calprotectina fecal imágenes cápsula etcétera y de ser negativo estos estudios pensamos en algo que realmente algunas veces olvidamos como es la mala absorción de sales biliares como sabemos que algunas veces no es fácil hacer el diagnóstico podemos hacer pruebas terapéuticas y vemos la respuesta en el caso de que no sea por ácidos biliares vamos a considerar y abrir el abanico de diagnóstico diferencial sobre crecimiento bacteriano enfermedad celíaca una vez descartadas todas estas causas pues podemos entonces pensar y concluir estamos frente a un paciente que tiene un síndrome del intestino inflamatorio irritable en el 2022 nos presentan alguna información bien importante en el mismo tópico que estamos comentando este trabajo es hecho por nuestra querida y apreciada amiga Pilar Nos conjuntamente con un equipo de colegas de Chile en base a los valores de calprotectina fecal si es más de 250 endoscopia corroborar información optimizar tratamiento si es menos de 100 cosa que debemos hacer en todos estos pacientes en quienes sospechemos esta sobreposición identificamos la causa causa identificada no es intestino irritable tratar la causa que se ha diagnosticado si por el contrario reúne los criterios de intestino irritable tratarlo y como lo haremos pues el uso de los fármacos que nos ayudan a buscar esas mejoras en nuestros pacientes antiespasmódicos como bromuro de pinaverio bromuro de otilonio trimebutina y el aceite de menta que Colombia lo tienen me dicen según la conferencia que se dio ayer desde lo va a tener en pocos meses en pocas semanas y que bueno porque al parecer de acuerdo con los reportes que se han hecho sobre el uso del aceite de menta en Estados Unidos está dando buenos resultados antibióticos sabemos y lo hemos mencionado en este congreso el valor importante de la rifaximina en esa mejoría global de nuestros pacientes no olvidar también se ha comentado acá el papel de los neuromoduladores que nos ayudan porque sabemos que nuestros pacientes tienen un compromiso importante de ese eje cerebro-intestino la dieta que algunas veces es un punto controversial al corregir ciertos datos a nuestros pacientes y hacerles las recomendaciones pertinentes hay mejoría cuando eliminan algunos de esos alimentos que le ocasionan síntomas y algo fundamental que no debemos olvidar debemos en todos nuestros equipos multidisciplinarios de enfermedad inflamatoria intestinal incorporar a un personaje valioso el psicólogo la mayoría de nuestros pacientes y eso algunas veces lo olvidamos tienen una alteración más o menos severa y es el psicólogo y algunas veces el psiquiatra el que nos va a ayudar a controlar esa situación tenemos un problema hay una realidad hay pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que siguen presentando síntomas en remisión endoscópica tenemos que buscar entonces la solución y justamente eso es lo que queremos como PANCO y es lo que estamos proponiendo un trabajo multicéntrico donde nosotros podamos mostrarle al mundo esa prevalencia de intestino irritable o de síntomas de intestino irritable en nuestros pacientes con enfermedad en remisión están todos invitados ya hay varios países que se han sumado el doctor Quigley aceptó muy gustosamente la invitación para ser asesor de este proyecto multicéntrico todos los que quieran lo que queremos es que sea toda Latinoamérica la que participe en este y en otros proyectos de investigación que vamos a desarrollar termino con las siguientes conclusiones los síntomas similares al SII son comunes en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que están en aparente remisión y si se malinterpretan pueden conducir a escaladas inapropiadas en la terapia la detección de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser apoyada por el uso de biomarcadores como la calprotectina fecal si se confirma una remisión profunda y los síntomas persisten es necesario considerar una serie de otros diagnósticos incluyendo intolerancia a los carbohidratos sobre crecimiento intestinal insuficiencia pancrática y mala absorción de sales biliares confirmado el diagnóstico del síndrome del intestino inflamatorio irritable debemos indicar reguladores de la motilidad intestinal rifaximina sin olvidar el valor de los antidepresivos tricíclicos y la psicoterapia de apoyo que tan buenos resultados nos da en un buen grupo de nuestros pacientes por su atención muchísimas gracias doctor Guillermo que maravillosa conferencia nos enseña usted que siempre hay que pensar en la posibilidad de tener dos patologías simultáneas lo hizo usted en forma magistral mil gracias mil gracias le doy a la entrada al doctor fabio gil el doctor fabio gil es una persona que ha sido absolutamente importante en todo el desarrollo de la gastroenterología gracias doctor gil el doctor gil es médico internista gastroenterólogo magíster en epidemiología gastroenterólogo de la clínica universitaria colombia profesor de posgrado en gastroenterología de la fundación universitaria sanitas el doctor gil disertará sobre la discapacidad en enfermedad inflamatoria intestinal bienvenido doctor gil muchas gracias doctora Belén por su presentación a todos pues por su asistencia entonces para empezar entonces lo primero es invitarlos a pensar de todo lo que se ha expuesto generalmente cuando nos llega un paciente a consulta con enfermedad inflamatoria intestinal revisamos cuidadosamente la historia y revisamos los índices los biomarcadores el tratamiento pero cuántas veces reflexionamos respecto a cómo está la funcionalidad del paciente cuando le preguntamos cómo está su trabajo su vida de pareja cómo se siente en los momentos en los cuales nos pedimos exámenes la colonoscopia la programación el permiso todo lo que tiene que y lo que implica una dieta una preparación la falta de asistencia al trabajo además de la misma enfermedad con las secuelas que ya conocemos entonces por eso el objetivo es concientizar un poco estos aspectos y entender un poco la discapacidad hasta qué punto tenemos clara cuál es la definición de discapacidad muchas veces subestimada dentro de la evolución del manejo y seguimiento de los pacientes y cuál es la importancia de su valoración y seguimiento en ese contexto somos conscientes de que tenemos muchas necesidades insatisfechas los pacientes tienen necesidades insatisfechas en cuanto inicialmente a su diagnóstico porque la demora en el diagnóstico es reconocida en cuanto a su el techo terapéutico debido a que en la remisión y en la inducción del manejo encontramos unas un tercio hasta la mitad de los pacientes pueden tener una falta de respuesta o una falta de remisión durante su seguimiento igualmente limitaciones para el seguimiento en cuanto a la disponibilidad muchas veces de biomarcadores y una cita oportuna para evaluar su actividad endoscópica teniendo en cuenta que de todas maneras la curación de la mucosa y estas manifestaciones objetivas de los biomarcadores que son las metas a alcanzar son muy importantes también está el hecho de ver la funcionalidad y la calidad de vida del paciente entonces la invitación es hay dos aspectos que tenemos en cuenta para mejorar la adherencia al tratamiento uno es la posición que tiene el médico cuando el paciente llega a consulta y es el que define qué exámenes se hace qué tratamiento y el otro es tener en cuenta la opinión del paciente su participación activa en la toma de decisiones y para eso es muy importante saber cómo está su vida personal y funcional no solamente los marcadores entonces en los objetivos de tratamiento siempre se habla de la discapacidad dentro de eso lo más importante son dos aspectos uno lograr y mejorar el daño de la mucosa y otro lograr que el paciente también tenga una mejor calidad de vida pero llama la atención que en todos los estudios y publicaciones existe todo lo que tiene que ver con el seguimiento de los biomarcadores los estudios radiológicos endoscópicos estamos hablando de prevenir a largo plazo las complicaciones pero no se incluye como tal la medición de esa discapacidad en ese contexto es importante tener en cuenta entonces qué es discapacidad el término incluye las deficiencias y limitaciones que tiene el paciente para su actividad diaria y las restricciones en la participación plena de las situaciones de la vida cotidiana implica un problema de función por un lado o un problema de estructura corporal con la que la dificultad que el individuo para realizar una tarea o acción entonces por un lado tenemos el problema de función que está implicado por ejemplo en la manera como el paciente está afrontando su trabajo su vida sexual su vida de pareja todo como consecuencia por un lado de la enfermedad y por otro del mismo tratamiento que también puede tener efectos secundarios o en otro aspecto de la estructura corporal cuando los pacientes por ejemplo desarrollan manifestaciones extraintestinales entonces además de sus manifestaciones intestinales viene el dolor articular y viene la limitación funcional para realizar tareas entonces incluye seis dominios como son las funciones que hablamos las estructuras corporales las actividades la participación social y en el trabajo y todo lo que tiene que ver con los factores personales como por ejemplo trastornos del sueño trastornos emocionales en ese contexto también es muy importante acercarnos un poco a la mejor definición a veces de lo que queremos entonces siempre en los estudios se habla de la remisión sintomática la remisión de los biomarcadores pero a veces falta una definición clara de qué es cada una de esta remisión de pronto sería mejor hablar de la resolución clínica de los síntomas de la normalización de los biomarcadores de la cicatrización de la mucosa la cicatrización histológica y en ese contexto llegar también además de la mejoría clínica molecular de los biomarcadores y endoscópica a la funcionalidad del paciente como veremos más adelante pacientes en remisión medidos por estos biomarcadores o por estos marcadores objetivos los pacientes manifiestan que tienen limitaciones funcionales entonces si nosotros queremos mejorar el resultado de nuestros pacientes los mismos pacientes clasifican que para ellos el impacto en su calidad de vida está relacionado con la discapacidad y con la incontinencia fecal son los factores más importantes para el paciente para sentirse que él se siente mejor en cambio para nosotros los médicos miramos es el daño intestinal la progresión la extensión de la enfermedad cómo están los biomarcadores cómo están las manifestaciones extraintestinales y obviamente esto hay una correlación entre la mayor manifestación de estas alteraciones y cómo se va a estar funcionalmente el paciente pero tenemos que medirlo y tenemos que incluirlo dentro de la evaluación y el seguimiento de los mismos entonces para esto en cuanto a discapacidad hay dos índices uno que es el índice de discapacidad de la enfermedad inflamatoria intestinal que viene aplicándose desde el año 2012 y el otro es el IBDX que es del 2017 entonces el índice de discapacidad tiene el inconveniente que es hay que ser administrado por el profesional de la salud se demora alrededor de media hora entonces somos conscientes que en una consulta tradicional hacer además de toda la consulta tener el registro del índice de discapacidad puede ser tener ciertas dificultades lo otro es que tiene diferentes formas de digamos de evaluación aquí en este caso por ejemplo cómo está la parte del sueño la imagen corporal el dolor de una escala de 1 a 5 y ahí vamos pues hablando un poco de cómo es la regulación de la defecación todo lo que tiene que ver con su trabajo su educación su actividad interpersonal estos códigos que vienen de la clasificación internacional de discapacidad para registrar pues medidas como el índice de masa corporal el número de defecaciones líquidas y así y aquí cambia un poco porque ya es una forma diferente de evaluar que si es positivo o levemente positivo o moderadamente positivo el efecto que tiene el paciente sus medicamentos para aliviar o si sus medicamentos tienen efectos secundarios y lo que hacen es empeorar y todo clasificado de 1 a 5 igualmente valora cómo se siente el paciente con sus servicios de salud y cómo se suplen sus necesidades o no entonces podría resultar un poco dispendioso por eso esta propuesta que es más reciente y que está validada con el índice anterior es una propuesta más corta de 10 puntos entonces donde se evalúa de 0 a 10 el grado de acuerdo o desacuerdo con cada uno de los parámetros es decir 0 equivale que el paciente pues no ha tenido dolor abdominal y 10 el máximo dolor abdominal y así con cada uno en cuanto a la defecación el sueño energía emociones la imagen corporal la vida sexual y los dolores articulares es importante que este índice el índice el IV-DX incluye la parte de las funciones sexuales que no lo incluye el anterior el anterior índice de discapacidad entonces en ese contexto lo podemos también reflejar de manera gráfica cómo el paciente va evolucionando desde hablando de 0 a 10 cada uno de los parámetros y podemos ver y seguir su mejoría hasta alcanzar niveles cercanos a 0 que sería el objetivo del tratamiento entonces en ese contexto el índice está validado en francés es importante por ejemplo aquí notar cómo pacientes más un índice más alto sea que como son 10 puntos por 10 sería 100 el máximo valor entonces aquí vemos por ejemplo cómo los pacientes con enfermedad de Crohn tienen índices más altos que los pacientes con colitis ulcerativa igualmente digamos algunas cosas que llaman la atención hay una correlación del índice con la presencia de manifestaciones extraintestinales con la presencia de antecedentes de cirugía por ejemplo acá tenemos con mayores niveles de proteína C reactiva y de calprotectina entonces también hay una correlación significativa del índice de funcionamiento con los marcadores biológicos y en el caso de este es otro estudio por ejemplo para ilustrear cómo se usa el índice lo que llama la atención es que tenemos acá por ejemplo pacientes que están en remisión clínica y aún así el paciente pacientes con presencia de remisión y ausencia de remisión entonces los pacientes que tienen remisión clínica ustedes ven cómo tienen índices menores que los que tienen que los que están en ausencia de remisión pero aún así son altos porque si el paciente está en remisión clínica y estamos convencidos de que el paciente va mejor cuando le preguntamos al paciente cómo está su funcionamiento su vida diaria entonces en cada uno de los aspectos de 0 a 10 ustedes ven de todas maneras es paciente en revisión con índices altos y una valoración general del disco de 1 a 100 entonces va a haber alteración en total del 39 y 32.9 respecto a 46 los que están en los que no tienen remisión clínica me parece muy importante esta cifra alta teniendo en cuenta que el paciente pues está considerado desde el punto de vista biológico y del daño intestinal con una en un estado de remisión entonces en este sentido queremos hacer también la propuesta ya en concordancia con lo que hemos expuesto en las en las anteriores exposiciones y gracias al apoyo de GTQ de PANCO y de la Asociación Colombiana de Gastroenterología estamos desarrollando una base de datos para incluir el registro nacional liderado por el doctor Fabián Juliao y los invitamos también a enviarnos sus propuestas de investigación las cuales se pueden asociar a este registro que es un registro nacional y para que en su momento cuando llegue la invitación participen y para empezar entonces para animarlos a investigar este es un proyecto de investigación también están invitados en los cuales vamos a hacer una adaptación al español del índice del índice está en inglés y está validado en francés pero no está publicado que esté validado en español muchos de nosotros lo usamos en la consulta en inglés pero para que un índice o un índice y una evaluación clínica tenga validez tiene que haber una adaptación transcultural porque no es la misma concepción que pueda tener un paciente francés a un paciente español en cuanto a su idioma y en cuanto a lo que significa expresar cada una de estas alternativas entonces en ese sentido la manera de resumen inicial eso va a requerir un proceso que es las recomendaciones de Bitton para llevar a cabo inicialmente una traducción y después de eso es una aplicación a un grupo de pacientes y posteriormente nos permita hacer una correlación y una asociación de todas estas manifestaciones sociodemográficas clínicas y endoscópicas y biomarcadores con los resultados del índice del índice de discapacidad entonces a manera de conclusión los invitamos a tener en cuenta el impacto que puede tener la enfermedad inflamatoria intestinal en la funcionalidad del paciente que eso sea evaluable y que lo podamos seguir porque esos parámetros nos van a permitir mejorar el estado del paciente ya sabemos que los pacientes muchas veces a pesar de que hay curación de la mucosa mejoría de los biomarcadores entonces van a persistir con algunos síntomas o van a persistir con una restricción en su desarrollo cotidiano su vida personal familiar su trabajo su vida sexual que a veces no alcanza a ser medido por estos biomarcadores o estudios endoscópicos y en ese sentido entonces tener en cuenta desde el principio de estratificar bien a los pacientes tanto del daño de la mucosa que estratificar el riesgo de progresión que puede ser bajo o un riesgo alto y agresivo de la enfermedad precisamente para cumplir esos objetivos que ya quisiéramos cuando vemos retrospectivamente los pacientes complicados poder pensar qué hubiera yo hecho antes y qué hubiera hecho mejor para que no llegara a esta situación entonces en ese contexto obviamente es muy importante seguir considerando todo lo que tiene que ver con el daño y la curación de la mucosa y ahora también es pensar un poco más en lo que es el grado de discapacidad y cómo está repercutiendo en su vida diaria porque curiosamente hay menos de 20 publicaciones relacionadas específicamente con este índice de discapacidad y alrededor de otras 100 con el índice anterior que es más complejo y más difícil de usar pero no se tienen en cuenta por ejemplo de los clinical trials cuando se habla de la efectividad eficacia y seguridad de los medicamentos porque igualmente puede ser por la misma enfermedad o por el efecto secundario de los medicamentos que se altere la funcionalidad del paciente entonces eso consiste en mejorar esa discapacidad va a favorecer la mejor calidad de vida de los pacientes y como hemos hablado en todos los aspectos de la enfermedad inflamatoria es un rompecabezas que ojalá desde el primer momento podamos armarlo para que el paciente tenga los mejores resultados muchas gracias muchas gracias doctor Gil por su didáctica conferencia muchísimas gracias estaremos atentos a que nos envíe el índice del IV-Disc para poderlo empezar a aplicar muchas gracias a continuación el doctor Manuel Barreiro a quien ya hemos presentado de la unidad de enfermedad inflamatoria del servicio de aparato digestivo hospital clínico universitario de Santiago de Compostela y profesor asociado de digestivo de la universidad de Santiago de Compostela y actual presidente de EGTECO nos va a hablar de nuevos tratamientos en enfermedad inflamatoria intestinal bueno buenas tardes a todos bueno espero que es última conferencia y voy a hablarme de muchos maps de todo lo que hay de todo lo que vendrá de todo lo que va a haber pero bueno quería agradecer a toda la asociación colombiana por haberme invitado para mí esta es mi segunda casa yo soy socio de EGCOL me he hecho socio de EGCOL ya el año pasado cuando he estado aquí es decir estoy súper feliz de estar con todos vosotros a nivel personal aparte bueno como comentó la doctora Pilar Noz bueno pues este es un viaje que iniciamos en el año 2019 y culminamos ahora seguiremos siendo amigos amigos para siempre porque para mí venir a Colombia es como venir para mi segunda casa entonces bueno cuando alguien tiene que hablar de futuro pues lo bonito es o lo no bonito es poner 50.000 fármacos y mil ensayos clínicos y que la gente empiece a mirar para abajo yo voy a intentar convenceros de que no porque voy a daros una visión tremendamente personal de lo que ha habido y lo que habrá bueno estos son mis conflictos de interés y yo creo que tenemos que entender por qué necesitamos nuevos fármacos esto es Blade Runner la original no la nueva pero bueno que ya se veía que en el futuro vamos a tener un problema de superpoblación en el mundo y este problema ha sido en la enfermedad de la enfermedad intestinal como ha comentado el doctor Yamamoto pues cada vez tendremos más pacientes en España hablamos casi que el 1% de nuestra población tiene enfermedad de enfermedad intestinal pero subrayo lo más importante necesitaremos más tratamientos en Europa en América y hasta en la Antártida casi es decir vamos a necesitar muchos tratamientos y por qué no tenemos un tratamiento maravilloso que diga esto cura la enfermedad porque no sabemos la causa de la enfermedad este es el gusano de Dune el famoso gusano de Dune de la película de Villeneuve que es una película maravillosa que le recomiendo a todo el mundo y bueno pues en la película no sabían cuál era la causa de la especie y nosotros no sabemos cuál es la causa de la enfermedad infratero intestinal podemos darle vueltas a todo esto podemos ver todos los factores que ha comentado también previamente la doctora Galeano pero no tenemos una causa y si nos vamos a la inmunología pues aquí vemos todo este panel inmunológico de dónde se están buscando fármacos pues todas las vías de las que vamos a hablar y vemos que ha habido grandísimos avances inmunológicos cada avance inmunológico es una nueva diana pero no tenemos una curación es más la genética también bueno pues yo siempre he confiado mucho en la genética de hecho hice mi tesis sobre genética y ahora mismo yo soy un inculto en genética porque hay tantos genes se pensaba que podía ser el geno 2 car 15 y no y no tenemos una terapia génica que nos vaya a bueno a curar la enfermedad inflamatoria aparte como siempre digo yo la genética no siempre tiene la razón siempre pongo estos tres ejemplos de padres que han sido peores que hijos o al revés de hijos que han sido peores que padres perdón George Bush fue por presidente todavía todavía el hijo que el padre Michael Douglas mucho peor actor que Kirk Douglas aunque bueno creo que en otras cosas era maravilloso por lo que dicen pero y bueno y Luke Skywalker que era mucho menos poderoso que 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 su padre Anakin Skywalker también llamado Darth Vader bueno la genética no nos lo soluciona por aquí no vamos la microbiota seguro que no nos lo soluciona pues la microbiota yo siempre digo que es el Amazonas porque sabemos un 1% de lo que es la microbiota y hay grandísimos descubrimientos ¿no? porque cada día cada semana se desarrolla una bacteria que puede tener relación y se han intentado terapias microbianas específicas como los antitolai receptors bueno pues de hecho mira nosotros una tesis que va a leer mi compañera en un futuro próximo sobre como un subtipo de bacteroidetes puede alterar bueno y puede ayudarnos en la enfermedad de la infratura intestinal pero de nuevo de nuevo no tenemos nada relacionado con la microbiota que nos cura la enfermedad los factores ambientales bueno lo que sabemos sabemos que en las áreas más industrializadas hay mayor riesgo de enfermedad inflatoria como puede influir la polución este estudio me parece interesantísimo que es un estudio que aunque son chinos los que lo publican está realizado en el Reino Unido donde se ve que en los sitios donde hay más parques jardines y agua hay menos enfermedad inflatoria intestinal probablemente también tendremos que hacer un tratamiento proambiental para la enfermedad inflamatoria intestinal pero yo creo que tenemos que hablar de nuevos tratamientos y de nuevos tratamientos no como digo están los fármacos que hablaré de los fármacos no se preocupen pero quiero llegar porque hay otros conceptos que tenemos que tener claro cuando hablamos de nuevas terapias primer concepto nuevos objetivos terapéuticos se ha hablado es decir la discapacidad que ha hablado por ejemplo ahora también el doctor Fabio Gil es decir la incontinencia el daño estructural tenemos que buscar nuevos objetivos con los tratamientos nuevos objetivos como puede ser la disisclina que se ha visto que los pacientes que lo consiguen pues van a tener mucho mejor mejor evolución vamos a tener cuando analicemos los tratamientos vamos a tener en cuenta otra cosa que se ha hablado ahora el empoderamiento de los pacientes el empoderamiento de los pacientes es importantísimo porque van a ayudarnos a tomar decisiones y para mí un reto un reto es el paciente añoso y el paciente añoso es muy importante porque se ha visto que el paciente añoso vamos a tener que darle fármacos mucho más seguros que los que tenemos con menos infecciones aquí tengo dos pacientes añosos y por eso me gusta mucho la definición porque un paciente añoso puede ser Yoda con 800 años o igual que tenía 60 en ese momento entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de paciente añoso pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que le damos porque probablemente tengamos que buscar fármacos específicos y seguros para estos tratamientos también bueno muy muy importante el gran avance lo que ha hablado antes la doctora la doctora Pilar Nos en el gran avance en el tratamiento es saber tratar y poder tratar bien este es el tratamiento que tenemos en la actualidad tenemos muchos fármacos todos conocidos y hasta ahora nuestro fármaco estrella eran los antitnf ¿no? habían cambiado el estilo natural disminuido ingresos disminuido cirugías bueno habían hecho verdaderos milagros cerrar fístulas curar la mucosa como ninguno con efectos adversos infecciones pérdida de respuesta pero son los fármacos totalmente distintos y la llegada de nuevos tratamientos nos ha abierto a New Hope una nueva esperanza para nuestros pacientes y para nosotros los nuevos mecanismos de acción el primero que nos llegó por lo menos allí en Europa fue Bedolizumab ¿no? bueno pues un medicamento específico para la enfermedad inflatoria intestinal que no lo usaban ni los reumas ni los dermas es decir un medicamento con una acción específica que demostró ser eficaz bueno pues tanto en Crohn como en colitis posteriormente nos llegó la intenderleuquina 1223 Ustequinomab también otro fármaco muy eficaz en los estudios pivotales tanto en Crohn como en colitis seguro que se puede utilizar en monoterapia es decir un gran avance y se ha hablado bastante en este congreso de Tofacitinib el primer esmal molécula oral oral algo realmente nuevo y para mí un grandísimo avance es decir algo hemos avanzado seguimos avanzando otro avance es que tenemos ya estudios head to head que hasta ahora no teníamos ¿no? hasta ahora no teníamos no voy a hablar ni del Varsity ni del Sibio pero tenemos muchos estudios head to head que no tienen que compararse con placebo yo creo que es un avance un avance y yo una pregunta que me hago o que me hace mucha gente es ¿se acabará la medicación intravenosa? pues si vemos un poco todos los tratamientos cómo han ido cambiando cómo han ido cambiando infliximabra intravenosa adalumab subcutáneo bedolizumab e infliximab van a pasar a subcutáneos los nuevos por ejemplo tofacitinib oral las nuevas moléculas orales pues podíamos decir que sí pero yo creo que no creo que todavía el tratamiento intravenoso tiene su papel porque creo que para inducción es muy importante tener el control de los pacientes de hecho muchos de los fármacos que vienen tendrán bueno pues papel como como papel intravenoso sin embargo creo que otro avance son el paso a subcutáneo por ejemplo tenemos muy buenos datos con infliximab subcutáneo que nos han presentado en varios congresos y publicados donde no solo se ve la eficacia sino se ve cómo bueno pues puede incluso recuperar los niveles del fármaco la forma subcutánea cuando se crea que la forma la forma intravenosa tenía niveles más altos pues con la subcutánea no aquí están un poco cuestión de fe si nos fiamos de los coreanos o no es decir a ver de este no evidentemente de este no pero bueno pero no fueron estos los que hicieron el fármaco fueron los del sur no se preocupe del que hace el Samsung y del que hace el Kia yo me fiaría o sea que bien son un país muy desarrollado otro cambio vedolizumab subcutáneo creo que también es un avance tenemos la publicación que bueno el estudio pivotal donde nos dice que se puede cambiar los estudios visibles pero también muy muy importante muy importante que en estudios en vida real con muchos pacientes se ve que los pacientes mantienen la remisión con el cambio de intravenosa subcutánea todo esto es un un gran avance y antes de entrar en las futuras terapias me gustaría hablar de otras cosas que no son fármacos y que no son fármacos pues al oficial bueno pues las famosas células madre y bueno pues que las es un producto español un producto que se ha hecho un ensayo clínico liderado por el doctor Panés publicado en Gastroenterology donde de una manera complementaria aquellos pacientes que tienen unas fístulas perianales ya tratadas con un antitenefe bueno pues la inyección de este producto de este producto se ve claramente como mejora con respecto a los que no lo inyectan es decir estamos hablando de pacientes graves y pacientes que necesitan ayuda para mí esto también es un avance y aparte una de las cosas más interesantes del aloficel es el nombre comercial que es darbarostrocel es decir que es casi te acuerdas por darbeider y antes hablaba de la microbiota ¿qué sabemos del trasplante fecal? trasplante fecal porque hay mucha gente que piensa que la inflamatoria se va a currar con trasplante fecal yo no quiero quitaros la esperanza pero pienso que no pues por ejemplo y ahora voy a hablar solo de estudios de la eco porque como hay tantas novedades podría hablar bueno pues esto es un ensayo clínico que se ha presentado en la eco donde bueno lo más interesante es saber lo que es un superdonante porque yo creo que habrá que hacer una serie de marvel para ver lo que es un superdonante porque es algo muy muy difícil muy muy difícil de definir y aquí están todos los ensayos clínicos que ha habido de trasplante fecal que por algunas razones o por otras nunca han sido positivos es decir y nunca sabemos que en qué subtipo de pacientes podemos darle y volvemos al mismo ¿por qué? porque conocemos una minoría de la microbiota ¿no? es decir bueno pues hay gente muy creyente muy creyente hay gente que creyó en esta película en el despertar de la fuerza bueno vale es una película a mí no me gustó o sea que hay gente que también confía en el despertar de la mierda ¿no? pero yo de la microbiota pero yo sinceramente no confío en absoluto y vamos a ver los tratamientos nuevos que para eso me trajisteis a Colombia bien vamos aquí están todos los tratamientos nuevos que va a haber ¿no? tenemos multitud de mecanismos de acción y multitud de tratamientos nuevos entonces yo os voy a hablar de lo que está ya en el borde del área para entrar o que ya ha entrado en algunas zonas y es muy 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 interesante que que conozcamos datos y os voy a dar mis impresiones personales de cada de cada de cada uno de ellos bueno tenemos ozanimot un fármaco oral es un mecanismo de acción distinto nunca usado se utilizaba en las closis múltiples es un modulador S1P que secuestra linfocitos y previene la migración hacia la inflamación bueno pues hay datos pivotales tanto en pacientes naif como en pacientes bueno pues en pacientes ya tratados con antitenefe donde a corto y a medio plazo pues se ha demostrado de eficacia probablemente el gran problema de ozanimot es el riesgo de efectos adversos que tiene efectos adversos sobre todo cardiovasculares entonces todavía tendremos que saber donde lo vamos a situar en nuestra práctica clínica para mí un gran avance son los new que son de blog no los new jack son de blog como les llamo yo la llegada de los nuevos jack cuando hace unos años me hablaban de jack yo pensaba en el bicho este del tíbet o en jack seguro que sabe Fabián como se apellidaba este chico Jack Evans me parece que era el actor de Anakin Skywalker que bueno tuvo menos futuro que el jack de arriba pero como actor pero bueno jacks entonces el primer jack que tuvimos fue tofacitinib un pan jack sin embargo filgotinib y upazacitinib ya van a ser jack mucho más selectivos y todavía están llegando más y cada uno de ellos tiene unas características que me parecen interesantísimas filgotinib bueno evidentemente si hablo aquí solo voy a hablar de fármacos que han demostrado eficacia en ensayos clínicos pues sí filgotinib en colitis ulcerosa ha demostrado ser más eficaz que placebo y que es muy interesante de filgotinib que no tiene dosis de inducción es una de las características de este fármaco que son 200 miligramos para todo es decir no tienen una dosis específica de inducción como otros fármacos sin embargo para mí creo que ubazacitinib va a ser un fármaco realmente muy 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 interesante porque tiene unas tasas de remisión por ejemplo es el primer fármaco que resuelve la SEMS estarás Viviana contenta porque para los reumatólogos también este fármaco va a ser muy 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 interesante ¿no? ¿cómo? ¿cómo? es el primer fármaco que tiene unas tasas de remisión mucho más altas que lo que teníamos hasta ahora de hecho en este metanálisis se ve como en remisión clínica pues parece el primero de la clase evidentemente todo esto tendremos que verlo en la práctica clínica pero creo que es una noticia esperanzadora como los ya que en crón tofacitinib no fue eficaz en crón y filgotinib se ha presentado en la eco como en el crón perianal bueno pues son muy poquitos pacientes pero también tiene bueno pues datos muy interesantes de respuesta ¿no? de respuesta y de cierre de las fístulas pero los ya que son maravillosos pero está la amenaza fantasma ¿no? la amenaza fantasma de los ya que lo que se ha hablado tanto el TEP el herpes entonces tenemos que buscar fármacos seguros y yo creo que unos fármacos muy seguros van a ser las antinterleuquinas 23 ¿no? bueno pues distintas a la 12-23 y van a llegar pronto para sobre todo antes en crón que en colitis la nave espacial me persigue y tenemos por un lado guselcumab que es un fármaco que se han visto se ha presentado en la ECO como tiene tasas de remisión bueno pues con algunas dosis superiores a ustekinomab es decir un fármaco eficaz en crón también risanquizumab con datos muy interesantes de curación mucosa evidentemente repito solo hablo de estudios que han demostrado claramente eficacia y también tenemos miriquizumab que es otra antinterleuquina 23 que en un estudio randomizado fase 2 publicado este año gastroenterology se ve como en semana 12 y semana 52 tiene tasas mucho más altas de remisión que placebo es decir es un fármaco en el que hay mucha esperanza como será el futuro de gusel risan miri pues es difícil yo confío en ellos yo confío en que no les pase como a miri vanili que eran que eran falsos todos pero no 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 yo confío mucho en que en que tengan y como siempre me lo preguntan voy a hablar de la terapia dual una diapositiva la terapia dual el futuro sí pero no es decir creo que no debemos hablar tanto de la terapia dual yo creo que voy a estar para algunos pacientes pero no va tampoco va a ser la curación de la enfermedad inflamatoria intestinal nos va a ayudar y va a ser específico para algunos pacientes de hecho tenemos el primer ensayo clínico de terapia dual que es el que compara golimumab en monoterapia golimumab en monoterapia y la combinación de ambos donde se ven que las tasas de respuesta clínica de remisión clínica de respuesta endoscópica con los dos fármacos es muy 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 buena y bueno yo creo que ya vamos acabando ya vamos acabando y le vamos a preguntar al que más sabe ¿no? a Yoda cómo es el futuro del tratamiento y Yoda no se moja dice que no podemos saber cuál es el futuro entonces yo sobre todo lo voy a hacer una cosa porque voy a poner una diapositiva donde piensa Manu Barreiro cómo se va a tratar en el año 2026 y sobre todo es porque me invitéis en el año 2026 y os reáis de mí decir que me equivoqué totalmente con lo que voy a decir por un lado vemos y aquí con los estudios de la doctora y también lo ha comentado antes María Teresa la medicina de precisión fundamental los grandes descubrimientos no es el fármaco que va a curar el crónico y la colitis ulcerosa es saber qué fármaco tenemos que darle a cada paciente eso va a ser la clave y aquí bueno pues desde el GTQ estamos muy contentos porque estamos teniendo el estudio Early el estudio TECU de monitorización que lidera Pilar muchos estudios que nos van a ayudar a la medicina de precisión y como digo yo he hecho estas dos diapositivas sobre cómo pienso que se tratará en el 2026 el crón pues yo en crón creo que la limumab va a seguir siendo un fármaco que se va a utilizar muchísimo creo que este quinumab que desgraciadamente no lo tenéis aquí en Colombia pero debéis luchar por tenerlo porque es un fármaco muy bueno muy bueno creo que también va a estar muy muy bien posicionado infliximab se seguirá usando se seguirá usando y bedolizumab en pacientes sobre todo con crón de colm creo que la llegada de los YAC sobre todo Filbo y UPA pueden tener un rol en crón y pienso que las otras con interleuquinas risanquizumab ruselcumab y miriquizumab también se van a emplear en 2026 en nuestros pacientes yo no puedo hablar de las líneas porque las líneas las marcan el dinero si hay un jet to jet pero bueno yo creo que en crón podemos tener todo esto que yo creo que ya es mucho más de lo que tenemos ahora mismo y en colitis en colitis y que vamos a tener aquí vamos de todo de todo en colitis infliximab a mí es como el primer amor no se olvida entonces yo creo que bueno creo que en colitis siempre va a estar ahí para los pacientes graves como están todas las guías creo que aquí vedolizumab va a tener un papel muy relevante porque es un fármaco muy relevante ustekinumab también va a llegar y también upadacitinib como hemos dicho creo que va a ser un fármaco que va con unas tasas hasta ahora muy muy importantes probablemente de alimumab menos de incolitis golimumab mucho menos ozanimod no lo tengo claro todavía dónde la llegada de filgotinib y los novojac mucho más atrás porque van el desarrollo un poco más atrás risanquizumab buselkumab virinquizumab etrolizumab por ejemplo lo he trachado porque los ensayos han sido negativos y creo que aquí todavía se está ensayando mucho y puede haber sitio para otros por lo tanto creo que todo esto es bueno creo que es bueno yo como soy una persona positiva esta es mi visión viendo un futuro mejor creo que tenemos un futuro mucho mejor yo creo que un futuro lleno lleno de lleno de esperanza los que me conocen saben que es mi última slide y siempre los llevo aquí a Santiago de Compostela mi ciudad los transformo y nada más yo simplemente quería agradecer bueno pues a todos haber estado aquí es mi tercera vez en Cartagena espero acabar el ciclo olímpico con otra victoria en la carrera y nada más para mí es un honor y gracias de nuevo y dispuesto a las preguntas que quieran doctor Barreiro el honor es para nosotros mil gracias por tan importante conferencia da usted una terminación a este segmento a un nivel altísimo y importantemente estamos cinco minutos tarde doctor Juliao preguntas que opina pasamos al siguiente segmento gracias doctor Barreiro excelente excelente excelentes conferencias excelente aprendizaje vamos a a continuar con el programa establecido y en primer lugar pues invitamos bueno presen el programa un segundo vamos a proceder con la entrega de certificados los premios de investigación en su orden posteriormente ganador del concurso formando líderes y al final vamos a entregar los certificados de CAMEC de todos aquellos miembros que han enviado documentos y se han logrado pues certificar recuerden que lo del CAMEC es el centro el consejo de certificación y acreditación es algo voluntario no sé si a largo plazo el gobierno pues con este cambio de gobierno no sabemos pero si el gobierno lo vaya a hacer voluntario entonces nosotros como asociación estamos invitando a todos los asociados a que se vinculen a este proyecto se se certifiquen la certificación es para cinco años y y bueno es lo que lo que estamos luchando y por eso han recibido constantes correos invitándolos a que se certifiquen con el CAMEC y aquí tenemos algunos que ya se certificaron y ahorita vamos a entregar el certificado y el que no esté lo reclama más tarde con Marta o con Lady nuestra secretaria bueno para empezar quiero invitar acá arriba a recuerden que lo 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 de los centros de excelencia es un convenio que tenemos con GTQ PANCO nosotros como asociación colombiana de gastro como tal no hacemos parte de los centros de excelencia es algo de PANCO con buroveritas que es el que certifica del que te visita del que te dice que si cumpliste o no cumpliste para esto entonces como es una alianza con PANCO y con GTQ quiero invitar al doctor Guillermo Beitía por favor y al doctor Manuel Barreiro por favor como secretario actual de PANCO próximo presidente el doctor Guillermo Beitía y el doctor Manuel Barreiro como presidente de GTQ quienes nos van a ayudar a entregar estos certificados de excelencia sigan por favor aquí me pusieron el primero entonces hago un llamado al doctor John Carvajal el jefe de la unidad de gastroenterología del hospital Pablo Tobón Uribe que fue el primer centro que se certificó en Colombia para que reciba el certificado del hospital ah sí no bueno ay 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 que se está bien felicitaciones adiós ponte que este centro también adiós bueno estamos esperando que el doctor Zabak se va a conectar él está creo que en un congreso por fuera del país vamos a saltarnos inicialmente Sanitas y vamos a seguir con él invitamos a los representantes a la doctora Viviana Parra para entrega de él certificación de centro de excelencia certificado por Buro Veritas de la Bufundas para la Fundación Cardiovascular Hospital Internacional de Colombia estamos peleando ah bueno venimos con la mitad super felicitaciones muchas gracias que bueno un logro de todos gracias felicitaciones super doctora Jani doctora Jani ok ok enseguida vamos a invitar a los representantes de la clínica universitaria Colombia de la de la agrupación Keralty para que se hagan presente acá por favor y aquí no pueden pelear porque hay dos así que y los representantes de la clínica Reina Sofía de la misma Fundación Keralty Sanitas doctora Jani se conectó si y lo pueden lo pueden colocar en pantalla sí para la para el doctor Carlos el de el otro y para la doctora Jani y el doctor Aponte y la doctora Sofía la doctora Jani no ok o lo contrario y Colombia es esta sí eso es sí super listo colóquese a cámara la foto por favor la foto doctor Gil todo el doctor el doctor Saba está conectado el doctor Saba nos escucha nos quieren hablar algo decirnos algo bueno muchas gracias creo que esto fue un esfuerzo muy grande hecho por todo el grupo que ustedes ven allí tanto la técnica Reina Sofía como la técnica en la Secretaria de Colombia hicimos un esfuerzo muy grande todo el grupo participó un grupo muy grande pero además fue liderado por el grupo que ustedes están viendo al frente y pues yo considero este es un orgullo que la verdad se haya logrado esta predicación como un grupo de interés en el programa muchas gracias doctor Saba que esté muy bien muchas gracias buen regreso ok bueno felicitaciones bueno y nos queda otro ya tenemos cuatro centros en Colombia desafortunadamente un centro no alcanzó la calificación no no es fácil no es fácil pasar y un centro de los que se postularon no alcanzó la calificación y el cuarto centro invitamos a representante no sé si quién está por acá creo que la Ana María del hospital universitario San Ignacio de la ciudad de Bogotá ah Rómulo hola no te había visto excelente yo como me formé en San Ignacio me van a poner en la foto también ok doctor Rodríguez no se subió doctor Rodríguez doctor Rodríguez deje de pelear no se subió no se subió a la foto doctor Rodríguez a la foto bueno invitamos a propósito al doctor Rodríguez que nos va a dar vamos a los ganadores de los mejores póster y el trabajo y el concurso de investigación en presentación oral Jacome Valderrama vieron que el jueves el jueves se presentaron los los cinco mejores trabajos nosotros en la junta directiva no tenemos conocimiento absolutamente de nada diseñamos perdón encargamos a la universidad CES que tres epidemiólogos se encargaron de evaluar todos los póster y se encargaron de evaluar todos los trabajos de investigación en total fueron 16 trabajos de investigación para concursos Jacome Valderrama de esos se eligieron los primeros cinco ellos nos enviaron las calificaciones de los primeros cinco se invitaron a presentación oral que moderó el doctor Rodríguez el doctor Olivero el doctor Rodríguez no es jurado el doctor Olivero tampoco es jurado ellos simplemente moderaron hubo un representante de los jurados de la universidad CES que vino y estuvo en la presentación oral y pues al final él nos dio pues a mí no me lo dio se lo dio a Marta a nuestra secretaria y Martica hace cinco minutos diez minutos le entregó al doctor Rodríguez la calificación de los mejores trabajos orales y mejor póster doctor Rodríguez como moderador le invito a que entregue los premios por favor gracias Fabián y gracias por la por la invitación a moderar esa sesión la investigación es el yo creo que una de las fortalezas pero también debe ser uno de los objetivos de las asociaciones científicas ojalá en un tiempo no muy largo la gran mayoría de las presentaciones que se hagan en un congreso nacional de gastroenterología sea la generación del conocimiento que estamos produciendo los asociados por eso lo que quiero es antes de mencionar los ganadores dar una felicitación a todos los que participaron a todos los que compartieron sus resultados con con los con todos los miembros de la asociación ese es uno de los objetivos de lo que debemos estar trabajando generando conocimiento y compartiendo ese conocimiento con todos con todos los asociados entonces una antes de mencionar los ganadores un aplauso para todos los investigadores y entonces ya entrando en tema el primer listado que tengo son los premios al mejor póster el tercer lugar lo ganó la doctora Viviana Parra con su trabajo experiencia colombiana con el uso de tofacitimib en el paciente hospitalizado con colitis ulcerativa aguda moderada a severa una serie de casos aplauso el segundo lugar para el doctor Nelson Enrique Rojas con el trabajo caracterización de los pacientes con enfermedad gastrointestinal por citomegalovirus en la fundación Valle de Lili entre enero del 2017 y diciembre del 2021 y el ganador de los trabajos de Posterzone es el doctor Martín Gómez con su trabajo una faja abdominal disminuye la necesidad de compresión extrínseca en colonoscopia Martín Martín estaba hace dos minutos lo vi por acá hace como cinco minutos se fue bueno igual tampoco le llamamos a diploma no 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 hay diploma abrazo abrazo y el premio nacional de gastroenterología es para pues el seudónimo ya lo sabemos por la presentación el seudónimo del grupo era microbioma la doctora Viviana Parra ese se toca con foto bueno bueno nuevamente muchas gracias y felicitaciones a todos mi gracias doctor Rodríguez por ayudarnos en esta moderación bueno a continuación vamos a dar la premiación al concurso de formando líderes en enfermedad inflamatoria intestinales queremos recordar a todos que esto es una actividad que la asociación colombiana de gastroenterología continuó consideramos que es una de las actividades que ha aumentado el nivel académico de la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país y ha promovido a que todos nuestros residentes tengan un muy buen conocimiento sobre la enfermedad adicionalmente todos los que participamos en cada una de las sesiones aprendemos muchísimo de cada uno de los casos que se discuten este año continuamos con la con la presentación virtual porque de esta manera hemos visto que participan todas las escuelas más público a nivel nacional incluso internacional y tuvimos la participación de todas las escuelas de gastroenterología de adultos gastroenterología pediátrica coloproctología y esto nos llena de muchísima felicidad entonces teniendo en cuenta el resultado del jurado calificador quienes calificaron tanto los casos por escrito como las presentaciones orales hicieron todo su promedio y el primer puesto para el mejor caso y el ganador de formando líderes en enfermedad inflamatoria intestinal 2022 fue para la doctora Adriana Prada Rey Fellow de gastroenterología pediátrica de la Universidad del Bosque lo recibe lo recibe el doctor Melquisedet Vargas pediatra gastroenterólogo profesor de la doctora Adriana Prada Rey recuerden que formando líderes tuvo tres jurados el doctor Rodrigo Castaño el doctor Gabriel Mosquera y el presidente de la Asociación Colombiana de Coloprotología el doctor Juan Carlos Reyes ¿listo? bueno ya que llegó el doctor Martín Gómez ganador al mejor póster ahora sí démosle un aplauso al doctor Martín un aplauso bueno a continuación vamos a entregar los diplomas gracias a todos los miembros a todos los miembros que han sido muy juiciosos en todo este proceso de certificación y recertificación recuerden que todos estos eventos que hacemos por parte de la Asociación Colombiana de Gastroenterología dan puntos CAMEC CAMEC es el centro colombiano de certificación y recertificación médica a través de todas nuestras actividades académicas avaladas por la Asociación Colombiana de Gastroenterología pueden tener su diploma de certificación los invitamos a todos los que no lo han realizado a que se comuniquen con nosotros con la Asociación Colombiana de Gastro tenemos un personal administrativo que está para ayudarles a todos para poder realizar todo este proceso de manera más fácil damos las gracias también al doctor Oscar Angarita quien ha sido el líder de todo este proyecto y nos ha guiado con todo este proceso con el CAMEC para poder hacerlo más fácil para todos nuestros asociados invitamos entonces a recibir el diploma de certificación al doctor Alejandro Concha Mejía doctora Gladys Eugenia Pulgar doctor Eduardo Cuello doctora Adriana Margarita María Rey Laura Marcela Moya muy juiciosa una mención especial por quedarse hasta el final doctor Fernando García del Risco doctor Fabián Julián felicitaciones doctora Jenny Molano doctora Jenny Molano doctora Marta Cecilia Rosas doctor Ignacio Villanueva doctor Henry Alberto Rollero doctor Pedro Nela Ponte Oscar Ricardo Angarita a propósito el doctor es el líder de CAMEC doctor Diego Mauricio Ponte doctor Diego Mauricio Ponte doctora María Teresa Galeano este es el oficial doctora doctor Fabio Gil doctor Fabio Gil y finalmente el doctor Fabián Eduardo Puentes gracias gracias una pequeña aclaración para certificarse en el CAMEC necesita tener uno mínimo cinco años de graduado entonces antes de cinco años no puede uno solicitar certificación de CAMEC porque hemos recibido solicitud de gastroenterología recién graduados y no se puede tienen que tener mínimo cinco años de estar ejerciendo la profesión bueno con esto finalizamos nuestro primer congreso nacional de gastroenterología muchísimas gracias a todos por la asistencia tuvimos 585 asistentes especialistas y 150 enfermeras fue un éxito total voy doctora doctora Hany nos faltó lo más importante de la noche antes de finalizar entonces damos las gracias a los 585 asistentes y a las 150 enfermeras que se que se inscribieron a nuestro curso y finalmente no queremos dejar pasar este esfuerzo tan grande es un libro muy especial que son las 25 preguntas clave en enfermedad inflamatoria intestinal es un libro liderado por la doctora Alvis Hany y por el doctor Fabián Juliao el cual va a ser un libro de bolsillo de fácil acceso para todos los que vemos estos pacientes de consulta donde están las preguntas más difíciles claves con sus respuestas rápidas y pues le doy la palabra a la doctora Hany que fue quien hizo la iniciativa bueno no gracias al doctor Juliao que permitió que elaboráramos este libro este libro es una tradición ha venido haciéndose en otros países es un libro de 25 preguntas rápidas sencillas para que todos podamos resolver nuestras inquietudes en él participaron 34 gastroenterólogos coloproctólogos y cirujanos en la elaboración de cada una de las preguntas en público yo quiero pedir disculpas aquí públicas al doctor William Otero la verdad que digamos que estaba acá pero no sé fue muy rápido todo pero esperemos que el próximo de terapia biológica nos pueda ayudar en el libro William sabes que te queremos mucho y de verdad fue puro descuido pues de verdad que no fue nada a propósito y de todas maneras ahora que lo reciben aceptamos todas las críticas todo constructivo para poder elaborar el otro libro de 25 preguntas sobre terapia biológica mucho mejor que este esta es nuestra primera experiencia con respecto a esto pero creo que ha sido un éxito y quiero agradecer a Biotoscana que ha sido nuestra ayuda invaluable en esto de verdad que si no hubiera sido por Biotoscana no hubiéramos podido sacar adelante este proyecto muchísimas gracias a Biotoscana bueno ahora si damos finalizado nuestro congreso dígame doctora yo quiero en nombre de todos los asistentes agradecer a la junta directiva de la asociación colombiana de gastroenterología su presidente el doctor Juliao y la doctora Parra su secretaria por el excelente evento que realizaron buscando la esencia de la gastroenterología el primer congreso colombiano de gastroenterología mil y mil gracias por ese esfuerzo yo creo que se merecen un aplauso y mucho más muchas gracias doctora y muchas gracias a todos bueno finalmente entonces terminamos todos muy felices y contentos de todo lo aprendido gracias a todos los conferencistas internacionales por tomarse el tiempo de tantas horas y llegar aquí a nuestro país y enseñarnos tanto y gracias a todos ustedes también por estar aquí tan juiciosos estos tres días les recordamos a los asociados que están al día con la asociación colombiana de gastroenterología que hoy tenemos una fiesta una celebración para cerrar este evento a las siete y media de la noche aquí en el centro de convenciones gracias Gracias. 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 Gracias.